Como argumento general, señor magistrado, debemos traer a colación el fundamento número 115 del acuerdo plenario, perdón, de la sentencia del Tribunal Constitucional que es recaer en el expediente 03248-2019-PHCTC. ¿Qué es lo que establece el Tribunal Constitucional o cuál es el parámetro que señala el Tribunal Constitucional respecto al peligro procesal? Nos señala que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso. En ese sentido, señor magistrado, de la argumentación del Ministerio Público en forma general, se puede advertir en este caso que ha inobservado el artículo 122, inciso 5, concordante con el 139, inciso 5. Esto es el deber, obligación constitucional ilegal de motivar el requerimiento. ¿Por qué decimos esto, señor magistrado? Porque el artículo 122, inciso 5 del Código Procesal Penal, establece que los requerimientos deberán ser debidamente motivados y escoltados con los elementos de convicción que acrediten en este caso postulado. En ese sentido, lo que advierte la defensa técnica es que no existe una hipótesis concreta de peligro de fuga, así como tampoco una hipótesis concreta de peligro de octaculización. Y menos, señor magistrado, elementos de convicción que así lo demuestren conforme vamos a pasar a acreditar en este momento. Respecto al peligro de fuga, señor magistrado, el Ministerio Público, siguiendo el orden de exposición, ha señalado que el señor William Guillermo Aparicio Cucinga representaría un peligro de fuga para el proceso, toda vez en este caso que no contaría con un arraigo familiar de calidad ni con un arraigo laboral. Debemos recordar nosotros que a folios 512 del requerimiento, el Ministerio Público, en el primer párrafo, señala que mi patrocinado, o reconoce que mi patrocinado sí contaría con arraigo domiciliario. Respecto al arraigo familiar, señor magistrado, el Ministerio Público señala que él sí contaría con hijos, en este caso con una madre. Sin embargo, esto no representaría eso, no representaría en este caso un arraigo de calidad. Sin embargo, sobre el particular, señor magistrado, debemos recordar nosotros que en el escrito que hemos presentado ante su judicatura, número 2746-2023, hemos adjuntado la partida de nacimiento del menor Augusto Joaquín Aparicio Oma, la copia de su DNI, el acta de nacimiento de Ángel Benjamín Aparicio Barrientos, y la copia de su DNI, así como el DNI de la señora madre de mi patrocinado, la señora Juana Beatriz Pusinga Aipe de Falcón. ¿Por qué hemos adjuntado estas documentales, señor magistrado? Justamente para acreditar, en este caso, el arraigo familiar de mi patrocinado. Conforme se ha dado cuenta, oportunamente, o en todo caso corresponde a la colación, el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes. ¿Por qué trae a la colación, en este caso, este precepto normativo, señor magistrado? Porque en el artículo 74 se establecen los deberes y obligaciones de los padres frente a los hijos. Y dos de ellos, que son importantes resaltar, son, señor magistrado, el deber de velar por el desarrollo integral y proveer su sostenimiento y educación. Y, en este caso, señor magistrado, solventar los gastos que generen, en este caso, la alimentación de los mismos. Entonces, mi patrocinado, sí, señor magistrado, asiste a sus menores hijos. ¿Y cómo podemos acreditar esto? Más allá, en este caso, de adjuntar un voucher, es que mi patrocina, la edad cronológica de los menores, señor magistrado. Conforme se puede advertir en las partidas de nacimiento, estos menores habrían nacido en el 2011 y en el 2022. Entonces, la edad cronológica de estos menores les impide, señor magistrado, solventar sus propios gastos. Ahora, sumado a estos elementos de convicción, o en todas estas documentales que hemos presentado, la defensa técnica, también debemos traer a colación, señor magistrado, la declaración jurada de convivencia que hemos adjuntado. Donde la señora Karen Rosa Barrientos Cactia, en este caso, señala que convive con mi patrocinado y producto de esta relación de convivencia han procreado a su menor hijo. Entonces, señor magistrado, esta señora reconoce aquí que efectivamente existe una relación de convivencia. Ahora, lo que el Ministerio Público le postuló el día de ayer fue que en uno de los documentales, en una de las tomas fotográficas que habríamos apuntado a la defensa técnica, salía que la señora habría declarado que era madre soltera. Aparte de esto, que en el DNI de mi patrocinado figura el estado civil soltero. En relación a eso, señor magistrado, lo que la defensa técnica le debe indicar es que es de conocimiento general para todos los que estamos dentro del mundo jurídico, que según la ley de Renique, señor magistrado, los estados civiles, en este caso, los estados civiles que se reconocen son casado, viudo, soltero y divorciado. ¿Cómo se le podría imponer a mi patrocinado, en este caso, la carga de acreditar uno de estos estados civiles, en este caso, cuando existe una convivencia? Nosotros postulamos, señor magistrado, con esta declaración jurada que existe una unión de hechos. Esta unión de hechos ha sido reconocida por la propia Constitución Política del Estado, en el artículo 5, donde nos señala, en este caso, en forma textual, que se reconoce la unión de hombre y mujer libre de impedimento matrimonial. Con lo cual, el requisito con el cual cumple mi patrocinado. Que si esta no se haya formalizado, señor magistrado, eso no es óbvio para desconocer, en este caso, la relación de convivencia o el arraigo familiar que presentaría mi patrocinado. Aparte de esto, señor magistrado, también hemos adjuntado tomas fotográficas, en número de 11, donde se puede apreciar, en este caso, a los menores hijos de mi patrocinado, a su señora madre, y a su conviviente, realizando, en este caso, actividades propias de convivencia que coadyuvan con la formación biopsicosocial de los menores. Respecto al arraigo laboral, señor magistrado, el Ministerio Público, en este caso, en el requerimiento escrito, ha señalado que mi patrocinado no cuenta con un empleo o una profesión determinada. Y en su argumentación oral, el día de ayer, señaló que mi patrocinado habría declarado, o se habría consignado en su declaración, rendí en CD policial, que él realizaría la actividad de taxista. Y algo que resaltar, señor magistrado, lo que cuestionó la señorita representante del Ministerio Público el día de ayer es que mi patrocinado no contaría con la autorización expedida por la ATU para poder realizar esta actividad. Sobre el particular, señor magistrado, lo que la defensa técnica debe señalar es lo siguiente. Efectivamente, tenemos en este caso, señor magistrado, el la resolución de presidencia ejecutiva número cero veintinueve guión dos mil veintidós slash ATU guión PE y aprueba el reglamento de que regula la prestación del servicio público de transporte especial en la modalidad de taxi en Lima y Callao. Para esto, señor magistrado, nosotros hemos tenido a bien presentar ante su judicatura la credencial de la ATU. En este caso, con número, señor magistrado, COD cuarenta cero siete cincuenta y cuatro veinticuatro, que tiene como fecha de emisión el ocho de abril del dos mil veintidós y como fecha de vencimiento cero ocho de abril del dos mil veinticinco. Esto es, señor magistrado, mi patrocinado sí se encontraría acreditado y cumpliría con los requisitos formal para prestar el servicio de taxi. Además de esto, señor magistrado, hemos apuntado también la licencia de conducir electrónica, impresa y la búsqueda, en este caso, en el sistema, a través de la cual se da cuenta que mi patrocinado contaría con una licencia de conducir vehículo automotor categoría clase A, categoría dos A, que ha sido emitida, señor magistrado, el veintisiete de junio del dos mil cinco y tendría como fecha de caducidad o expidación o revalidación el once de marzo del dos mil veinticinco. Esto es, contaría con una licencia vigente para poder realizar la actividad de taxi. Adicionalmente a esto, señor magistrado, hemos apuntado una constancia de educación vial expedida por la Escuela Integral de Conductores Arce y Sulca SAC, a través de la cual reitero, sí, en este caso, estamos acreditando, más allá de toda duda razonable, que mi patrocinado sí contaría con arraigo laboral de calidad en relación a prestar el servicio de taxi. Adicionalmente a esto, señor magistrado, también hemos presentado oportunamente entre su judicatura la búsqueda de fuente abierta, que esto es la página, el web del Ministerio de Transportes, a través de lo cual se da cuenta, señor magistrado, que mi patrocinado ha venido revalidando en forma secuencial su licencia de conducir. Así tenemos, señor magistrado, que mi patrocinado, en este caso, habría obtenido su validación, su revalidación en fecha nueve de julio del dos mil once, y había, con fecha de revalidación, el nueve de julio del dos mil catorce. Posteriormente a esto, con fecha ocho de agosto del dos mil catorce, habría revalidado su licencia, y nuevamente se le señala que la nueva fecha de revalidación sería el ocho de agosto del dos mil diecisiete. Finalmente, el once de agosto del dos mil veintidós, revalida su licencia, señor magistrado, perdón, el once de marzo del dos mil veintidós, revalida su licencia, y la nueva fecha de revalidación, conforme lo he detallado anteriormente, sería el once de marzo del dos mil veinticinco. Esto es la actividad de mi patrocinado, ese taxista, señor magistrado, y lo estamos acreditando de forma indubitable. Señor magistrado, otro argumento que el Ministerio Público habría esbozado es que mi patrocinado sí contaría con un RUG, en este caso, sin embargo, en este RUG se encontraría la condición del estado de suspendido. Ante ello, señor magistrado, la defensa técnica lo que le debe señalar es lo siguiente. Corresponde traer a colación, señor magistrado, el decreto supremo cero cuarenta y uno guión dos mil seis guión EF. ¿Y por qué corresponde traer en este caso a colación esta normativa, señor magistrado? Porque es en este decreto supremo donde se hace una distinción entre los estados y la condición del RUG. Entonces, en los estados efectivamente aparece suspensión temporal. ¿Por qué suspensión temporal? Y ahí está la definición en el artículo veintiséis. Nos dice que la suspensión temporal es a requerimiento del contribuyente. Esto es, él declara que va a suspender su actividad comercial. Razón por la cual se considera suspensión temporal. Lo que corresponde a resaltar, señor magistrado, de la consulta RUG, que obra a folios quince mil cero noventa y seis a quince mil cero noventa y siete, es que mi patrocinado tiene la condición de habido. Esto es, señor magistrado, para efectos tributarios, que mi patrocinado sí es ubicable para la SUNAR. En consecuencia, reforzando con el argumento propio del Ministerio Público que mi patrocinado contaría, en este caso, con un arraigo domiciliario, también contaría, en este caso, con un arraigo laboral. Y, en todo caso, el argumento esbozado por parte del Ministerio Público respecto al tema del RUG debería ser desestimado. Señor magistrado, adicionalmente a esto, también tenemos nosotros que el Ministerio Público habría señalado dos partes, en este caso, policiales, para efectos de evidenciar un peligro de fuga. Esto es, el parte número cero noventa y ocho dos mil veintiuno, obrante a folios cuarenta y cuatro noventa y cuatro y cuarenta y cuatro noventa y ocho. Y el parte ciento uno, obrante a folios sesenta treinta y cuatro, sesenta treinta y siete. De estos partes policiales, señor magistrado, es muy importante resaltar algo. Lo que se ve en este caso es actividad cotidiana, realizada en este caso por una persona, no reconociendo que sea mi patrocinado William Guillermo Aparicio Cucinga. Pero esto no desvanece, señor magistrado, las documentales que hemos ofertado y que acreditan en este caso que mi patrocinado realizaría la actividad de taxista. Saliendo, señor magistrado, y habiendo acreditado en forma indubitable el tema de los arraigos laboral y familiar, señor magistrado, también corresponde contradecir lo que ha esbozado el Ministerio Público en su escrito, bueno, en su requerimiento escrito, no oralmente. Pero como usted ha señalado, esto también debe ser efecto de contradicción. Lo que el Ministerio Público señala es que mi patrocinado, en este caso, podría abandonar definitivamente el país porque cuenta con un pasaporte. Ante eso, señor magistrado, lo que la defensa técnica en este caso ha tenido a bien realizar es una búsqueda en fuente abierta también. Y esto es la página web de migraciones. ¿Por qué? Porque hemos realizado la búsqueda en fuente abierta, señor magistrado. Porque lo que desliza el Ministerio Público es que mi patrocinado contaría con un pasaporte que le permitiría abandonar, en este caso, el país. El número de pasaportes es el 3164488. Al realizar la búsqueda de este pasaporte, señor magistrado, en la página web de migraciones, y que se ha apuntado en este caso al escrito presentado el día de ayer, 8 de la mañana, figura, señor magistrado, el pasaporte, vencimiento del pasaporte, su pasaporte no se encuentra vigente. Esto es, señor magistrado, ese pasaporte no podría ser utilizado. Ahora, lo otro que cabe resaltar, señor magistrado, es que las salidas del país de mi patrocinado habrían sido realizadas, en este caso, en el 2020, perdón, en el 2000 a Bolivia, 2001 a Bolivia, 2002 a Ecuador, 2005 a Venezuela, y 2008 a Ecuador nuevamente. Esto es, señor magistrado, han transcurrido 15 años desde que mi patrocinado no habría salido del país. Entonces, ¿cómo podría sustentarse en forma, con una hipótesis concreta, que mi patrocinado podría abandonar el país? Consideramos nosotros que esto no, en este caso, esto no constituiría un peligro de fuga. Luego, señor magistrado, lo que también ha señalado el Ministerio Público es que mi patrocinado podría, o en todo caso, ha esbozado que la gravedad de la pena a imponerse y la magnitud de los daños causados, en este caso, permitirían evidenciar, por parte de mi patrocinado, una intención de sustraerse a la acción de la justicia. Ante ello, señor magistrado, lo que la defensa técnica le postula es, en este caso, recordar lo que se establece en el Fundamento Jurídico Número 41 del Acuerdo Plenario 1-2019-C-J-116. Esto es, señor magistrado, que el peligro de fuga se deberá evaluar desde un campo objetivo y no bajo parámetros de suposiciones o conjeturas. Esto es, señor magistrado, nuevamente, el Ministerio Público no ha postulado cuál sería el evento concreto que le permitiría postular, en este caso, la sustracción o aparente sustracción de mi patrocinado. Solamente se queda ahí, señor magistrado, en una conjetura o en una suposición o en este caso postulado, más no hacía crédito. Respecto al comportamiento de mi patrocinado en relación a otros procesos, señor magistrado, lo que el Ministerio Público le postula es que mi patrocinado contaría, en este caso, con antecedentes, esto es, policiales, judiciales y penales. Lo que corresponde aquí también resaltar es que el Ministerio Público, respecto al punto del antecedente o en todo caso de la requisitoria, obrante a folio 15-112, desistió de sustentarlo como parte de, en este caso, el peligro de fuga. Pero sí, en este caso, persiste con la sentencia recaída en el expediente 196-2018, cuaderno 1, por delito de horto grabado. Ante ello, señor magistrado, no corresponde, en este caso, debatir el tema del antecedente. Lo que corresponde o lo que la norma procesal penal nos exige, así como la jurisprudencia y la doctrina, es que se debata, en este caso, cuál fue el comportamiento del imputado, del investigado, en ese otro proceso y en este proceso. En ese proceso, señor magistrado, conforme se dará cuenta, mi patrocinado fue sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad. En este caso, efectiva. Esto quiere decir, señor magistrado, si la pena para el delito de horto grabado, como en el extremo mínimo, es de cuatro, quiere decir que mi patrocinado se habría sometido a la figura de la conclusión anticipada del juzgamiento. Esto es, su conducta procesal en el otro proceso fue de sometimiento a la acción de la justicia, por eso se acogió, en este caso, a este mecanismo de simplificación procesal, obteniendo un beneficio, en este caso, de reducción de condena. Entonces, la conducta procesal en ese proceso fue óptima y de sometimiento a la acción de la justicia. Ahora, en este proceso, señor magistrado, conforme podrá dar cuenta el Ministerio Público, mi patrocinado, abrió su declaración. Efectivamente, hizo uso de su derecho a guardar silencio. También, señor magistrado, cuando se le requirió a mi patrocinado brindarse las muestras de voz y las muestras de fotografías o muestras fotográficas para efectos de pericia acústico forense y pericia, en este caso, antropológica, mi patrocinado, en este caso, voluntariamente las ha brindado. Y así consta o así obra en la carpeta fiscal, señor magistrado. En ese sentido, corresponde indicar de que en el extremo del comportamiento, en este proceso y en el otro proceso, consideramos nosotros que ha sido de sometimiento a la acción de la justicia y óptimo, en este caso, para estimar. Ahora, señor magistrado, respecto al tema de la pertenencia a una organización criminal, lo que el Ministerio Público le postula es que la casación 626-2013, en este caso de Moquegua, indica que la pertenencia a una organización criminal importa, de por sí, la existencia de un peligro de fuga. Entonces, ese es el fundamento neurálgico para, en este caso, postular el tema del peligro de fuga. Ante ello, señor magistrado, nuevamente, corresponde traer a colación del Acuerdo Plenario 1-2019-CYJ-116, el fundamento jurídico número 43, que señala, los motivos justificatorios del riesgo de fuga no se pueden apreciar únicamente sobre la base de la gravedad de la pena, de ser así, la intensidad en el abstracto de la reacción penal conllevaría una inadmisible consecuencia progresal directa. Asimismo, señor magistrado, el Acuerdo Plenario 2-2018-SPN, en el Fundamento Jurídico número 19, ha señalado que dando proscrito un razonamiento probabilístico de peligro procesal basado exclusivamente en la gravedad de la pena y en la imputación de pertenencia a una organización criminal. Conforme hemos expuesto, señor magistrado, el Ministerio Público no habría podido acreditar que mi patrocinado representa un peligro de sustracción de la acción de la justicia en este proceso concreto. En consecuencia, muy respetuosamente consideramos que debería, en este caso, desestimar esos argumentos y en su lugar, señor magistrado, imponer una medida menos gravosa como la comparecencia con restricciones. Ahora, no queda ahí, señor magistrado, porque el Ministerio Público ha postulado en forma copulativa la concurrencia del peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Entonces, ante ello, señor magistrado, la defensa técnica, lo que trae a colación es el Fundamento Jurídico número 49 del Acuerdo Plenario 1-2019-CIJ-116, donde en este acuerdo plenario, señor magistrado, nos ha reseñado, o en todo caso, ha establecido como doctrina legal que el peligro de obstaculización debe analizarse, para el peligro de obstaculización o analizar el peligro de obstaculización de la actividad probatoria, debe analizarse la persona, el comportamiento, las relaciones, las condiciones de vida del imputado, todo en relación al caso concreto y el interés o posibilidad que tenga el imputado de obstaculizar la prueba. No es legítimo invocar las necesidades de la investigación de manera general y abstracta, dicha justificación debe fundamentarse en un peligro efectivo de que el procesado o investigado será impedido por la libertad del acusado. Entonces, señor magistrado, en este caso, el Ministerio Público señala que mi patrocinado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir y falsificar pruebas. Pero ¿qué es lo que sucede? Apolios número 517 del requerimiento escrito. Nos señala que existe un riesgo inminente. Esto es, señor magistrado, hay una argumentación genérica contraviniendo lo que es la doctrina legal antes esbozada y en todo caso no postulando una hipótesis concreta. ¿Cuál sería en este caso el evento o en todo caso el indicio que le permite arribar a esa conclusión? No hay, señor magistrado. Respecto al tema que mi patrocinado podría influir para que co-imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Señor magistrado, en ese sentido, lo que corresponde a la defensa técnica es señalar lo siguiente. En este caso hay 14 investigados, en este caso restando los que no están en este caso en condición de no identificados. Ante ello, señor magistrado, lo que corresponde decir es, conforme ha dado cuenta el Ministerio Público, dos de ellos han declarado voluntariamente y otros co-imputados se han, en este caso, acogido su derecho a guardar silencio. La pregunta es, ¿en alguna de esas dos actas de los co-imputados que han declarado, estos han informado que mi patrocinado, William Guillermo Aparicio Cucinga, los habría en este caso influido para poder declarar falsamente? No, señor magistrado. En esta causa, señor magistrado, también en sede fiscal han declarado testigos. Ninguno de ellos ha señalado que William Aparicio Cucinga o alias Willy, Gordo Willy o Cocotón, los habrían emedrentado en este caso para rendir falsamente su testimonio. Entonces, consideramos que nuevamente el Ministerio Público señala en forma genérica que esto implicaría en este caso o se podría deslizar la posibilidad de un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Y en todo caso, resaltar que nuevamente el Ministerio Público utiliza, existe la posibilidad. Una conjetura, señor magistrado. Luego, señor magistrado, dice que inducirá a otros a realizar tales comportamientos en relación al punto anterior, esto es, influir para que declaren falsamente o se comporten de manera real frente al proceso. Entonces, ¿cómo inicia o cómo arranca su argumentación, señor magistrado, del Ministerio Público en el requerimiento escrito? Apolio 517. Señala, existen altas probabilidades. Existen altas probabilidades. Nuevamente, señor magistrado, el campo de la conjetura, ¿por qué? Porque el argumento o de las cuatro líneas que utiliza para, en este caso, sustentar este aspecto respecto a William Guillermo Apareció Cucinga, señor magistrado, no hay un solo aspecto concreto u objetivo que permite efectivamente evidenciar que mi patrocinado podría obstruir la acción de la justicia. Perdón, la obtención de la actividad probatoria. Entonces, señor magistrado, lo que sí ha hecho el Ministerio Público es, en este caso, escribir, o en todo caso, invocar una serie de comunicaciones. ¿Cuáles son las comunicaciones que el Ministerio Público ha descrito en este caso en relación al peligro de obstaculización? Tenemos la comunicación número siete, número ochenta y ocho, número cinco, número trece, número quince, número once, y diecisiete, que corresponden a los meses de enero, marzo, mayo, y abril del dos mil veintiuno respectivamente. Entonces, señor magistrado, lo que el Ministerio Público señala es que con estas comunicaciones podría evidenciarse que William Aparicio Cozinga podría, en este caso, obstaculizar la actividad probatoria. Sin embargo, el día de ayer, señor magistrado, el Ministerio Público señaló lo siguiente, que con estas comunicaciones se daría cuenta que William podría, en este caso, obtener actividad probatoria. Pero, señor magistrado, las comunicaciones, conforme he dado cuenta, corresponden al dos mil veintiuno. Esto es hace dos años atrás. La investigación tiene como fecha de inicio el catorce de febrero del dos mil veinte. El Ministerio Público ha ejecutado una resolución de allanamiento de detención preliminar en cautación el catorce de abril del dos mil veintitrés. Señor magistrado, la pregunta es qué imposible, qué acción concreta habría realizado William Aparicio Cozinga para poder obstaculizar la actividad probatoria o actividad indagatoria de los efectivos policiales especializados y del Ministerio Público si se ha desarrollado con normalidad. Estas comunicaciones, señor magistrado, resultarían inocuas frente a una conducta de obstaculizar porque no, en este caso, no obstaculizaron la actividad del Ministerio Público y es por eso que justamente al momento de sustentar su requerimiento fue amparado por el Poder Judicial porque contaba con elementos de convicción a criterio en ese momento. Entonces, consideramos nosotros, señor magistrado, que estas comunicaciones no podrían validar en este caso una hipótesis de peligro de obstaculización máxime si el Ministerio Público habría postulado en forma genérica. Finalmente, señor magistrado, ante una pregunta que realizó su judicatura al Ministerio Público el día de ayer y le señaló por qué es necesaria la prisión preventiva. Ante esto, ¿qué respondió el Ministerio Público? Es necesario porque debe responder por los cargos porque podría modificar por ellos. Señor magistrado, entonces, nuevamente, la defensa técnica considera que no sería de recibo imponer 36 meses de prisión preventiva a William Guillermo Aparicio Cozinga para investigarlo porque eso es lo que pretende el Ministerio Público y ante esto, señor magistrado, como contrapropuesta conforme lo hemos esbozado en nuestra pretensión inicial, lo que la defensa técnica le postula es la imposición de una medida menos gravosa como la comparecencia que podría conjurar, señor magistrado, cualquier tipo de sospecha que postule el Ministerio Público respecto a peligro. Con eso he concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Tres minutos. Disculpe, el Ministerio Público se réplica. Gracias, señor juez. Muy bien. El Ministerio Público debe dejar en claro inicialmente que no se encuentra de acuerdo con los fundamentos expuestos por la defensa del imputado William Guillermo Aparicio Cozinga. Y aprovechando que la defensa ha mencionado el código, el interés superior del niño y asimismo el código de niños y adolescentes, el Ministerio Público también debe recordarle que el artículo 74 del mencionado código establece que los padres tienen un deber fundamental frente a los hijos, el cual es, en el artículo 74, en el inciso D, darle buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente, lo cual, pues, se contradice con lo señalado con la defensa, porque, señor juez, ¿qué ejemplo de vida le puede dar una persona que ha utilizado su domicilio para cometer actos ilícitos toda vez que de las partes de vigilancia citadas en el presente, en el peligro, en el peligro perdón, en la parte del peligro procesal de este imputado, se ha señalado que fue visto ingresar autopartes a su domicilio, asimismo, ¿qué ejemplo de vida le puede dar una persona que ya ha registrado ingresos a un centro penitenciario por la misma comisión de delitos, esto es, el hurto agravado, y qué ejemplo de vida le puede dar una persona que se encuentra inmersa en una organización criminal que se dedicaría a la comisión de los delitos de hurto agravado y extorsión, delitos de muy gran reprochabilidad. Por otro lado, nos cita también la defensa para acreditar el arraigo familiar que hay una declaración jurada emitida por una conviviente, en primer lugar, señor juez, la declaración jurada es una manifestación unilateral que la realiza una familiar, pero la misma se contradice porque en ella, en el contenido dice que convive con el señor desde el año 2020 y su declaración, como ya lo ha señalado el día de ayer la señora fiscal provincial, en la declaración brindada ante un diario de circulación nacional, ella aseguró que era madre soltera de cuatro menores. Una contradicción evidente, señor juez, por lo tanto, consideramos que esta declaración jurada que menciona el abogado no debe ser tomada en cuenta. Por otro lado, respecto al arraigo laboral, nos menciona que ha presentado una credencial del acto, una licencia de conducir, sí es cierto, ha presentado correcto, sin embargo, ¿con qué vehículo realizaba esta actividad del señor Guillermo Aparecio Cucinga? ¿Acaso ha presentado algún contrato de arrendamiento formal que nos permita corroborar que efectivamente realizaba este tipo de servicio? No, señor juez. Por otro lado, nos precisa también respecto de respecto de que le resta importancia pues a la gravedad de la pena y a la pertenencia de esta persona o sea que esté inmersa, ¿no?, como presunto integrante de una organización criminal, le resta importancia, sin embargo, señor juez, tenemos una resolución emitida por la tercera sala penal nacional de apelaciones de esta corte en el expediente 268-2022, incidente 3, en el fundamento jurídico 32, ¿no?, el cual dice lo siguiente, el colegiado superior considera que en investigaciones en el marco de organizaciones criminales es posible que el investigado cuente con los arraigos domiciliario, familiar, laboral, suficientes como sostiene la defensa, sin embargo, tales criterios no ceden o decaen ante los criterios de gravedad de la pena imponerse por el delito cometido en la eventualidad de ser condenado, el daño causado por el delito cometido y la pertenencia a una organización criminal, regulados todos en el artículo 269 del Código Procesal Penal que los jueces no podemos obviar ni desconocer, ¿no? En ese sentido, pues, consideramos que el señor abogado no puede restar la importancia a la pena que se le podría imponer al mencionado imputado, asimismo, la calidad en la cual él se encuentra, en la cual es pertenecer a una organización criminal dentro de este proceso, asimismo, respecto al peligro de obstaculización, él dice que el imputado no influirá contra sus co-imputados, que algunos ya han declarado y ninguno ha manifestado que éste lo hubiese coaccionado o amedrentado. Sin embargo, se olvida, pues, el señor abogado, que dentro de esta investigación hay una serie de agraviados de los más de 40 eventos que se investigan que van a declarar dentro de la investigación preparatoria, ¿no? Y es necesario, pues, asegurar la integridad de los mismos, ¿no? Y los cuales, pues, también han mostrado dentro de esas declaraciones su temor a declarar producto de las llamadas extorsivas que recibieron en su momento, las cuales fueron realizadas pues mismamente por esas personas, por el señor William Guillermo Aparejo Plucinga. Por otro lado, respecto a... respecto al comportamiento que habría realizado el mencionado imputado en otros procesos, ¿no? según el abogado que se habría acreditado que habría un sometimiento a la justicia respecto del imputado toda vez que se habría acogido a la conclusión anticipada de proceso. Sin embargo, señor juez, se olvida, pues, el señor abogado de las escuchas telefónicas que, si bien es cierto, para él no significan nada, sin embargo, me permito citar una que considero que es muy relevante, la comunicación número 13 que obra folios quince mil ciento veinticinco, quince mil ciento veintisiete, realizada con el efectivo policial Álex La Bebita. Juntamente, ¿de qué trata eso? Dice lo siguiente. No, no, nada, explíqueme, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Muy bien, señor juez. En esta comunicación, el señor William Guillermo Aparejo Plucinga le dice a Álex La Bebita que, por favor, que vaya hacia las inmediaciones del lugar donde se ejecutó un hurto para verificar si habían cámaras de seguridad y de haberlas y existen grabaciones, él, en su condición de policía, vaya y exija que las borren, alegando que se trataba de que está realizando una investigación porque, como él es policía, cualquiera le iba a dar esas facilidades, ¿no? Evidenciándose, pues, así, el ánimos obstruccionista que tiene esta persona cuando se ve en peligro de ser descubierto, ¿no? Con ello, señor juez, ¿no? Este Ministerio Público considera que sí se estaría acreditando debidamente lo que es el peligro de fuga y el peligro de despopulización respecto de el investigador William Guillermo Apareció Cursiva. Gracias. Letrado. Sí, señor magistrado, muchas gracias. En relación, en este caso, a los buenos ejemplos, ¿cómo podríamos cuestionar el tema de los buenos ejemplos hacia un hijo, en todo caso, atentando contra el derecho que le asiste a mi patrocinado de la presunción de inocencia, señor magistrado? Porque en este caso tiene la condición de investigado, en consecuencia, le asiste a este derecho a presumirse que es inocente. Entonces, ¿cómo podría cuestionarse esa condición para poder alegar en este caso una afectación a un interés de un menor? Lo que la defensa técnica le postuló por el contrario era respecto justamente a lo que habría argumentado el Ministerio Público, que mi patrocinado se habría desatendido económicamente y emocionalmente de sus hijos, lo cual está acreditado, señor magistrado, con la partida de nacimiento y con las tomas fotográficas que se habrían ofertado. Ahora, señor magistrado, respecto al tema de la declaración jurada de convivencia, lo que el Ministerio Público en este caso cuestiona al documento que habría sido ofertido por la parte de la defensa es que existiría una declaración en un diario de circulación que es en este caso donde la señora refiere que es madre soltera y que contaría con cuatro hijos. Validando la información que la señora habría brindado, en ningún momento hemos señalado, señor magistrado, o hemos acreditado o postulado ante su judicatura que mi patrocinado de la señora Marrientos tendrían cuatro hijos. Entonces, la señora efectivamente tiene la condición de madre soltera por tres hijos porque el único que tiene en este caso en común con mi patrocinado conforme se acredita con la declaración jurada de convivencia y con la partida de nacimiento número 92 87 0477 es el menor Ángel Benjamín Aparicio Barrientos. Un solo hijo, señor magistrado. Ahora, la condición en este caso o el estado civil de una persona justamente conforme lo indiqué y no merece Provanza porque está en la ley. Los estados civiles en este caso según Renniex son soltero, casado, divorciado y viudo. Claro. Señor magistrado. En ese sentido consideramos nosotros de que eso no restaría validez en este caso para evidenciar la carga familiar de mi patrocinado y ergo en este caso el arraigo familiar. respecto señor magistrado de que mi patrocinado efectivamente habría acreditado que cuenta en este caso con las documentales o en todo caso con las credenciales que se exigen por la normativa vigente para poder realizar la actividad de taxista ahora cambia de argumento y nos dice no, pero no me has indicado tú en qué vehículo habrías prestado este servicio. Primero nos impuso señor magistrado una carga. Esto era acreditar que mi patrocinado contaba con las credenciales. La defensa técnica en atención a eso le ha presentado los documentales y ha desvirtuado ese argumento del Ministerio Público. Ante este nuevo argumento del Ministerio Público lo que le debemos decir a usted es lo siguiente mi patrocinado efectivamente realiza la actividad de taxista. Ahora, esto lo realiza en diferentes vehículos porque en este caso es conocido el tema de la actividad en relación al alquiler de vehículos en forma en este caso informal porque mi patrocinado señor magistrado venía realizando esa actividad. Ahora, respecto a un vehículo en particular señor magistrado no podríamos nosotros presentarle porque justamente la normativa civil vigente permite en este caso los contratos verbales y justamente ese es uno de los que se aplican por práctica en relación a la actividad del taxista modo taxista. ¿Ha declarado algún testigo acerca de esa actividad? Hasta el momento no señor magistrado. Solamente tenemos la declaración de mi patrocinado y las documentales que acreditan justamente que estaría habilitado para poder realizar este servicio y que la licencia y las credenciales de ATU vencerían en el 2025. Posteriormente a esto lo que la señorita representante del Ministerio Público ha señalado es que la sala penal de apelaciones en este caso habría indicado que no se podrían dejar de lado los aspectos de la gravedad de la pena el daño causado y la pertenencia a una organización criminal. Considera esta defensa técnica que esto no colisiona con lo que ha establecido la Corte Suprema en el acuerdo plenario uno dos mil diecinueve sino lo que nos está diciendo aquí en este caso o lo que pretende en la segunda la tercera sala penal de apelaciones en este sistema nacional señor magistrado es decirnos no puedes dejarlo de lado pero no puedes dejarlo de lado no implica desconocer la doctrina legal y antes invocada esto es que exista una hipótesis concreta y elementos de convicción que permitan evidenciar efectivamente el riesgo de fuga y el peligro de estabilización entonces lo que la Corte Suprema ha señalado es no te puedes fundar solamente en ellos la Corte Suprema no ha dicho de dejarlo de lado sino dice no te puedes fundar en ellos y lo que pretende el Ministerio Público es justamente fundar la medida de prisión preventiva o pretender que se funde la medida de prisión preventiva en estos presupuestos consideramos nosotros que no debería ser de recibo toda vez que mi patrocinado en este caso no representaría un peligro de fuga para el proceso luego el señor magistrado nos señala respecto al peligro de obstaculización de la actividad probatoria nos ha indicado que olvida la defensa técnica que hay una serie de agraviados que van a declarar y que es necesario resguardar la seguridad de ellos nuevamente si esto no es una conjetura señor magistrado que es no hay nada concreto porque reitero de las declaraciones que han brindado los testigos en ningún momento se ha señalado que en este caso el señor William Guillermo Aparicio Cucinga o Willy alias Gordo Willy o Pocotón le hayan realizado un acto de esta naturaleza no hay una sola evidencia esto es no hay un respaldo señor magistrado de elemento de convicción que permita acreditar esa posición del Ministerio Público luego nos señala que en este caso existen comunicaciones telefónicas donde mi patrocinado presuntamente se había puesto en comunicación con su co-imputado alias Bebita para que esta persona en condición de efectivo policial destruya altere en este caso o modifique el contenido de esas grabaciones la pregunta es señor magistrado cuál es el elemento de convicción que postula el Ministerio Público que esta comunicación haya tenido correlato práctico no lo hay señor magistrado y por qué no lo hay porque esa conducta en este caso nunca se realizó en consecuencia lo otro señor magistrado como en este caso esta comunicación habría afectado al normal desarrollo del proceso indagatorio que venía realizando los efectivos policiales tampoco hay elemento de convicción en ese sentido señor magistrado nuevamente y con esto concluimos consideramos nosotros señor magistrado que fundar en este caso la prisión preventiva en meras en este caso conjeturas respecto y en este caso en una gravedad de pena pertenece a una organización criminal y en este caso no resultaría recibo por lo cual reiteramos y con esto concluimos nos ratificamos en la pretensión postulada esto es que se le imponga a mi patrocinado una medida menos gravosa como la comparecencia con restricciones muchas gracias dos minutos gracias para la audiencia gracias 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 Gracias. Continuamos. ¿Qué pasó? Con el escrito con número de ingreso 13.449-2023 que ha sido presentado por Roger Omar Mego Pizcó y en representación de Raúl Enrique Guamanichok. Gracias. Gracias. Del cual acompaña elementos de convicción relacionado a lo que es el peligrosismo procesal. Señora fiscal, no hay una limitación de este juzgado para que los abogados puedan presentar documentos. Es decir, el juzgado se está admitiendo. Pero también tengo que ser congruente con el proceder. Porque si fuera de modo distinto, tendría que dar un espacio al abogado para que se pueda preparar, como muchos han exigido. Para garantizar su derecho, evitar cualquier cuestionamiento que pueda existir en un menoscabo, ese tiempo razonable para investigar. En este caso me siguen presentando documentos, hasta en último momento. En todo caso, siempre le voy a consultar a usted si hay la posibilidad de que usted pueda rebatir con relación a los documentos del procesado que está presentando o si necesita tiempo. Porque si hay que reprogramar la audiencia, para el día siguiente se hace. La cuestión es que tengo que mantener igualdad. Y así como presenta documentos del Ministerio Público, los abogados pueden buscar elementos que para contrastar los mismos, igual derecho tiene el Ministerio Público. Hay una petición que es por el favor del procesado Raúl Enrique Guamanichoc. Yo estoy ordenando que esto se ponga en conocimiento de usted. Pero como está siendo en última hora, esta situación no limita el hecho que yo pueda posponer para que pueda estudiar las actuaciones o ver qué elementos en contraste de lo que ha presentado. Solamente esperaría en todo caso que usted mencione en el momento que corresponda. Se pone en conocimiento de él y dejo una constancia que esta situación tampoco no afecta al derecho de los imputados porque en último momento se viene presentando documentación. Muy bien, continuamos. Miguel Joaquín Nateros Quiste. ¿Ministro Público? Sí. Muchas gracias, señor juez. En efecto, el Ministerio Público considera que respecto del imputado Miguel Joaquín Nateros Quiste, ¿no? Ese también constituiría en la existencia de un peligro procesal respecto a este imputado como parte de este proceso, para lo cual consideramos que de acuerdo al artículo 269 del Código Procesal Penal existe un peligro de fuga, ¿no? En ese sentido, de acuerdo al arraigo domiciliario, el Ministerio Público ha verificado que no existiría un arraigo domiciliario respecto de este imputado. Ello por lo siguiente. Según su ficha RENIEC, que obra folios 4057, el imputado tiene una dirección ubicada en Prolongación Uruguay número 242 del Diciso de Chorreos. En su declaración, sin embargo, de fecha 20 de abril de 2023, ha señalado, así como también en las declaraciones juradas remitidas por la defensa, las cuales fueron suscritas por Jocelyn Carito Flores Romero y el imputado, señalaron que su domicilio se encontraba ubicado en la Prolongación Numayona 242, interior 6, ex Uruguay, distrito de Chorreos. Y sin embargo, de acuerdo al acta de allanamiento de cerraje, detención preliminar, registro domiciliario, incautación de bienes y lacrado de especies del 14 de abril del 2023, que obra folios 6998, el mencionado imputado fue detenido en un inmueble diferente, ubicado en Avenida Próceres Manzana F7, lote 3 del asentamiento humano Tupac Amaru, en el distrito de Chorrillo. Un domicilio, pues, que no coincide con los anteriores mencionados, razón por la cual nos lleva a tomar la conclusión de que no existiría un arraigo domiciliario respecto de este... Una pregunta, ¿a qué hora se ejecutó ese llenamiento? A las aproximadamente, doctor, 2 y 20 de la mañana. Está bien. ¿De quién le pertenece este domicilio? ¿Es familiar del procesado o se ha llegado a indagar el ministerio público? No se ha llegado a especificar, señor. Ya va a tener esa oportunidad. No se ha llegado a especificar. No se ha llegado a especificar. No se le preguntó ese procesado. A ver, un minuto, por favor. Porque para que se ha llegado a ese domicilio, el ministerio público lo debe haber postulado así ante el juzgado. Respecto de la pertenencia de ese inmueble, no se ha llegado a precisar, señor juez, en el acta. Sin embargo, se consigna así que la persona de Aldo Hernán Yucra Klica fue quien permitió el ingreso, ¿no? De los efectivos policiales y la representante del ministerio público que ejecutaron la medida. ¿Quién permitió el ingreso? Aldo Hernán Yucra Klica. Una persona... Aldo Hernán Yucra Klica. ¿En dónde obra este acta donde se encontró el procesado, la ejecución del allanamiento? ¿En qué folios es? Se encuentra a folios 6.998, señor. Ya, ¿qué más? Muy bien. Con respecto al arraigo familiar, ese arraigo también no se cumpliría por parte de ese imputado. Toda vez que, conforme a su ficha RENIEC, se observa que su estado civil registrado, si bien es cierto, aparece como casado. Sin embargo, Suponyuge, quien sería Jocelyn Carito Flores Romero, habría efectuado una denuncia por abandono de hogar el 26 de abril del 2021. Ello conforme a la denuncia que obra en los actuados a folios 5.447. Folios 5.447. Además, el imputado ha señalado en su declaración que tendría cinco hijos. Sin embargo, no se ha cumplido con presentar ningún documento que acredite que el mencionado imputado tendría este vínculo biológico y además estaría cumpliendo con las obligaciones que como padre le deberían ser exigidas. Por esas razones, no existiría un arraigo domiciliar respecto del mencionado imputado. Por otro lado, respecto al arraigo laboral. Respecto al arraigo laboral, el Ministerio Público también llega a la conclusión que el mencionado imputado carecería de arraigo laboral. Ello por lo siguiente. El mencionado imputado no contaría con un empleo o profesión determinada, ya que si bien de la consulta que se ha revisado en la página web de la SUNAT, posee el estado de baja de oficio y no se verifica ningún domicilio fiscal registrado en su consulta RUC, desconociéndose pues así las actividades económicas a las cuales se pueda él dedicar. Más aún, si se tiene en cuenta las acciones de óbice plasmadas en los partes policiales número 88-2021 del 11 de junio del 2021 que obra folios 4.494 y el parte policial 98-2021 del 7 de septiembre del 2021 que obra folios 4.496 de las cuales se advierte pues que el mencionado imputado se encontraría en constante coordinación con sus co-investigados en relación a los hechos delictivos. Asimismo, tenemos que la defensa ha presentado una constancia emitida por Rómulo Pimentel Oscate, gerente general de una empresa denominada Palmeras del Sur Sac, en el que se dejaría constancia de que el imputado estaría afiliado a una empresa con un vehículo de marca TVS King desde abril del 2020, una empresa de vehículos menores, esto es mototaxis. Sin embargo, conforme se desprende de la boleta informativa de ese vehículo menor que ha juntado también la defensa, ese vehículo ha sido adquirido en el año 2021, lo cual a criterio de este despacho fiscal evidenciaría una contradicción entre ambos documentos, ya que por un lado nos señala que con ese vehículo labora desde el año 2020 y por otro el vehículo fue adquirido por su pareja, porque no se encuentra a nombre del imputado en el año 2021. ¿Y qué elemento tiene para eso? Tenemos. ¿Qué es adquirir por su pareja? ¿Dónde se dice que elabora ahí? ¿Es la constancia? Sí, en el, señor juez, la constancia que ha remitido Rómulo Pimentel Oscate, que ha adjuntado la defensa en su escrito. Ya. ¿Y con qué ingresa en contradicción? ¿Por qué se adquiere en el 2021? Porque también nos adjuntan una boleta informativa del, que nos da cuenta de cuándo se adquirió esa mototaxi. La mototaxi se adquirió posteriormente a la fecha en el que, en la que él dice que habría ya iniciado labores como mototaxista. ¿En qué fue lo puedo encontrar, López? Un minuto, por favor. ¿Puedo apuntar con la boleta? Sí, señor juez, si me permite, por favor, un minuto para ubicar. Esto fue un escrito presentado por la defensa. ¿Tiene el número de ingreso del, del, de crédito al menos? ¿Tienes el cuadro que te pedí de los escritos que han presentado? Sí, señor juez, fue presentado en el despacho fiscal. El de un cuadro de estar todos los escritos que han presentado los abogados, que le he pedido a los... ¿Antes? No estar... Llama a la anterior especialista. Es una escrita presentada hoy por la defensa. Gracias, muy bien. Gracias, ministra Cinesa. Gracias, ministra Cinesa. Gracias, ministra Cinesa. Gracias. 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 ¿Cuándo firma este documento? Este documento tiene una fecha escrita a mano 20 de abril del 2023. Esto es fecha posterior a la detención del mencionado investigado. Ya. ¿Todo es hecho a manuscrito? No, señor juez. El contenido del documento es a computadora. Sin embargo, está impreso. Sin embargo, la fecha y el lugar están inscritos a manuscritos. Están manuscritos. ¿Está sellada notarialmente? No. Ya. ¿Y con qué se contraíce? Dice que el vehículo se incluye en el 2021. Ah. ¿Has dado una mención de qué vehículo conduce? Sí, efectivamente. Esta constancia señala que el señor Miguel Joaquín Nateros Quispe está afiliado con el vehículo marca TVS King. ¿Puede repetir con el vehículo? Marca TVS King de color azul blanco con placa 2886IA. 2886IA. Es la placa. IA. Sí. Sin embargo, de la boleta informativa expedida por la SUNAR se tiene que dicho vehículo fue adquirido por la persona de Jocelyn Carito Flores Romero en el año 2021. Específicamente, el 23 de marzo del 2021, según obra a folios 15.861. 15.861. Esa es de su carpeta, ¿no? Del requerimiento de paso preventiva, señor juez. Es 15.861. ¿La placa indica? Sí, señor juez. La placa indica 2886IA. Que además se debe hacer mención que es un vehículo que actualmente se encuentra incautado debido a que, de acuerdo a las óbices realizadas en la presente investigación, dicho vehículo fue visto utilizado como instrumento para cometer los delitos de la organización criminal. Indica en esa constancia, se encuentra afiliado, dice, ¿de cuándo? ¿Le indica fechas? Sí, desde abril del 2020. Hasta la actualidad, señala. Ya está. Muy bien. Ya está comunicado. Necesito la documenta a la mano. Continúa. Sí, señor juez, solo para precisar que el último documento del cual me solicitó el número de folio, es el certificado de profesionalización. Así es. Es a folios 15.865 y tiene como fecha de expedición el 4 de diciembre del 2015. Y tanto importante es que también en este certificado no se anexa una foto de donde se dice debería encontrarse, ¿no? Se encuentra vacía. ¿Qué más? Por todas esas consideraciones, el Ministerio Público ha concluido que el mencionado imputado no contaría con un arraigo laboral. Ahora bien, respecto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del presente proceso. De acuerdo a lo postulado por el Ministerio Público en el segundo presupuesto, esta es la prognosis de la pena, al mencionar al imputado... ¿Qué más vale la pena? 18 años con 4 meses, señor juez. Así es, por los delitos de organización criminal y recetación agravada, ¿no? Los cuales hacen asumir a este Ministerio Público que el imputado enfrentaría, pues, el legítimo temor de afrontar una probable condena, lo cual, de acuerdo a las máximas de la experiencia, genera mayores probabilidades. Sí, sí, lo tengo claro. ¿Qué más? Además de ello, consideramos que... ¿Qué otro elemento, eh? ¿Gradia la pena? ¿Qué más hay? Sí, magnitud del daño causado, señor juez, y la ausencia de actitud voluntaria del imputado para repararlo, ¿no? Como es el caso de este imputado, a quien se le atribuyen cargos graves... ¿El argumento es el mismo que la Fiscalía Provincial? Sí, en efecto, es el que me remita a los argumentos que se encuentran en el requerimiento fiscal. Silencio, otro. Ahora bien, respecto al comportamiento del imputado durante un procedimiento anterior, ¿no? El Ministerio Público ha señalado en el requerimiento que, en primer lugar, de acuerdo a lo establecido en el acta de allanamiento y de cerraje y detención preliminar del 14 de abril del 2023, el imputado Miguel Nateros Quispe, al observar la presencia policial, optó por darse a la fuga del inmueble a fin de evitar su detención, habiendo saltado al techo del segundo piso del inmueble contiguo, ¿no? Por lo que el personal policial, con autorización de los propietarios del otro inmueble, tuvo que ingresar a intervenirlo, lo cual obra a partir de los folios 6.998. Asimismo, se precisa que el imputado registra antecedentes policiales conforme obra a folios 5.450. Además, tiene dos registros por detención en flagrancia delictiva en los años 2012 y 2016, conforme a la consulta Renadezple, obra ante folios 5.441. Además, registra un ingreso al centro penitenciario por una condena privativa de la libertad por los delitos de receptación y microcomercialización de drogas. ¿En qué folios está? Se encuentra folio 5.451. 5.451. Así es, señor juez. Además, tenemos que también registra investigaciones por la presunta comisión de los delitos de daños, receptación, hurto agravado, asociación ilícita para delinquir, tráfico ilícito de drogas, recaídas en las carpetas fiscales 361.2013 y 431.2012, que obran a folios 5.442. A ver, ¿361.2013 y qué más? 431.2012. Las cuales se desprenden de la consulta realizada a través de la plataforma. ¿No se sabe la situación de estas investigaciones? ¿Data de buen tiempo? ¿Algo se sabe? De acuerdo a la consulta del Codamo, señor juez, la situación que registran son... Se encuentra una de ellas formalizada. ¿Cuál de ellas? La primera. La 431.2012 y la 361.2013 se encuentra con dictamen. De acuerdo al propio estado de la mencionada consulta que obra folios 5.442. ¿Ambos? Ambos se encuentran en dicha foja. Ya, ¿qué más? Situaciones, pues, señor juez, que evidencian que el mencionado imputado, a pesar de que ya se ha visto inmerso en investigaciones por los mismos delitos, ha continuado efectuando la comisión de delitos de la misma naturaleza. Por otro lado, respecto a la pertenencia a una organización criminal, como es de conocimiento en esta sala de audiencias... ¿Los mismos argumentos que la postura provisional? Los mismos argumentos que están en requerimientos. ¿Otro? Ahora bien, con respecto al peligro de obstaculización, de acuerdo al artículo 270 del Código Penal, el Ministerio Público postula que el imputado Miguel Naderos Quispe destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, debido a que existe un riesgo inminente de que el imputado, en su condición de integrante de la organización criminal, atente contra los elementos de prueba que se postularán en el presente proceso. Además, que podrá influenciar contra los co-imputados testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal. Asimismo, inducirá a otros a realizar tales comportamientos... Está en todo lo supuesto, ¿no? Y ello... Está en todo lo supuesto, ¿no?, del 270. Tal cual, señor juez, como lo estoy indicando, inducirá. Un minuto, por favor. Es el numeral 1, numeral 2 y numeral 3, señor juez. ¿Hay sustento por cada uno de ellos? Sí. Las comunicaciones telefónicas... Por el 1, ¿no es cierto? Dichas aseveraciones, este Ministerio Público las corrobora con las comunicaciones telefónicas entabladas entre el imputado Miguel Joaquín Nateros Crispe, conforme obra en la comunicación 12 del 5 de septiembre del 2020, que obra folio 5453, en la cual este se comunica con una persona NN y le indica que el otro miembro de la organización criminal, alias Papi Chego, que aún no ha sido identificado, ¿no?, habría sido intervenido por la DIPROVE, ¿no? Por lo cual, sugiere él que, habiendo sido detenido esta persona o intervenida, él debía protegerse y borrar toda comunicación con él, o no llamarlo a efectos de no verse involucrado por este hecho delictivo. Además, tenemos la comunicación 3 del 2 de diciembre del 2020, que obra folios 2137 a 2138, de la cual se desprende que Miguel Joaquín Nateros Crispe, alias Miki, señaló que respecto a la actividad que él realizaba, esto es la aceptación, él necesitaba arreglar, esto es pagar, para ser liberados en caso sean detenidos, pues la pena por este delito sería menor al que realiza el alias Willy, que es el de extorsionar a los propietarios de los vehículos hurtados. Asimismo, también se tiene la comunicación número 30 del 16 de septiembre del 2021, que obra folios 5457, de la cual se evidencia que el investigado Miguel Joaquín Nateros Crispe, alias Miki, borraría los mensajes WhatsApp, donde coordinaría acciones ilícitas con el fin de que no sea descubierto o obstaculice cualquier proceso de investigación realizado en su contra o de sus coimputados. Por estas consideraciones, señor juez, el Ministerio Público considera que respecto del tercer presupuesto para imponerse una prisión preventiva, sí se cumpliría con respecto a este imputado Miguel Joaquín Nateros Crispe. Y del inciso 2, inciso 3, ¿todo va a cogerse bajo los mismos elementos? Sí, señor. Ya, todo bajo los mismos elementos. Hay un elemento que se llama proporcionalidad, ¿no? Y hay que ver idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Pero para avanzar, estoy preguntando a las fiscalías este principal elemento. ¿Por qué es necesario? Sí, señor juez. Es necesario que el imputado Miguel Joaquín Nateros Crispe se le imponga la medida de prisión preventiva toda vez que el Ministerio Público considera necesario que a través de esta medida se asegure que esta persona se encontrara sujeta al proceso y ante una eventual sentencia condenatoria la misma pueda ser ejecutada, ¿no? Además de que se han cumplido con los presupuestos establecidos por la norma procesal. ¿Con qué derecho concurre y cómo la precedencia condicionada? Disculpe, señor juez. La precedencia condicionada en cuanto a los delitos, la proporcionalidad en sentido estricto. Sí, sí, sí. Con respecto a ello, señor juez, la medida es necesaria por cuanto busca asegurar la proporcionalidad en sentido estricto. Derecho a coalición, derechos a coalición, principios a coalición. Pues consideramos que los bienes jurídicos que se habrían afectado en la presente investigación, tales como son el orden público y el patrimonio de diversas personas agraviadas, ¿no? Tendrá pues mayor sopeso frente a la libertad del mencionado imputado. ¿No? ¿Letrado? Bien, gracias, señor magistrado. Luego de haber escuchado los argumentos por el peligro procesal por mi defendido Miguel Nateros Quispe, señala lo siguiente. Respecto al peligro de fuga, señor magistrado, señala que no se condice su ficha reñec con su declaración y el acta de allanamiento. Señala que tanto en su ficha reñec como en su declaración que fue dada el 20 de abril del 2023, señala como dirección prolongación Uruguay, distrito de Chorrillos, pero que en su acta de... y en sus escritos de defensa ha presentado como dirección Girón Numayona 242, interior 6, ex Uruguay. Acá lo que se tiene, señor magistrado, es una cuestión evidente que escapa ya a la responsabilidad de mi defendido, que se trata de un tema de orden catastral de la municipalidad respecto del cambio de nombre de la dirección donde él se reside. El Girón Numayona y él es ahora la nueva... Es el mismo lugar. Es el mismo lugar, efectivamente, señor magistrado. Es un cambio que no obedece a mi defendido, no se trata de distintas ubicaciones. Es un tema netamente catastral de la municipalidad de Chorrillos donde reside. Y respecto del acta de allanamiento del 14 de abril del 2023 donde fue detenido mi defendido, esto es en el inmueble ubicado en Avenida Los Proces de Manzana F7, Lote 3, Asentamiento Humano Tupac Amaru de Villa del Distrito de Chorrillos. Este local, este inmueble pertenece a su papá, al señor Joaquín Nateros Beramendi. Y ahora la pregunta es ¿y qué hace ahí mi defendido? Mi defendido es el local, lo administra, es un local comercial en donde guarda la moto con la que trabaja. Estaba descansando porque había tenido una reunión social, eran las 2 de la mañana como ha señalado el Ministerio Público exactamente las 2 y 20 de la mañana. Entonces, no es una situación distinta, no es una situación anómala, es el local comercial que está administrándolo en donde trabaja, en donde guarda la moto. Y este local pertenece a su padre, a Joaquín Nateros Beramendi. el local de su padre. Así es. De su padre. Y había tenido el día anterior una actividad social y se quedó ahí a descansar. No iba a trasladarse porque había ingerido alcohol, no iba a estarse trasladándose en una mototaxi. Entonces, con eso se fue el señor magistrado que efectivamente cuenta con un arraigo domiciliario. Respecto ahora al tema de su señora, que señala que tuvo una denuncia por abandono de hogar el 26 de abril del 2021. Pero vámonos a los hechos, señor magistrado, vámonos al contexto de la situación. Eso fue una denuncia que efectivamente se realizó, pero ¿qué tenemos ahora de ahí en adelante? Mi defendido está casado con esa señora Jocelyn desde septiembre del 2021. Esto quiere decir que esa situación ya ha sido superada, ya ha sido zanjada, están conviviendo, están procreando sus hijos, los cuales es casado, conviviendo. Es casado, señor magistrado. Es por eso que cuando incluso cuestionan su certificado de su declaración jurada de convivencia que se ha presentado de fecha 3 de septiembre del 2021, señala esa situación contradictoria por parte del Ministerio Público. Dice que ha tenido un abandono de hogar en abril, pero sin embargo en septiembre están señalando esa declaración jurada porque ese fue el requisito con el cual podían acceder al tema del matrimonio respecto del lugar de la convivencia. Ahora bien, señala que tiene cinco hijos y que no ha demostrado o ha acreditado que tenga una dependencia económica o que vele por la dependencia económica de los menores. Al respecto, también tenemos que tener en cuenta una situación, señor magistrado. Mi defendido ha tenido dos compromisos. En el primero tuvo tres hijos de 29, 27 años que ya son mayores, no dependen ni de él, ya son independientes y uno de 16 años al cual le está pasando alimentos y actualmente con su pareja, la señorita, la señora Jocelyn, con quien tiene dos menores hijos de cinco y un año y meses. Entonces, ahí estamos nosotros acreditando que sí tiene un arraigo familiar, tiene un arraigo domiciliario, donde él es cabeza de familia, soporte económico y por quien están ellos dependiendo económicamente. En cuanto al tema del arraigo laboral, señor magistrado, señala que se ha hecho la búsqueda en la SUNAT que tiene bajo oficio y que no tiene un domicilio fiscal. Al respecto, también debemos de indicar lo siguiente, señor magistrado. El tema de la informalidad es una cuestión a todas luces de conocimiento público. ¿A qué se dedicaba en su local, doctor? ¿A qué se dedicaba en SUNAT? Él era soldador. ¿IRL o persona natural? Persona natural. Pero está de baja, me dice, entonces está que se dedica muy informal. Sí, no quiere decir que no haya dejado eso. Lo usa de manera informalmente, como se dice, de cachuelos para trabajos eventuales. Esta situación no puede ser una situación que lo desmerezca en torno a esa situación. Respecto de la constancia, porque se dedica al servicio de mototaxis, respecto de la constancia emitida por Palmares del Sur, SAC, donde está afiliado desde abril del 2020, pero señala el Ministerio Público existe una contradicción, ya que el vehículo menor con el cual está trabajando está adquirido en el 2021. Acá estamos en una cuestión de propiedad o de posición. Uno puede ejercer el trabajo no teniendo un vehículo a su nombre. No es un requisito sin ecuano para poder trabajar, tener un vehículo a su nombre. Él ha estado desde hace tiempo, desde abril del 2020, con ese vehículo menor, que recién ha sido adquirido formalmente a través de su esposa con la cual está legítimamente casado en abril del 2021. Por lo tanto, no existe una situación de contradicción. Se está viendo que existe más bien una continuidad del servicio en donde desde lo que estaba con un carro que lo estaba alquilándolo, ahora ya es un carro de propiedad de su esposa. Por lo tanto, se está comprobando que efectivamente tiene ese vehículo. Respecto al tema de la gravedad de la pena. ¿Hay elementos para saber de quién ha adquirido este vehículo? No, señor magistrado. Esto, en honor a la verdad, lo había presentado la anterior defensa, yo lo he asumido en este momento. Este vehículo ya se está utilizando, solo que lo han comprado en el 2021. Así es, señor magistrado. No entendí, entendí la competencia. Respecto del tema de la gravedad de la pena, el día de ayer estuvimos discutiendo esa situación, señor magistrado, y debemos recordar que inicialmente estaba señalándole una pena de 10 años por el delito de organización criminal, 8 años, 4 meses por el delito de receptación y es más, estaba aumentándolo por un tema de reincidencia que fue reformulado por su a mérito de una observación que efectuó su despacho en donde lo reformuló quedando en 18 años 4 meses. Nosotros acá vamos a estar postulando como es una cuestión postulatoria y no estamos atreendo el tema de fondo del tema de la organización criminal, si desvirtuamos el tema de la organización criminal estaríamos solamente por un tema de receptación. Por lo tanto, la gravedad de la pena no puede ser una incidencia suficiente para poder quedar esto. En más aún, teniendo en cuenta lo que he estado señalando, lo que hacía colación con lo que es el peligro de obstaculización por la gravedad de la pena, por la pertenencia de una organización criminal por los elementos con los que se ha estado dando la situación, prácticamente nos resumimos a dos premisas y una conclusión, que porque el delito es grave y la pena es alta, el peligro de fuga es inminente. Esa situación ya ha sido totalmente superada por el Tribunal Constitucional, las ejecutorias de la Corte Suprema e incluso por las resoluciones que se han expedido por esta Sala Nacional. En consecuencia, esa gravedad tiene que trascender más allá de la gravedad de la pena y esa situación perfectamente puede ser asimilada. Con respecto al peligro de obstaculización, no voy a estar redundando tanto que ya ha sido ahondado por mi anterior colega que me estaba precediendo y acá lo que tenemos que ver es el tema de la brevedad. Respecto del peligro de obstaculización, señaló el Ministerio Público que destruirá, falsificará en los medios de prueba que existe alta probabilidad de influir en los testigos. Al respecto, señor magistrado, debemos tener en cuenta lo siguiente, lo señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1567-2002, caso Rodríguez Medrano del Tribunal Constitucional, en el voto singular del maestro Aguirre Roca, en donde señala No veo cómo pueda facilitar el hipotético propósito de perturbar una actividad probatoria prácticamente ya agotada, pues los hechos que sustentan las imputaciones que alimentan en autos no son los que dejan rastros o huellas tangibles en el mundo físico, es decir, un cuerpo delito que pueda ser objeto y menos a estas alturas del proceso de manipulaciones dolosas. Y si lo hubiere y pudiera hacerlo, no alcanzo a comprender en qué forma o de qué modo el cambio de la detención por la comparecencia pueda gravitar en el asunto. ¿Esto qué quiere decir? Si se tienen las óbices, si se tiene la denuncia de los agraviados, ¿en qué medida va a poderse cambiar, alterar, modificar o suplantar esas declaraciones, esas óbices? Si ya lo tiene. Señala que existe un peligro de que puedan perturbarlo en el sentido de que vayan a influir en forma negativa hacia los agraviados, hacia los testigos para que cambien la versión. Pero frente a esa situación que no ha sido una situación palpable, no existe un dato objetivo de que hayan sufrido alguna amenaza, sea por mi defendido o sea por alguno de los demás integrantes, para que puedan cambiar, alterar, modificar o suplantar, cambiar esas declaraciones, esas situaciones. También tiene el Ministerio Público la forma de asegurarse esa situación vía el tema de la protección a los testigos, vía una prueba anticipada. Entonces, ¿en qué medida se puede manipular esas situaciones si ya se tienen? Hay unas discusiones en torno a temas de las llamadas que si corresponden o no corresponden. Ya se tiene la toma de muestra de voz también, señor magistrado. Entonces, ¿en qué medida se va a poder alterar, modificar o suplantar esas muestras de voz que ya cuenta el Ministerio Público? Por lo tanto, no existe ese peligro de obstaculización y señala finalmente por qué es necesario para que se asegure al sujeto por los hechos graves. Entonces, lo que estamos haciendo acá es básicamente un anticipo de la sentencia y no un aseguramiento para el desarrollo de la verdad. Con eso he concluido, señor magistrado. Gracias. Tres minutos, el Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, con respecto a lo mencionado por el abogado defensor de Miguel Nateros Quispe, con respecto al arraigo domiciliario, el Ministerio Público en ningún momento cuestionó el domicilio declarado por el mencionado imputado y la persona de Jocelyn Carito Flores Romero. Lo que cuestionó fue que este domicilio señalado no coincidía con el señalado en el acta de detención preliminar donde se le encontró a él el día de la ejecución del dicho mandato judicial, el cual es Avenida Próceres, Manzana F7, Lote 3, Asentamiento Humano, Tupac Amaru, del Distrito de Chorrillos. Ahora bien, respecto al arraigo familiar, si bien es cierto, la defensa menciona que el imputado tendría cinco hijos. una respuesta una respuesta ¿a cuál doctor? Disculpe. A la radio domiciliario. Ha dado una explicación el abogado que el lugar donde se le ha encontrado ha mencionado que el Ministerio Público había dicho que el domicilio ubicado en la ficha RENIEC era diferente con el domicilio que él declaró con la persona de Jocelyn porque se había cambiado. La discusión no radica ni en su ámbito sino por el hecho de donde fue encontrado en el momento que se cruzó el allanamiento. ¿Es así? Así es, en efecto. El abogado ha referido en su casa. Se encontraba porque era la cochera. ¿Algo tiene que responder? Sí, señor juez, responder que pues la situación en concreto y objetivamente de que se encontró a la persona de William Guillermo Aparese, perdón, de Miguel Joaquín Atero Esquiple de acuerdo a lo descrito en el acta de allanamiento no nos desprende pues que se trate simplemente de una cochera sino que ahí se le encontró a él, perdón, se encontró dentro de ese inmueble a las aproximadamente dos y veinte de la madrugada lo cual no es un comportamiento común por el horario en el cual se ejecuta la medida. En dicho horario se desprende que por las máximas de experiencia cada persona debe estar en sus inmuebles realizando su descanso sin embargo se encontró esta persona en un domicilio diferente al que él ha declarado y al que obra en su ficha remie por lo tanto para el ministerio público continuaría existiendo o no existiendo un arraigo domiciliario respecto de este imputado. Ahora bien respecto al arraigo familiar la defensa nos ha señalado que el mencionado imputado tendría cinco menores cinco hijos de los cuales serían mayores de edad y otros menores de edad sin embargo no hay ningún documento que acredite dicha aseveración o argumentación menos aún algún documento que nos asegure que esta persona cumpla con sus obligaciones como padre. Por otro lado respecto al arraigo laboral de igual manera nos menciona pues que en algún momento la persona se ha dedicado al oficio de soldador y que se seguiría dedicando de forma como cachuelo menciona él sin embargo no hay ninguna documentación que nos acredite ello ¿no? Asimismo nos precisan que nos precisa que finalmente no existiría un peligro de obstaculización por parte de el mencionado imputado sin embargo el ministerio público se debe ratificar en las escuchas telefónicas que ha mencionado en las cuales si se desprende una conducta obstruccionista que pueda pues estar inmersa en el cumplimiento de los tres numerales previstos en el artículo 270 eso es todo señor juez gracias ¿Hay dos preguntas que el abogado? Pruevemente señor magistrado con respecto al tema de los de los menores ¿cómo lo puede acreditar si él está palpablemente cumpliendo con sus menores con los que está viviendo actualmente? Esto es con sus hijos de 5 y 1 año y meses no les está pasando alimentos porque viven con él entonces no hay una forma documental de poder acreditar que le está pasando o tiene una carga económica que se pueda palpar documentalmente en ese en ese sentido señor magistrado por lo tanto se comprueba con el nexo de la causalidad la edad y el y la dependencia efectivamente cumple mi defendido no tengo nada más que argumentar señor magistrado vamos a descanso por 5 minutos para continuar 5 minutos David Luis Álvarez Marca ¿está el abogado? Muy bien señor pues continuando entonces la representación del requerimiento de prisión preventiva respecto del imputado David Luis Álvarez Marca el cual a criterio del ministerio público también se estaría cumpliendo con el tercer presupuesto esto es el previsto en el inciso C del artículo 268 del código judicial penal y el cual ha sido sustentado en folios de requerimiento de prisión preventiva desde el 953 al 961 en ese sentido el ministerio público ha precisado que respecto al arraigo domiciliario previsto dentro del peligro de fuga a evaluarse de este investigado no habría mayor cuestionamiento puesto que consideramos que sí existiría un arraigo domiciliario ahora bien respecto del arraigo familiar respecto del arraigo familiar el ministerio público señala que carece el investigado David Luis Álvarez Marca de arraigo familiar ello por cuanto en primer lugar la defensa habría presentado para acreditar este arraigo tres actas de nacimiento de menores quienes serían sus hijos sin embargo las actas de nacimiento señor juez solo nos acreditan un vínculo biológico establecido por parte del imputado con los tres menores lo cual no podría llevarnos a corroborar que este podría estar cumpliendo con las obligaciones como padre que para el criterio del ministerio público sí cumplirían con un arraigo familiar en ese sentido también se tiene que se habría señalado se habrían adjuntado boletas de pago de un instituto de estudio superior correspondiente a su hija mayor de mayor de edad ya Camila Alba Alejara sin embargo señor juez esta persona ya cuenta con 22 años de edad y de acuerdo a lo señalado en el acta de allanamiento obrante a folios 15.085 la mencionada persona 15.085 la mencionada señorita manifestó trabajar ya en una empresa de venta de ropas denominada KITS en ese sentido el ministerio público pues consideraría que ya esta persona se encontraría con una independencia económica propia de un adulto como lo es su persona al haber obtenido la mayoría de edad además que señor juez esta persona este argumento tampoco podría ser validero porque es justamente esta persona quien tendría una cuenta bancaria que habría sido utilizada por su padre para realizar los depósitos producto de las actividades ilícitas que se cometía y ello ha quedado acreditado de acuerdo a lo que se desprende de la comunicación número 31 efectuada el 29 de noviembre del año 2022 obrante a folio 5.328 y además del acta de visualización y extracción de información de equipo celular de fecha 21 de abril del 2023 realizado al teléfono incautado al subcoinvestigado Richard Paul García Pizarro en el cual se encontraron depósitos y además pagos por el aplicativo YAPE a la cuenta que se encuentra a nombre de la mencionada señorita asimismo a folios 13.294 y siguientes señor juez asimismo la defensa nos ha presentado una copia de diagnóstico de unos de sus menores hijos sin embargo de la revisión de esta documentación lo único que el ministerio público desprende es una orden de una ecografía abdominal a uno de los menores lo cual no constituye un documento idóneo para acreditar un diagnóstico médico en ese sentido y para finalizar de acuerdo a la ficha de MIEC del mencionado imputado este tiene actualmente el estado civil de solteros razón por la cual consideramos que este despacho no puede ver que existiese un arraigo familiar respecto de este imputado por lo tanto carecería del mismo además respecto del arraigo laboral la defensa ha presentado ante el despacho fiscal una constancia de trabajo emitida por la persona de Marta Yarasca Arias representante de inversiones Yarasca SAC con la cual se pretende acreditar que el imputado habría trabajado como reciclador desde el año 2020 desde enero del 2020 como señala hasta la fecha en la que fue detenido sin embargo en primer lugar debemos destacar que dicha documentación ha sido emitida con una fecha posterior a su detención y además se le resta credibilidad porque no han acompañado ningún contrato laboral que nos pueda corroborar que existía una relación empleador trabajador preexistente respecto de este imputado tampoco se han apuntado señor juez poletas de pago o recibos por honorarios propios del servicio que esta persona habría brindado aunado a ello de la consulta verificada en la SUNAT no hay ningún RUC con el que cuenta esta persona asimismo la defensa ha presentado un contrato de un préstamo un préstamo y un cronograma de pagos a criterio del ministerio público se debe desestimar esta documentación porque no acreditaría nada en específico por otro lado el despacho fiscal debe también precisarle señor juez que el mencionado imputado ha sido captado a través de las acciones de óbices realizadas por personal policial realizando actividades ilícitas conforme se desprende del parte 102 2020 dirnic dirnic de piac lima sur del 20 de diciembre del 2020 y el parte 008 2021 dirnic de piac lima sur del 12 de enero del 2021 donde se le observó trasladar autopartes de vehículos desmantelados desde una vivienda hasta el distrito de Villa María del Triunfo y en el otro parte se le observó al investigado en la frontera de la cochera de la denominada como la Chama en el distrito del Agustino ahora bien respecto a la gravedad de la pena ¿cuál? los folios los folios un minuto por favor Sí, muy bien señor juez el parte 102 2020 lo encontramos a folios 4582 y el parte 08 2021 lo encontramos a folios 1221 de requerimiento fiscal Ahora bien respecto a la gravedad de la pena que le espera como resultado del presente proceso de acuerdo a lo postulado por el Ministerio Público en la prognosis de pena esta ascendería de ser sentenciado condenatoriamente a 34 años y 8 meses de pena privativa de la libertad ¿no? ratificándome en los fundamentos establecidos en el requerimiento asimismo respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para reparar el daño también nos ratificamos de los fundamentos establecidos en el requerimiento fiscal Ahora bien con relación al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior debemos señalar que el imputado David Luis Álvarez Marca en su oportunidad registró órdenes de captura conforme al récord de requisitorias de persona que se tiene obrante a folios 15.063 a 15.069 asimismo cuenta con registros de antecedentes policiales conforme obra en a folios 15.070 por la presunta comisión de los delitos de robo hurto grabado y extorsión asimismo registra también detención recuerdo a la consulta reina realizada por este ministerio público y que obra a folios 15.047 se tiene un total de 6 detenciones registradas de este imputado que datan desde el año 2004 hasta el año 2018 asimismo registra también un ingreso a un centro penitenciario en cumplimiento de una condena privativa de la libertad por la comisión del delito de hurto agravado expedido en el expediente 12.298 2013 de acuerdo a los antecedentes judiciales que obran a folios 15.071 asimismo registraría investigaciones en calidad de imputado conforme se tiene de la consulta realizada del ministerio público en la plataforma CODAMU obrante a folios 15.048 en los expedientes 353 2013 1024 2018 353 2013 y 518 2006 los cuales tres de ellos se encuentran con dictamen y uno con formalización el de formalización es por el delito también de hurto señor juez en ese sentido pese a tener investigaciones el mencionado imputado ha continuado cometiendo los ilícitos por lo que se encuentra o por lo que se evidenciaría que se encuentra proclive a tener conductas vulneradoras del ordenamiento jurídico además tenemos también respecto a la pertenencia a una organización criminal que este en la presente investigación se encuentra siendo investigado como integrante de la organización criminal denominada los partidores del sur ahora bien respecto al peligro de obstaculización el ministerio público considera que este imputado si podría tener alguna sujeción de acuerdo a lo establecido en el artículo 270 en los tres numerales esto es podría destruir o modificar ocultar suprimir o falsificar elementos de prueba podría también influir para con imputados testigos o peritos para que los mismos se informen falsamente o se comporten de manera desleal y además inducirá a que otras personas puedan realizar tales comportamientos y este razonamiento se lleva se llega debido a que existen comunicaciones telefónicas realizadas por el mismo imputado para ello tenemos la comunicación número 4 del 5 de enero del 2021 que obra folios 2210 a 2216 la cual evidencia que David Luis Álvarez marca alias David Cholo David o mutante cuenta con contactos dentro de la comisaría para para saber si es que se interpone o no una denuncia de un vehículo ¿no? ello como parte de la organización criminal denominada los partidores del sur lo cual le permitiría a él tener información de primera mano para saber respecto de que si es que se han denunciado hechos que lo involucrarían además tenemos la comunicación número 5 del 18 de marzo del 2021 que obra folios 2503 a 2504 que evidencia que la organización criminal cuenta con elementos policiales que le informan si los vehículos se hurtaron se hurtaron cuentan o no con una denuncia ello efecto de poder evadir cualquier tipo de intervención o investigación que se pueda seguir en su contra en ese sentido señor juez se debe colegir de acuerdo a lo ya expuesto que el mencionado imputado pues tendría un peligro procesal de acuerdo al expuesto por lo tanto se estaría satisfaciendo con el tercer presupuesto exigido por la norma procesal esto es el peligro procesal gracias también el caso de pedir o de obstaculización abarcaría o los elementos que me habrían dado los tres supuestos inciso 1 2 y 3 sí señor si en efecto la medida es idónea por cuanto busca asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo de la investigación es necesaria es lo mismo que solamente indicaba si me permite la proporcionalidad es en sí debido a que existiría pues un sopeso entre los bienes jurídicos que se habrían vulnerado por la comisión de los delitos que se le imputa a la organización criminal lo que justificaría que se pueda afectar de alguna manera la libertad del procesador gracias si señor magistrado con respecto al peligro de fuga voy a sustentar en sus tres su rama lo que es el arraigo domiciliario el arraigo familiar y el arraigo laboral señor magistrado está aprobado un autos que mi patrocinado tiene tres hijos de 8 9 y 22 años matías alonso álvarez jara levan steago álvarez claro y camila álvarez jara eso está aprobado y se ha juntado las partidas de la exacta de nacimiento con respecto al arraigo domiciliario la 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 representante del ministerio público señala que no tiene un arraigo domiciliario porque un día el 8 de enero del 2023 durmió en otro domicilio y como todos sabemos señor magistrado quien no ha dormido cuando no ha llegado a su casa en otro domicilio pero los 52 años de edad que tiene mi patrocinado siempre ha vivido en su domicilio en Girón Coropuna Manzana F14 lote 1C doctor un momento usted por David Luis Álvarez marca si doctor ha cuestionado al ministerio público no señor en su escrito lo ha cuestionado en su escrito en el escrito o ha hecho una variación en el momento de realizar si si señor juez he hecho una variación no se cuestiona el arraigo domiciliario no se cuestiona señor juez se ha realizado así no se cuestiona el arraigo domiciliario lo aclaró en su en su lo que pasa que yo he escuchado y lo que está escrito lo que nosotros hemos estudiado ya pero lo ha variado lo ha variado en este momento o sea corregido si que se ya entonces ya doctor pero si acá dice que que se quedó y hay un parte el 8 de enero del 2023 no hay cuestionamiento y así lo he apuntado ya doctor en cuanto al arraigo familiar señor magistrado mi patrocinado tiene tres hijos como lo venía mencionando matías alonso álvarez jara 8 años evans tiago álvarez claro 9 años y camila álvarez jara de 22 años pero la la fiscalía sostiene que no hay un arraigo familiar por cuanto su su hija mayor de 22 años camila ya tiene un hijo y es algo erróneo porque el señor david álvarez vive con su hija mantiene a su hija y también a su nieto pero más aún señor magistrado todos sabemos que como padres siempre damos una educación a nuestros hijos y el señor david álvarez está pagando el instituto san ignacio de loyola un instituto que se encuentra en la molina en los estudios de su de su hija camila y eso está aprobado con dos recibos electrónicos con facturas electrónicas de febrero y marzo del 2023 camila 22 años 22 años está aprobado con dos facturas electrónicas lo ha acompañado tres o no lo ha acompañado en mi en mis escritos de arraigo entonces ahí está aprobado el señor magistrado el arraigo familiar el señor tiene cuatro tres hijos y una nieta y en suma le ayuda económicamente a sus estudios en el instituto san ignacio de loyola por respecto al arraigo laboral mi patrocinado ha juntado una constancia de trabajo de inversiones y arasca señor magistrado es un hecho público que la señora marta y arasca áreas es conocida como la reina de la chatarra del sur creo que el ministerio público desconoce que la señora inversiones y arasca se encarga de reciclar todo material del de lima sur y eso la señora le ha dado una constancia con fecha actualizada hemos ajustado el poder la vigencia de poder y el dni y ha sido legalizado ante un notario público es un documento público que solamente podría ser tachado un proceso de acción no como lo sostiene la representante del ministerio público que no está el contrato nosotros le hemos pedido una constancia de trabajo para acreditar que el señor desde el 2020 se dedica como reciclador en todo el cono sur eso con respecto al peligro de fuga señor magistrado puede aclararme trabaja él como reciclador es su labor si eso no y está en la constancia que ha expedido y está formalmente porque ahora el notario ya no se legaliza una constancia si no le trae la vigencia de poder y el C4 de la gerente general y eso lo hemos ajuntado en el en el escrito de los arraigos trabaja de cuando de los mil veinte señor magistrado se indica cuánto percibe eso es el dominio se indica algún horario algún tiempo en que se dedica el horario es 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 libre porque el reciclador sale de cuatro de la mañana trabaja hasta las once de la mañana no tiene un horario determinado le traen algún recibo cuando le pagan eso creo que sí creo que sí lo acompañó eso no eso no lo ha acompañado el recibo pero sí la constancia de trabajo ante notario público legalizado ya que más doctor para acreditar también hemos acreditado que el señor su menor hijo Matías Alonso Álvarez para sufre de una dolencia al estómago y nos ha despedido una institución un hospital del estado que es el hospital del niño donde el veintinueve de abril estábamos ya buscando fecha para operarlo porque él sufre de una dolencia y por eso está ahí y ese documento no es de una clínica de un médico particular es del hospital del niño eso también está acreditado que su menor hijo va a ser operado estamos esperando la fecha hermano usted sabe que en el estado los hospitales del estado te programan a cuarenta días sesenta días noventa días eso también hemos adjuntado señor magistrado ¿quién tiene su hijo? ocho años otro elemento que hemos adjuntado señor magistrado es mi patrocinado ha sacado un préstamo en la financiera compartamos y el último la última fecha que tiene que cancelar es noviembre el veintitrés el el mes de noviembre el veintitrés también hemos adjuntado el cronograma de pago y hemos adjuntado el contrato de de crédito donde acredita que mi patrocinado justamente saca esos préstamos para poder solventar a su menor hija mayor en sus estudios porque la Ignacia de Loyola es un instituto que es un poco caro eso con respecto al peligro de fuga con estos documentos acreditamos que mi patrocinado no se va a fugar y va a asistir al proceso judicial que hoy día viene siendo investigado con respecto a la gravedad de la pena señor magistrado nosotros en nuestro en nuestra primera oralización de los elementos de comisión hemos señalado que la imputación necesaria con respecto a tres delitos extorsión agravada recertación agravada y organización criminal no calzan en esta denuncia efectuada por la respetante ministerio público y solamente en el supuesto negado quedaría con el la pena para la pena delitos agravada y eso lo hemos señalado señor magistrado con respecto al peligro de obstaculización ya la corte suprema se ha pronunciado en diversas casaciones y acuerdos plenarios que con respecto a este elemento de obstaculización de la de la justicia dice que tiene que haber elementos objetivos elementos objetivos palparios que señale que el imputado va a destruir ocultar a testigos influenciar en las pericias mi patrocinado es un simple reciclador señor magistrado como va a tener esa calidad o esa atribución que se le puede se le señala asesgadamente por la representante de ministerio público de poder ocultar ocultar pruebas o destruir pruebas cuando mi patrocinado es un simple reciclador y nosotros hemos cuestionado que esas voces de esas comunicaciones no son de mi patrocinado incluso han dado siete teléfonos que mi patrocinado desconoce esos siete teléfonos entonces señor magistrado y si vemos eso con respecto al en este proceso ya prácticamente la representante de ministerio público al momento de solicitar la prisión preventiva estaría solicitando una medida temporal sobre el fondo que el proceso civil se llama que estaría adelantando la sentencia con este requerimiento de prisión preventiva y eso ya está proscrito por la corte suprema señor magistrado entonces no hay y ha juntado algunos reportes de procesos que al final señalan que están caducados y cancelados esos procesos penales esas investigaciones entonces cómo podemos cómo puede señalar la representante de ministerio público que hay una obstaculización habría una obstaculización por parte de mí patrocinado y obstaculizar el proceso penal que viene siendo sometido en esta fecha en este proceso y concluido señor magistrado ¿se implica? sí señor juez repita señor juez en primer lugar pues para mencionarle que respecto al arraigo familiar que ha mencionado la defensa en el cual señala que el imputado asumiría los gastos que la hija mayor esto es la señorita Camila Jara realizaría por los estudios superiores que tiene en el instituto Isil y que además el imputado asumiría también los gastos de su nieto hay que tener en cuenta pues en primer lugar lo ya señalado por el ministerio público respecto a esta persona que a criterio del ministerio público tiene una independencia económica propia y la incongruencia que señala el abogado al decir que respecto a su arraigo laboral ha quedado acreditado con una constancia de trabajo que no señala un horario laboral que no señala un monto de pago por el servicio y además que no se acreditó con ningún recibo de pago que debería existir ante una relación laboral el abogado ha señalado que el imputado por este servicio en el supuesto de que lo realizase obtendría un sueldo mínimo el sueldo mínimo actual señor juez es 1.025 soles de acuerdo a las boletas que nos ha juntado también la defensa el pago de pensión mensual por el instituto asciende a 540 soles ahora la incongruencia está en lo siguiente 1.025 menos 540 es más de la mitad del sueldo del mencionado investigado que se iría solo para pagar los el servicio educativo de su hija mayor y entonces qué sucedería con la alimentación educación y salud de sus otros dos hijos restantes y del menor nieto que también menciona la defensa que mencionaba investigado asume es una incongruencia por parte del ministerio público que lo ha asegurado en todo caso por la defensa en estos momentos en ese sentido señor juez respecto a todo lo demás nos ratificamos en los argumentos ya expuestos gracias señor magistrado creo que la representación del público obviamente dice nosotros lo que hemos pedido es una constancia de trabajo donde la empresa ha señalado que el señor trabaja como reciclador no hemos pedido su contrato no hemos pedido la boleta de su planilla primer punto señor magistrado magistrado y algo increíble lo que dice la representación dice que como su hija ya tiene un hijo y su hija también trabaja ya ya no existe ese arraigo y eso es totalmente equivocado señor magistrado todos sabemos que todos trabajamos part time o sea el señor puede trabajar en la mañana como reciclador y en la tarde cacholear porque es así no alcanza como la misma representante del ministerio público reconoce el sueldo mínimo solamente alcanza para algunas cosas no para todas las necesidades básicas del hogar el señor tiene que cacholear en otros trabajos para poder mantener a su hogar y eso todos lo sabemos prácticamente en la crisis que vive este país eso no necesitamos probar un sueldo mínimo es algo ínfimo no llega ni a 300 dólares entonces el señor no es que viva de ese sueldo mínimo el señor también cacholea porque es es un reciclador que compra y vende cosas eso es todo señor magistrado solamente me queda una duda ¿cómo es ese procedimiento del reciclador? ¿le podría dar algunos alcances? ¿él lo compra con su dinero? el señor el señor trabaja con un triciclo donde recoge todo lo que es eso lo entiendo la cuestión es ¿cómo paga el dinero lo entrega la empresa es su propio peculio ¿cómo funciona? no, él paga con un capital 200, 300 soles y eso lo lleva a la empresa y la empresa le va a pagar ¿la empresa lo compra? claro la inversión en Yarasca compra es conocido en Lima Sur en Chorríos la señora compra chatarra de todo de cartones botellas plástico fierro viejo todo compra todo eso es reciclo ¿es el trabajador de esta empresa? sí trabajador de la empresa ¿y con su propio peculio lo compra esta chatarra y lo vende? eso pienso que yo no porque no no he tratado mucho le voy a pedir las explicaciones pero ¿cómo lo ha explicado usted? que con 300 soles 200 soles hacen la compra y lo dejan en la empresa también puede pedir más explicaciones a su cliente ¿algo más? nada más Lino Anthony Guerrera Paez doctor me voy a retirar y se va a quedar el labado de consulta por favor tengo otra audiencia gracias muchas gracias señor juez resiliando entonces con la oralización de este presupuesto procesal respecto del imputado Lino Anthony Herrera Paez Alex Herrera o Bevita el cual se encuentra también por escrito a folios 1069-1080 del requerimiento de prisión preventiva el ministerio público respecto del peligro procesal y en la vertiente el peligro de fuga debe señalar lo siguiente con relación al arraigo domiciliario el imputado Lino Anthony Herrera Paez no tendría un arraigo domiciliario señor juez ello por cuanto tenemos la información registrada en la reniec en su ficha reniec específicamente que el mencionado imputado habría registrado hasta antes del 17 de abril del 2023 que tenía que tenía como domicilio el ubicado en Manzana F lote 4 urbanización Los Rosales del distrito de provincia y departamento de Ica sin embargo luego se verificó a través de una nueva consulta realizada con posterioridad a esta fecha la cual es con posterioridad a la fecha de su detención que el domicilio había sido cambiado el 17 de abril del 2023 ahora señalándose que se encontraría ubicado en Manzana B lote 4 calle Los Rosales asociación Sucre del distrito de Santa Anita es decir se habría realizado un cambio de domicilio recientemente con fecha posterior a su detención además de ello tenemos que en su declaración él ha mencionado que tendría como domicilio el inmueble ubicado en asociación Sucre Manzana B lote 4 el domicilio cambiado en reniec sin embargo ¿cuándo declaró? el 21 de abril del 2023 conforme obra a folios 7.928 y siguientes 7.928 y siguientes indica que se llama domicilio último de la variación del reniec así es ya ahora bien la defensa también ha presentado constataciones domiciliarias y una declaración jurada legalizada ante notario respecto de que el mencionado investigado viviría en dicho inmueble sin embargo señor juez el inmueble no es de su propiedad no es de la propiedad de dicho imputado pertenecería al padre de su de su conviviente su cónyuge y además de ello hay que tener presente que existe una denuncia de abandono y retiro de hogar número 816 ¿no? del 12 de octubre del 2014 que obra folios 14.989 ¿no? interpuesta por la propia cónyuge Carmen Rosa Ortega Díaz quien denunció que el imputado habría abandonado su hogar lo cual pues denotaría ¿qué hogar? ¿cuál don? ¿en ICA? precisamente ¿lo tiene la información? sí, un minuto por favor fue exactamente el ubicado ¿el de ICA o el de Santanita? o siempre yo 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 el de Santanita ah, en Santanita así es ¿coincide con la dirección que ha brindado? ¿no? sí coincide con la dirección que ha brindado estoy viendo continuamos ¿qué más? en ese sentido señor juez al existir pues una denuncia de abandono de hogar a criterio del Ministerio Público no podría ser aceptable que se indique que habría un arraigo domiciliario respecto de este imputado por cuanto se evidenciaría que él se encontraría predisponible como ya lo ha hecho anteriormente de abandonar su hogar aún estando ahí su cónyuge por otro lado respecto del arraigo familiar conforme obra en su ficha RENIEC a folios 15.011 el imputado si bien es cierto tiene el estado de civil de casado ¿no? sin embargo debemos tener en cuenta que ah y también la defensa ha presentado un acta de nacimiento y un acta de matrimonio una declaración también presentada por la cónyuge en la cual se menciona que tienen una menor hija ambos documentos presentados por la defensa sin embargo debemos precisar que se debe también evaluar aquí la denuncia presentada por la cónyuge que fue mencionada anteriormente de la cual pues se desprende que habría cierta predisponibilidad ¿cuál es el acta el acta que ha presentado la declaración que ha presentado la conciencia? ha presentado la declaración que obra folio 7.928 de fecha 21 de abril del 2023 declaración jurada o declaración ha brindado la declaración jurada doctor es una declaración jurada brindada por la esposa Carmen Rosa Ortega 21 de abril del 2023 que acompaña su acta de matrimonio a folios 14.961 y el acta de nacimiento de su menor hija ahora bien la defensa igual ha presentado otra documentación como es las constancias de estudios de la menor o transferencias de un de pago de la pensión de un colegio sin embargo todo esto a criterio del ministerio público pues entraría en colisión con esa denuncia de abandono de hogar que ya se ha mencionado obra en el año 2014 que fue presentada por la misma persona que también en esa época era su cónyuge ¿la constancia de pago de la menor de qué fecha es? a ver si me permite por favor ella lo va a preguntar al abogado continuamos entonces la constancia de pago de la menor sería enervado por la denuncia de abandono familiar sí señor ahora bien con respecto al arraigo laboral con respecto al arraigo laboral señor juez el imputado Lino Antonio Herrera Páez si bien cuento con un trabajo como efectivo policial perteneciente a la comisaría de Atevitarte sin embargo se debe tener presente que es pues quien aprovechando la condición de efectivo policial ha mal utilizado la información que se encontraba en su poder como miembro de la policía nacional para aportar información a la organización criminal respecto de las denuncias que pudiesen existir de los vehículos que la organización criminal hurtaba ello con la finalidad de poder obtener los números telefónicos y realizar posteriormente las extorsiones entre otros en ese sentido respecto de ello no consideramos que no se debe tener en cuenta el arraigo laboral asimismo la defensa ha presentado el informe personal del mencionado efectivo policial esto es el RIP del cual se desprende que el mencionado efectivo policial registra cuatro sanciones impuestas a su persona durante los años 2013 2014 y 2016 ello por cuanto habría incumplido con las directivas planes y órdenes impartidas por su comando conforme se verifica de folios 14.963 a 14.964 además en el mencionado reporte se ha verificado que el mencionado efectivo policial se encontraría en la calidad de inapto para el ascenso debido a que anteriormente fue comprendido en una investigación por el delito contra el patrimonio de robo agravado conforme se verifica folios 14.905 ahora bien respecto de todo lo señalado o conforme a todo lo señalado el ministerio público considera que no existe un arraigo laboral respecto del mencionado imputado asimismo respecto a la gravedad de la pena el ministerio público debe señalar que de acuerdo a la prognosis de pena postulada el día de ayer por la fiscalía al imputado Lino Antonio Herrera Páez se le impondría detener una sentencia condenatoria una pena de 33 años de pena privativa de libertad por la comisión de los delitos de organización criminal y extorsión en tal sentido de acuerdo a las máximas de experiencia conforme a lo señalado también en el requerimiento fiscal esta persona pues ante una pena tan grave tendría latente un peligro de fuga ahora bien respecto a la magnitud del daño causado el mismo se encuentra o nos ratificamos de acuerdo a lo expuesto en el requerimiento fiscal y respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior debemos señalar que el imputado Lino Antonio Herrera Páez de acuerdo con la búsqueda de información realizada por este despacho fiscal registra antecedente policial conforme obra a folios 14.963 por la presenta comisión del delito de robo agravado además 14.963 además de eso hay otro elemento que indique que hay una investigación en curso o va a ser llevado por robo me dijo hurto robo agravado de qué fecha es eso este antecedente policial bueno me refiero estos hechos de cuándo es algún otro documento esto es una investigación común que se lleva ante el ministerio público sí señor juez eso es por un hecho aislado eso no forma parte de ningún hecho delictivo sí la número 941 así 2019 y cuál es el estado de eso ayer ayer si bien es cierto y aquí vienen a ser hincapié el ministerio público se registra como sobreseído sin embargo de acuerdo también a las copias expedidas por la defensa respecto a este sobreseguimiento se debe precisar que el motivo del archivamiento de esta causa no fue porque se pudiese no atribuir al imputado el hecho delictivo sino por una insuficiencia probatoria en ese sentido debemos precisar también que se verifica de la consulta rena desple que había una detención del mencionado imputado por el delito de robo agravado el mismo conforme obra a fojas 14.944 por todo ello señor juez el ministerio público considera que a pesar de que el mencionado investigado se ha encontrado inmerso en una investigación por el delito contra el patrimonio se encuentra proclive a continuar desarrollando actividades ilícitas como lo sería el de integrar una organización criminal dedicada a cometer delitos contra el patrimonio ahora bien respecto a la pertenencia a una organización criminal el mencionado imputado se encuentra hoy aquí debido a que viene siendo investigado como integrante de una organización criminal ahora bien respecto al peligro de obstaculización probatoria tenemos que precisar que a criterio del ministerio público el investigado si destruiría modificaría ocultaría o suprimiría elementos de prueba que pudiesen existir en la presente también están los tres supuestos en efecto los tres los tres numerales del artículo 270 y eso a esta conclusión ha arribado el ministerio público debido a que se tienen diversas escuchas telefónicas que nos permiten evidenciar dicho comportamiento que este se encontraría proclive a realizar dicho comportamiento así tenemos la comunicación número 11 del 12 de abril del 2021 realizada entre esta persona y otro miembro de la organización criminal a folios 14.998 ¿relevancia? la relevancia es que en esta comunicación el imputado Alex Bebita orienta a su co-imputado para que cambien las características de un vehículo que se usó en un hurto cometido por la organización criminal ante la posibilidad de haber sido grabados por cuanto él habría verificado en la denuncia presentada por la agraviada que existiría una grabación y que se había visto se habría visto con cámara una grabación de videocamera la comunicación número 13 del 18 de marzo del 2021 obrante a folios 1878 y siguientes en la cual se verifica que el imputado Alex La Bebita facilita herramientas de trabajo como lo es su placa de policía nacional del Perú para que miembros de la organización criminal perturben obstaculicen posibles elementos fílmicos en este escucha él se muestra totalmente disponible a poder brindar sus artículos que lo distinguen como policía para que otra persona se haga pasar por él y pueda encontrar grabaciones por el lugar donde se habría cometido un hurto así mismo se tiene la comunicación 88 del 28 de enero del 2021 obrante a folios 2356 de la cual se desprende que el imputado alias La Bebita usó los sistemas policiales así como los recursos de su trabajo en la comisaría los cuales le permitieron tener acceso a las denuncias que pudiesen obrar y facilitar la información a los miembros de la organización criminal para cometer los delitos de extorsión así también se tiene en la comunicación número 58 del 16 de enero del 2021 que obra folios 2309 a 2310 de la cual se desprende que el imputado Lino Antonio Herrera Páez alias Bebita cuenta con amistades en esta comunicación él se jacta de tener amistades en el ministerio del interior que lo proveen de todo tipo de información tal es así que señala que de haber una intervención policial él se enteraría de inmediato y esto como aporte también para la organización criminal en ese sentido señor juez se han expuesto estas comunicaciones las mismas que acreditarían los tres incisos previstos en el artículo 270 y por lo tanto el ministerio público considera que sí se estaría cumpliendo con el tercer presupuesto para poder tenerse el mandato de prisión preventiva gracias le pido que sea puntual no más con cada aspecto que desarrolla el ministerio público disculpe señor juez una consulta respecto a la proporcionalidad me parece que ¿me va a repetir lo mismo o hay algo distinto? va a ser lo mismo en el mismo sentido ya está bien se repite entonces yo registrado respecto al peligro de fuga debo indicar que mis patrocinados si cuentan con el rego domiciliario porque se prestó la constancia domiciliaria una declaración jurada de domicilio el croquis el registro de propiedad inmueble a favor del padre de su cónyuge José Herrera Ortega Linsano padre y esposa de Nino Herrera Páez hay que tener en cuenta señor magistrado lo que ha se enganado representante del ministerio público que mi patrocinado lo contaría con arraigo domiciliario pero es que el representante del ministerio público lo ha lo ha revisado un escrito de ingreso de fecha 5 de mayo del 2023 en los cuales yo apunto una declaración jurada legalizada de Carmen Rosa Ortega Díaz en la cual señala lo que muchas veces se evidencia sobre un problema familiar o un abandono en la cual ella especifica que con fecha 13 de octubre de 2014 ante un problema familiar por impulso colérico interpuso una denuncia de abandono de hogar en contra de su esposo Nino Antonio Herrera Páez sin que este se haya retirado por cosas personales de domicilio donde vivimos motivo por el cual los efectivos policiales no lograron constatar la ocurrencia por la cual me desistí del mismo de esto ya fue superado y consta lo que he presentado así mismo también he presentado otra declaración jurada tan así como lo ha mencionado que sucedió antes o después del 17 de abril de 2023 la misma Carmen Rosa Ortega Díaz indica que con fecha 17 de abril acudió de 2023 acudió la red bien a fin de modificar la dirección correcta la dirección correcta en donde vivimos por más de 10 años en atención que podría haberse perjudicado dado que la dirección incorrecta por motivo de que su esposo Nino Antony Herrera Páez modificó a una dirección de ICA en junio del 2022 con la finalidad de sacar su licencia de conducir F46 58 84 19 clase categoría 1 y se también se presentó señor magistrado la consulta de licencia de conducir y esto es fácil de comprobar señor magistrado porque acá yo puedo presentar a su juzgado un DNI en la cual tiene fecha de emisión 2019 y fecha de oculta la caducidad 9 de enero de 2025 donde señala los Rosales esquina calle C Manzala Velo T4A asociación Sucre la misma dirección señor magistrado en la cual consta en su declaración del 21 de abril y en la misma que consta en el acta de llenamiento a foca 79 78 con esto señor magistrado queda acreditado que el señor Nino vivía en la dirección que él declaró con fecha 21 de abril del 2023 y en la cual él hizo un cambio de domicilio solo para efecto de su licencia de conducir pero él siempre ha vivido en Santa Anita y esto se puede acreditar si quiere lo dejo señor magistrado para que lo vea que esto es del 2019 y ahí acá consta la dirección solamente la modificó en el 2022 para esos extremos nada más respecto señor magistrado al arraigo familiar respecto al arraigo familiar señor magistrado se presentó hasta de matrimonio hasta de nacimiento de su menor hija en mi herrero ortega DNI de su esposa y también un carnet familiar con número 31 67 7 9 4 7 7 de esposa y de su menor hija según la PDP también constancia de estudio de su menor hija y acá se ha presentado con fecha 19 de abril de 2023 donde el Instituto Educación Particular Santa María de Jesús y también la constancia de cuánto curso 300 300 y los y los recibos también de Grupo San Marcos Gremio en la cual consta el valor de 129 soles en la cual sustenta señor magistrado que mi patrocinado es cabeza de familia tiene una menor hija de 8 años y se corroboran con todos los documentos antes indicados así tengo que señalar señor magistrado respecto de su arraigo laboral se ha presentado señor magistrado un reporte de información laboral de la PDP por servicios prestados desde el año 2013 hasta la actualidad y está en mi escrito como consta también hemos presentado la planilla virtual de los últimos tres meses enero febrero marzo del 2023 y respecto señor magistrado a las sanciones que dice el representante del ministerio público que ha recibido son sanciones señor magistrado simple solamente por ir a tarde y esto ocurrió en los años 2014 2016 y esto solo involucra señor magistrado estas sanciones son simples de tres días un día y solo involucra en temas de puntos para el ascenso nada más señor magistrado no implica que él va a ser destituido amonestado o va a dejar de ejercer su cargo como su oficial de policía después también señaló la representante del ministerio público que justamente él se encontraba inacto porque se generó antecedentes señor magistrado ya he presentado creo que muchas veces en dos escritos casi múltiples que el proceso que estuvo en el 2018 creo en el 2019 ya fue sobreseguido incluso y fue sobreseguido señor magistrado y no ha presentado ya lo indicó ya el ministerio público ha indicado que es sobreseguido yo ahorita lo encuentro señor magistrado yo le he presentado a usted con la resolución número con la resolución número cuatro de fecha veintinueve de octubre del dos mil diecinueve fue sobreseguido señor magistrado por el juzgado de investigación preparatoria sede avenida perú y esto fue sobreseguido por un requerimiento del propio ministerio público del propio ministerio público con el con la carpeta cero treinta y tres treinta y siete y dos dos mil diecinueve es decir el propio ministerio público luego de evaluar todos los sucesos este decide a solicitud formular este señor magistrado el requerimiento de sobreseguimiento por robo y no es no es así como dice el representante del ministerio público que fue por falta de prueba señor magistrado fue por una por una prueba que se le hizo en ese momento de un informe pericial antropológico físico forense de identificación facial somatológica número trescientos veintisiete dos mil diecinueve que también se ha presentado señor magistrado y tengo acá el cargo con fecha seis de mayo de dos mil veintitrés es decir señor magistrado se ha presentado absolutamente todo lo concerniente a su a su arraigo laboral domiciliario y familiar y lo que tengo que decir el señor magistrado sobre esto sobre esto ya para terminar con el peligro es que el arraigo familiar tenemos que tenerlo en cuenta y seguir los lineamientos de la casación seis treinta y uno dos mil quince Arequipa en la cual señala que se fija que esta se suscribe al lugar de residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado en este caso señor magistrado con su esposa y su hijo también tenemos la casación cincuenta dos mil veinte TANNA en la cual señala que la estabilidad familiar y sus vínculos entre sus miembros es lo relevante así como sus actividades en la localidad y no 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 dejar de de mencionar la casación seis treinta y dos dos mil quince Arequipa que ha establecido que el peligro de fuga solo será fundado cuando no exista arraigo familiar o laboral señor magistrado acá se ha demostrado con documentos y con declaraciones juradas de Anisar inclusive con una constatación notarial que mi patrocinado cuenta con arraigo domiciliario laboral y familiar por tanto sin embargo las más decisiones no han establecido criterio en la clave de proporcionalidad y respecto al arraigo laboral señor como lo he señalado que cuenta no hay que olvidar la casación seis treinta y uno dos mil quince Arequipa en la cual señala que se expresa que la capacidad de subsistencia del imputado que debe prevenir de un trabajo desarrollado en el país todo ello visto en su conjunto acreditaría el establecimiento de una persona en un determinado lugar la capacidad de subsistencia del imputado que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país él tiene un trabajo juntado a las planillas es un suboficial de tercera entonces si tiene la capacidad de subsistencia y es cabeza de familia también tenemos la casación catorce cuarenta y cinco dos mil dieciocho nacional en la cual señala que solo basta tener un trabajo que tenga la capacidad suficiente para subsistir y para vivir señor magistrado lo cual mi patrocinado cuenta con trabajo y tiene la capacidad para subsistencia y subsistir para vivir y respecto al arraigo domiciliario señor magistrado tenemos que seguir los criterios de la Suprema de la Corte Suprema la casación seis treinta y uno dos mil quince Arequipa y la casación doce quince dos mil once en la cual indica que se refiere a la existencia de un domicilio conocido y de bienes propios situados dentro del árbitro de alcance de la justicia y la siguiente casación es mínimamente habría satisfecho tal circunstancia en los medios en los que presenta un domicilio conocido inubicable señor magistrado en el día del allanamiento de cerraje incautación fue el domicilio ubicable en el distrito de Santa Anita ese domicilio señor magistrado siempre ha vivido el señor Nino Antony Herrera Páez inclusive se ha presentado la declaración jurada del propietario de ese inmueble que es padre de la cónyuge y acá está su DNI que muestra efectivamente esa dirección y tiene fecha de caducidad 09 de enero 2020 y respecto señor magistrado al pedero de post-actualización que menciona la magistrada y las pasividades señor no se cumplen con los presupuestos porque señor magistrado porque no se evidencia las facilidades para abandonar definitivamente el país y efectivamente cuenta con un pasaporte he presentado un escrito en el cual su cónyuge hace entrega del pasaporte y acá no tengo presente el señor magistrado el pasaporte y lo voy a entregar a su judicatura para que lo que y inclusive no cuenta con arraigo migratorio es decir nunca salió del país respecto a la gravedad de la pena señor magistrado debo señalar que esto es una postulación que hace el ministerio público porque le digo porque la organización criminal cumple con requisitos y características y con conducta señor magistrado y según el desarrollo de todo el debate se ha especificado que el representante del ministerio público le indica la conducta de integrar pero integrar sin una imputación necesaria señor magistrado simplemente porque se le encontró una llamada con el señor llamado Willy el 5 y el 6 de enero del 2021 y supuestamente la organización comenzó a operar el 14 de febrero del 2020 es decir al 5 de enero casi habían pasado 11 meses y señor magistrado y el último evento el evento 34 es el 30 de enero del 2022 el último evento porque supuestamente su requerimiento señor magistrado colocan 16 eventos pero acá señor magistrado se ha sustentado 14 eventos y por qué no es 6 y por qué no es 16 porque la misma representante del ministerio público señaló que no encontró elementos de convicción para esos eventos esto para que quede claro entonces señor magistrado si tenemos que el último evento fue el 30 de enero del 2022 y estamos casi y el allanamiento fue el 14 de abril del 2023 cuánto tiempo ha pasado señor magistrado más de un año y tres meses y ese y ese lazo señor magistrado no se cumple con con lo que es la estabilidad el carácter permanente y y el carácter indefinido señor magistrado y vamos a ver por la extorsión señor magistrado dependiendo a la gravedad y eso se encuentra en el evento doctor esos debates ya se han desarrollado ya solamente para decir señor magistrado que en el evento 21 se señala que hay una comunicación para levantar un falso operativo pero esto ya quedó zanjado con lo que declaró la representante del ministerio público en fecha 3 de mayo de esta audiencia a las 12 y 39 que ese falso operativo nunca existió eso para para dejarlo claro nunca existió el 3 de mayo a las 12 con 39 porque me he tomado el tiempo de escuchar y anotar la hora y respecto al comportamiento al al la magnitud del daño causado y asencia de actitud voluntaria del imputado para repararlo señor magistrado en todo momento como lo he dicho él ha participado y ha estado presente con él ha declarado señor magistrado el 21 de abril por tanto la magnitud del daño causado en la asencia de actitud voluntaria no se cumpliría el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior esto ya quedó zanjado señor magistrado y no no entiendo por qué él lo menciona si esto ya carece de sustento dado que se ha acreditado que hubo una prueba antropológica que realizó el ministerio público luego de de su proceso se dio cuenta que no era el sujeto sino era otro pero ya ya lo había recluido y esto es lo que no se quiere en este proceso señor magistrado porque acá estamos solamente para discutir los presupuestos y no para dictar una asistencia eso se hará en el transcurso del proceso y la y pertenencia a una organización criminal ya lo he dicho señor magistrado no cumple con las conductas ni los ni las características de una organización criminal y menos señor magistrado respecto al delito de extorsión porque en ningún momento él ha llamado y ni uno de los testigos lo ha referido a él específicamente y al periodo de extorsión señor magistrado según el artículo 70 inciso 2 inciso 3 mi patrocinado señor magistrado lo va a destruir lo va a modificar lo va a apuntar lo va a suprimir o falsificará elementos de prueba ni tampoco influirá señor magistrado para sus co-imputados no lo hizo en el proceso anterior menos señor magistrado lo va a hacer en este proceso ¿por qué? porque ninguno de los agraviados o los testigos señor magistrado lo han sindicado y ni siquiera lo conoce por todas estas consideraciones señor magistrado no va a influir en ningún momento el comportamiento con sus co-imputados o testigos o peritos inducirá a otros a realizar tales comportamientos y respecto a las comunicaciones señor magistrado como ha señalado como ha señalado ya para terminar la comunicación número 11 tal así como lo ha mencionado en ningún momento señor magistrado en la conversación se señala cámara de seguridad simplemente le dice luces acá dice un poco de luces luna nada más y cambia las características están hablando de un carro pero ni siquiera dice cámara de seguridad y lo demás señor magistrado tiene que ser acreditado con una pericia poliética y ya se reinició señor magistrado y no se evidencia en ningún momento respecto a las a las escuchas que se han dado solamente tuvo comunicación de las todas las comunicaciones que hay con Willy señor magistrado y por estas consideraciones no se cumple con el tercer presupuesto ni tampoco hay elementos de comisión suficientes la proporcionalidad no se cumple la inordididad tampoco por eso es que solicito a vuestro despacho que se declare infundado esta solicitud de requerimiento de prisión preventiva y se ordene un mandato con medidas restrictivas y él cumplirá con todo lo que usted ponga señor magistrado quiero aprovechar esta es el abogado defensor de Pedro Ramo de la Cruz sí buenos días vamos a continuar con el desarrollo de la sesión y después vamos a ver la situación suficiente ¿está preparado para que pueda escuchar los cargos de su patrocinado podría ser frente el día de hoy también alcanza este peligro de peligro procesal peligro sí vamos a continuar replicar ministro público sí señor juez puntual respecto al arraigo domiciliario que ha mencionado la defensa que dice tener el imputado Herrera Páez respecto de ello la defensa menciona que él siempre habría vivido en el domicilio ubicado en el distrito de Santa Anita reiteramos que la fecha recién fue cambiada si esto hubiese sido así entonces ¿por qué no habría obrado hasta antes de la fecha de su detención el mencionado domicilio como en el cual él había registrado en RENIEC por otro lado respecto del arraigo familiar hay unas boletas presentadas por la defensa para justificar el pago de escolaridades de la menor sin embargo de la revisión de las mismas podemos desprender que se ha presentado una boleta de la Academia San Marcos pero esta está girada a nombre de Carmen Rosa Ortega Díaz quien es la cónyuge no está girada a nombre del imputado señor juez además de ello adjunta los vouchers de pagos a un colegio pero de los vouchers de pagos no se desprende de qué cuenta se han girado estos pagos así que no nos permite acreditar que fuese realmente el imputado de R.A. Paez quien cumpla con la obligación del pago de escolaridades de la menor por otro lado tenemos que el abogado señala minimiza las faltas cometidas por el mencionado efectivo policial conforme al registro de información personal que él mismo ha juntado pero estas no son simples faltas por tardanzas como ha señalado la defensa sino que son faltas por haber incumplido directivas por haber demostrado falta de celo en el cumplimiento de sus funciones y además mire es por alejarse de su puesto de servicio para realizar actividades ajenas al mismo sin causa justificada no encontramos aquí pues simples o meras faltas por tardanza ello para que lo tenga en cuenta señor juez y ratificándome en los demás argumentos establecidos primigeniamente gracias hay duplica letrado señor registrado vuelvo a repetir la señora representante del ministerio público solamente ha revisado los arraigos que le ha presentado en primera mano a la fiscalía pero no ha revisado en ningún momento todos los documentos que le han presentado a vuestros juzgados que usted le ha corrido traslado no ha mencionado absolutamente nada de la declaración jurada de Carmen Rosa de la consulta de la página web del ministerio de transportes y comunicaciones la declaración jurada de domicilio de José Ortega Díaz y el título de registro de propiedad efectivamente del padre no ha revisado absolutamente nada señor magistrado y respecto al arraigo familiar ya la misma esposa lo ha aclarado en su declaración jurada con copia legalizada está legalizado por notario público que era un problema del 2014 que tienen en todas las parejas pero que esto ya ha sido superado y respecto a las a las a las a las faltas eso lo implica que él está operando él está trabajando si no no tuviera planillas desde que se han presentado de enero febrero marzo dos mil dos mil dos mil veintitrés es decir de este año y respecto a a su domicilio señor magistrado es el domicilio donde cual la fiscalía haya nado incautado que es en santanita y acá está el dni que lo voy a dejar señor a su despacho el cual le indica que con fecha de emisión dos diecinueve es de santanita y él siempre ha vivido en santanita solo varió para su licencia de conducir señor magistrado y el pasaporte también lo voy a dejar a su judicatura pero con escrito por todo con escrito no yo lo he dejado por escrito es suficiente el juzgado señor magistrado y me ratifico el juzgado solo tiene una pregunta respecto señora fiscal cuando se ejecuta el allanamiento en el inmueble último de que es cual usted me ha referido vamos a ver en los rosales santanita fue encontrado el procesado no señor juez cuando se realizó el allanamiento en el domicilio este no se encontraba a él se le detiene en las instalaciones de la comisaría de ATE debo entender que estaba de turno estaba trabajando si señor si señor juez se le se deja algún registro o alguna constancia de la esposa cuando se ejecuta el allanamiento si que manifestó la esposa respecto al procesado algo relevante no señor juez simplemente que ella vivía se registró a él o con su esposo que manifestó algo de alguna constancia en función de principio de objetividad que corresponde al ministerio público recuerda usted un minuto por favor algo usted leyó sobre particular en el acta que se levanta la esposa algo declaró con relación a su esposo cuando se ejecutó el allanamiento leyó el acta admanicionado que vivía en el lugar por eso está en el acta de instautación y por eso lo mencioné la foca si no lo hubiera mencionado yo lo entiendo pero ¿qué folio es este específicamente? folio donde indica que además de ser su esposo su patrocinado vivía en ese inmueble donde se ejecutó el allanamiento el folio es posible verificarlo es el ministerio público eso mencionó por favor podría repetir el número de folio 7.978 7.978 ¿tienes tu sobreseguimiento a la mano? ¿sí lo tienes a la mano? ¿podrías facilitarme la información? sé que me lo he alcanzado pero quiero revisar solo la resolución que sobrese gracias gracias Gracias. ¿Cuál es la dirección específica donde domicilia esta asociación Sucre? Así es. Manzana, Vela, Vía, Lote, A4. Y ahí especifica también la dirección. Se corrobora, señor magistrado. Solamente, como lo dije, fue para cambiar licencias por discapacidad. Nada más. Lo que también lo ha leído. Gracias. Muchas gracias. ¿Lo encontró? Sí, señor juez. ¿Eso mencionó la cónyuge también? La cónyuge menciona que es esposa del señor Herrera Páez Lino Anthony, quien se encuentra detenido por orden judicial. ¿Menciona que vive ahí? No. Menciona que es esposa de Herrera Páez Lino Anthony. Está bien. Gracias. Una pregunta más a la señora fiscal. De acuerdo a la lectura que he desarrollado de requerimiento de sobreseguimiento, se indica como domicilio real para la fecha en que se postula, es decir, anterior al pedido de prisión preventiva. También la misma dirección donde se ha ejecutado, es decir, donde se ayudó a la esposa. ¿Algo tiene que referir? Como domicilio real. ¿Tiene la mano usted eso? ¿Revisó? Sí, señor juez, sí, escucho atentamente. Si bien es cierto, sí existe la notificación, se refiere que está dirigida al mismo inmueble. Respecto de ello, lo que podemos precisar es que en ese domicilio, si bien es cierto, vive la cónyuge del mencionado investigado, sin embargo, para el Ministerio Público, al ser este un inmueble ajeno a cualquiera de ellos dos, no existiría un arraigo domiciliario propio. Más aún, si se tiene en cuenta, lo ya ha señalado, la modificación de la dirección de su ficha RENIEC. Cualquier ciudadano tiene el deber de tener registrado en RENIEC el domicilio real en el que vive. La pregunta es, ¿por qué entonces el 19 de abril, después de la fecha de detención de RETAPAES, recién se modificó esta? Gracias. García Pizarro, su abogado, letrado. Vamos a escuchar al Ministerio Público. Muy bien. Muchas gracias, señor juez. Con respecto al imputado Richard Paul García Pizarro, Alex Machete, el Ministerio Público ha sustentado de forma escrita en el regredimiento de prisión preventiva, conforme se puede observar a folios 1141 a 1152, el peligro procesal que tendría este investigado. Para ello, debemos precisar que, respecto al peligro de fuga en la vertiente del arraigo domiciliario, se ha evaluado que este investigado sí contaría con un arraigo domiciliario, por cuanto no habría ningún tipo de cuestionamiento respecto a este punto. Por otro lado, respecto al arraigo familiar, respecto al arraigo familiar, debemos precisar lo exigente, que el mencionado imputado no cuenta con un arraigo familiar. Y ello es debido a que, de acuerdo a la información de su ficha RENIEC, que obra folios 15305, se observa que actualmente el Estado Civil de Richard Paul García Pizarro, si bien es casado, y en su declaración ha señalado que tiene como conviviente a Jocelyn Ramírez Bocanegra, y tienen dos menores hijos, sin embargo, advertimos del acta de allanamiento, de cerraje, detención preliminar, registro personal, domiciliario, incautación y lacrado, que obra folios 15.380, que no se encontraron presentes ninguna de esas personas, esto es la conviviente, sus dos menores hijos, al momento de realizarse la ejecución de la medida judicial antes mencionada. Ni la conviviente ni el procesado. Ni la conviviente ni los menores hijos. Sí al procesado. En ese sentido, señor juez, además, se ha verificado en la ficha RENIEC que el mencionado imputado señala como, se ha verificado la ficha RENIEC de quien se señala como su pareja, y ella registra una dirección diferente a la que tiene el imputado, esta es en Girona Purímac 3774 del distrito de San Martín de Porres, conforme obra folios 15.200 a 15.203, ¿no? En consecuencia, si desde hace 10 años el imputado viviría con su familia, como dicen que sería, pues el domicilio debería ser el mismo, debería coincidir, lo cual no sucede. Ahora bien, se ha efectuado también la verificación en la página de comprobantes de pago ante la SUNAT. ¿Ese es para elaborar? No, es para el arreglo familiar, señor juez. Se ha verificado, dos boletas de venta, la número 952 y 953, que ha presentado la defensa para acreditar el pago de una mensualidad por el concepto de cuna de su menor hija. Sin embargo, al realizar esta consulta ante la SUNAT, nos damos cuenta de que no se encuentran autorizadas, conforme obra folios 15.399, por cuanto, o en ese sentido, no podrían ser valoradas. Por otro lado, se ha presentado documentación respecto a un centro educativo privado denominado San Luis, donde estudiarían las dos menores hijas, pero ello no acredita que sea el imputado quien paga el servicio de educación de las menores. En ese sentido, por todo ello, señor juez, el Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que el imputado Richard Paul García Pizarro no cuenta con un arraigo familiar de calidad. En ese sentido, también, tenemos que respecto al arraigo laboral, el imputado Richard Paul García Álex Machete cuenta con un RUC en SUNAT que se encuentra activo y habido. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que de acuerdo a la información establecida por las óvices que se han plasmado en el parte de vigilancia número 25-2022 del 11 de julio del 2022 que obran a folios 3.492, se advirtió, pues, que se vio a esta persona en la avenida Manuel Teguería 1776 de la urbanización Chacraríos Norte, Lima, justo en las inmediaciones de lo que sería un inmueble de dos niveles en donde se podría visualizar una gigantografía que decía tapicería Richard y donde se evidenciaba un número telefónico también que le pertenecería. Sin embargo, de acuerdo a la información que ha brindado la defensa respecto a que el mencionado imputado tendría una razón social, esta es la empresa Isriet Carzac, al verificar el domicilio fiscal de esta empresa hay una incongruencia, no son la misma dirección, pues, mientras una es Manuel Teguería 1776, la otra es Manuel Teguería 1714. Aunado a ello... No entiendo eso. ¿Qué pasa con el domicilio fiscal? ¿Son distintos? Son distintos. Son distintos. Ya, ¿y qué efecto tendría eso? En ese sentido, señor juez, la defensa ha intentado acreditar que existiría un arraigo laboral, pero para existir un arraigo laboral deberíamos entonces relacionar al imputado con un centro de labores. ¿Cuál es el centro de labores? Si es que, por un lado, a él se le ha visto de acuerdo a las óbices en una dirección y respecto a la información que obra como domicilio fiscal en la SUNAT, hay otra información, hay otra dirección. Entonces, para el criterio del Ministerio Público no existiría un arraigo laboral de calidad respecto a que no es permisible saber cuál es realmente o cuál sería. Entonces, pregunto una vez para aclarar la situación. ¿Tendría que coincidir el centro de operaciones con el lugar donde va a tributar? Sí, señor juez, ¿de acuerdo? Porque eso va a depender de la premisa que usted está formulando. Porque si coinciden, si deben necesariamente coincidir, eso significaría que habría, pues, un... Si no coinciden, habría un problema, según usted. ¿Pero deben coincidir? Porque es activo... A ver, esta es la misma empresa, ¿no? Activo y habido. El RUC del Activo y Habido, sí, efectivamente... Es la misma empresa. Sí. ¿Cuál es la empresa? La empresa es Irriet Karzak. Ya. Ahora dice que hay problemas en cuanto a la dirección del domicilio fiscal. Lo que dice el Ministerio Público, doctor, es que hay una incongruencia por cuanto, en partes policiales, se le vio a él en otra dirección donde existiría esta tapicería. Sin embargo, en la documentación que ha presentado la defensa y además en la declaración que él ha prestado, hay otros dos domicilios diferentes. A ver, pero vamos a ver. Primero, vamos a diferenciar lo que es un domicilio propiamente de donde reside, de lo que es un domicilio donde desarrolla su actividad laboral. Donde desarrolla su actividad laboral es la tapicería, ¿no es cierto? Según lo que señala la defensa, él sería gerente general de la empresa Irriet Karzak, la cual tiene como domicilio fiscal Girón Teguería 1763. Sin embargo, en la declaración brindada por este imputado, él ha señalado tener como centro de labores el ubicado en Girón Manuel Teguería 1714. Y aunado a ello, hay un parte de vigilancia en el que se le ve a él en otra dirección, que es Manuel Teguería 1776. ¿El domicilio fiscal debe coincidir eso parecer con el domicilio donde tributa? ¿O no? Bajo el entendido de lo que propone la defensa, sí, doctor, porque ellos mencionan que él desarrolla la función. Además, señor juez, se debe tener en cuenta también que al tener el señor Richard Paul, al ser relacionado, como dice la defensa, con el local donde se vendría a realizar el servicio de estatizado y además venta de asientos, ¿no? Autopartes, pues, que forman justamente parte de lo que el Ministerio Público le imputa, que es la comercialización de las autopartes previamente adquiridas por parte de la organización criminal producto de los hurtos efectuados. En ese sentido, descartaríamos el arraigo laboral respecto de este imputado, señor juez. Por otro lado, con relación a la gravedad de la pena, el Ministerio Público ha postulado una pena ascendente de haber una sentencia condenatoria a 16 años y 4 meses de pena privativa de libertad por la Comisión de los Delitos de Organización Criminal y Receptación Agravada. Siendo además los fundamentos de acuerdo, nos ratificamos a los fundamentos establecidos en el requerimiento fiscal. Por otro lado, de acuerdo a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado también nos ratificamos de acuerdo a lo establecido en el requerimiento fiscal y destacamos que se debe tener en cuenta que el mencionado imputado ha tenido una participación en nueve eventos delictivos. Asimismo, de acuerdo o en relación al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en un procedimiento anterior, debemos tener en cuenta que el mencionado imputado tiene a la fecha una investigación en calidad de imputado por la presunta comisión del delito de imprudencia vehicular en la carpeta fiscal 522.014 conforme se verifica ¿Qué es imprudencia vehicular? ¿Por qué debe marcarse en un delito? Imagínate, ¿no? Sí, señor. Es conducción en estado de verdad. Disculpe, el delito es conducción en estado de verdad. ¿Cuál es el estado actual? El estado actual es con dictamen. Ya. Sí, el cual obra a fojas 15.316 ¿Qué más? Ahora bien, con respecto a la pertenencia a su condición como integrante de una organización criminal que debe ser evaluada también para atender el presente requerimiento, el mencionado imputado se encuentra aquí inmerso en calidad de integrante de la organización criminal denominada los partidores del sur. Ahora bien, con respecto al peligro de obstaculización probatoria previsto en el artículo 270, el Ministerio Público se ratifica en lo presentado en su requerimiento de prisión preventiva con relación a que el mencionado imputado cumpliría con los tres supuestos previstos en el artículo 270. Esto es porque destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba también porque influirá para que sus computados, testigos o peritos informen falsamente y por qué inducirá a otros a realizar tales comportamientos. A esta conclusión ha llegado el Ministerio Público porque tiene, además de que nos encontramos frente a la investigación de una presunta organización criminal, se han encontrado comunicaciones telefónicas como la es la número 30 del 16 de septiembre del 2021, que obra Folies 2620, de la cual se permite evidenciar que Richard Paul García Pizarro alias Machete en las conversaciones realizadas con otra persona, dijo que borraría todas sus conversaciones del aplicativo WhatsApp a fin de que existiera una investigación ya no se puedan conocer las coordinaciones delictivas, de eso se desprende de esta comunicación, lo cual evidencia pues la predisposición que tiene este investigado de poder perturbar o obstruir pruebas y por lo tanto el Ministerio Público llega a la conclusión de que cumple con el tercer presupuesto para la imposición de la medida de prisión preventiva, asimismo esta medida es necesaria por cuanto busca asegurar la permanencia del mencionado investigado hasta la culminación del proceso y es proporcional porque el perseguir el delito imputado en el presente proceso como lo es la organización criminal la receptación agravada que tiene como agraviados a diversas personas debe estar por encima de la libertad del mencionado procesado eso es todo gracias señor magistrado con su venia procedo a cuestionar nuestra posición está en total y absoluta disconformidad con lo manifestado de la representante del Ministerio Público primero quiero señalar que este presupuesto según la doctrina y la jurisprudencia y tal como usted también hizo la mención importante ayer se trata del más importante al ser algo más importante por una cuestión lógica tiene que haber objetividad el Ministerio Público está en un deber en una obligación está en el código procesal penal en el código penal en la constitución no se conoce la norma más que nosotros en ese aspecto sin embargo lo que he visto y termino con esto el preángulo es totalmente subjetividad y no veo algo sistemático veo que parece que se buscara cinco pies al gato para tratar de como sea meter preso una persona y eso disculpe con todo respeto es mi apreciación ahora voy a continuar de manera objetiva como debe ser el debate señor magistrado hemos presentado con fecha 25 de abril del 2023 originales aproximadamente 120 hojas 120 fojas al Ministerio Público para poder justamente acreditar un arraigo de calidad nosotros confiábamos que el Ministerio Público lo iba a poder apreciar me refiero al arraigo domiciliario laboral y familiar totalmente originales son copias perdón son originales notariales notariales confío en usted pero al punto perfecto ¿por qué agotaba esto? porque he ingresado a vuestro despacho copias ¿no? entonces para poder decirle que estás respaldado por originales que están en las fojas en la carpeta fiscal la foja 15187 y 15300 del requerimiento ahora sí pasos y más preángulo para ir directo al grano con respecto al arraigo domiciliario que no ha cuestionado felizmente al Ministerio Público solamente señalar muy rápidamente que hemos acreditado el recibo de luz del bien inmueble la declaración jurada de convivencia por parte de la mamá de mi patrocinado la señora Isabel Pizarro de la Cruz donde hace constar que mi patrocinado el señor Richard García Pizarro es su hijo el mismo que convive con ella y conjuntamente con su esposa y sus dos menores hijas desde aproximadamente 10 años también la declaración jurada de convivencia por parte de la señora Jocelyn Ramírez Bocanegra quien es la esposa desde el año 2019 no porque lo diga yo está un acta de matrimonio que también hemos anexado acá en la presente quien bajo juramento alega ser la esposa y en donde ambos actualmente tienen constituido su hogar en la dirección calle B Manzana D Lote 2 República de Venezuela Distrito del Cerca de Lima que por cierto está a una cuadra de donde mi patrocinado no ejercer las labores que posteriormente pasaré a acreditar estos dos puntos son importantes porque esto sí lo cuestionó la fiscalía con respecto al arraigo familiar hemos presentado la declaración jurada como bien dije de convivencia por parte de la esposa la señora Jocelyn Ramírez Bocanegra quien señala que vive en la calle B Manzana D Lote 2 República de Venezuela junto a mi patrocinado y sus menores hijos el acta de matrimonio donde se puede evidenciar la celebración del matrimonio entre la señora referida con mi defendido del año 2019 el acta de nacimiento de la menor Sanjana Valentina García Ramírez donde se demuestra que es hija de mi defendido y la señora Jocelyn Jane Ramírez Bocanegra yo le pido algo en lo sucesivo y he anotado solamente iniciales cuando son menores solamente iniciales y la edad le agradecería mucho si me puede indicar usted va a proceder porque la edad es sumamente importante en este caso de la niña de iniciales ZB GR es de 8 años y la menor de iniciales FE GR que tiene 2 años de edad también hemos ajuntado las actas de nacimiento de la menor referida copia simple de las boletas de matrícula y mensualidad del colegio educación temprana garabatos de colores pago realizado por mi patrocinado ya que el mismo es quien asume la responsabilidad de la educación de su menor hija Fabiana Emilia García Ramírez y acá voy a hacer un pequeño paréntesis si la fiscalía todo lo ve objetivo ve por sistema podrá darse cuenta muy fácilmente y usted también señor magistrado que la señora no tiene ningún trabajo no trabaja no tiene empresa es decir en sumas cuentas como diría la fiscalía no tiene un solo en su bolsillo porque no se puede demostrar entonces por ende siendo mi patrocinado quien ejerce labores que ya han sido mencionadas entonces por algo criterio lógico muy fácil de responder creo yo entonces quien correspondería con los gastos sería mi patrocinado es una respuesta bastante sencilla de responderse por otra parte la constancia de matrícula del año 2023 emitido por la institución educativa garabatos de colores donde se hace constar que mi patrocinado es el apoderado de su menor hija en esa institución educativa constancia de libre adeudo emitida con fecha 12 de marzo del 2023 por la institución educativa garabatos de colores donde se hace constar que mi patrocinado es el apoderado de su hija de iniciales FGR en esa institución y quien viene haciendo la cancelación de matrícula y los respectivos pagos mensualidades asimismo constancia de estudio emitida por la institución educativa privada san luis de fecha 17 de abril 2023 donde demuestra que la menor GR de iniciales GRZB es la hija de mi representado y estudia en dicha institución también estado de cuenta por familia del año 2022 al 2023 emitido en fecha 17 de abril del 2023 donde se puede observar los pagos realizados por mi patrocinado en la educación de su menor hija de iniciales ZBGR declaración jurada y esto es muy importante señor magistrado de la esposa Jocelyn Yanet Ramírez quien por juramento y esto está notariado declara que mi patrocinado es su esposo y es quien se encarga del pago de la educación de sus menores hijas pagos tales como matrículas y cuotas mensuales es decir si había alguna duda a mi criterio difícil de entender por la razón que ya mencioné con esto ya el señor está certificando que mi patrocinado es quien se encarga más aún que están actualmente casados asimismo fotografías donde se puede observar a mi patrocinado compartiendo en varias actividades con su grupo familiar esposa e hijas todo con la finalidad de demostrar que mi patrocinado goza de arraigo familiar estas fotos señor magistrado que en su momento fueron empresas en papel fotográfico pero a su despacho llegó en un papel a colores podrá apreciar que es de estas de estas etapas con lo cual sería fácil de entender de que mi patrocinado actualmente cuenta con un arraigo no es que esté poniendo una foto de repente de hace 5 años estamos poniendo una foto actual que es mejor que la ilustración la imagen y los registros de video valen más que un millón de palabras señor magistrado y nosotros nos hemos tratado de esforzar justamente en ello no desde ahorita sino ya desde antes a ver para finalizar la declaración jurada del señor Ricardo García Santes que es el padre de mi patrocinado quien bajo juramento declara ser paciente con cáncer de próstata en grado 5 es terminal ya su situación es bastante lamentable y es precisamente su hijo Richard García quien cubre todos los gastos que genera la enfermedad esto ha sido también legalizado notarialmente no es que hemos traído un papel así que pareciera de repente prestarse alguna duda no, todo es notarial nos hemos preocupado bastante en eso lo que sí sorprende y con esto cierro el tema del arraigo domiciliario es que se pretenda cuestionar porque se dice que vive en domicilios distintos o aparentemente viviría en domicilios distintos porque en el momento del allanamiento no se encontró a la esposa y a la hija efectivamente el día que hubo la intervención era un día viernes de madrugada y estaban compartiendo en este caso sus hijas y la señora en una actividad familiar y mi patrocinado se encontraba así en un día ya después de sus labores a veces es un poquito natural estas actividades las personas que ejercen un agua bastante física estaba en los exteriores de donde él trabaja tomando unos tragos unas cervezas y es ahí donde es detenido que por cierto como bien dijo nunca se encontró absolutamente nada comprometedor entonces señor magistrado pretender que no haya arraigo familiar por esta razón resulta totalmente resulta totalmente indubitable sobre todo porque y tomando en este caso la posición del ministerio público ellos están casados hasta el momento tengo documentos certificados notarialmente que acreditan no solamente la esposa sino también las instituciones educativas que realmente él es el que se hace cargo y ya todos los referidos no quiero ser rebundante en ese aspecto señor magistrado con respecto al arraigo laboral acá sí no se puede creo yo tapar el sol con un dedo ya la información que hemos presentado es sobre abundante pero no solamente sobre abundante sino conducente pertinente y útil porque esta defensa lo que trata no es de abundar en papeles sino lo que corresponda para poder probar lo que sirve en realidad voy al grano en el arraigo laboral está la declaración jurada por parte del ciudadano edgar alberto garcía pizarro en donde manifiesta ser el socio de mi representado en la empresa isred car empresa registrada no a casi un año o dos años con fecha 11 de marzo del 2013 bajo el número 2013 002 3626 en los registros públicos acá voy a hacer un paréntesis la organización criminal normalmente tiene como patrones a veces porque este parece ser la tecla 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 que no la entiendo bien pero la tengo que interpretar la reinversión agarrar empresas de fachadas moverse en una línea que los capitales parezcan parezcan limpios y así surgir mostrarse como gente de bien pero aún así su actividad principal es la ilícita es decir se disfrazan se camaleonan podríamos entenderlo quizás si la empresa fuera el 2023 2022 2021 que son los eventos 2013 señor magistrado pero no solamente eso ya lo dirán en la defensa material mi patrocinado mi patrocinado tiene toda su vida trabajando en eso no es un secreto de repente alguno de nosotros ha ido al coliseo y te doy 50 tapicerías y realizan ese servicio son personas de bien no son delincuentes desde abajo han surgido muchos son empresarios y es más tengo que ser honesto yo vivo 10 cuadras algunos de ellos hasta son mis amigos y son empresarios que han salido de abajo como muchas personas en el Perú por otra parte el certificado literal que ya señale de la empresa y rescate en donde remuestra que mi representado es comerciante totalmente legalizado en su actividad económica la ficha RUC número 2055 1973 345 de la empresa de mi patrocinado en donde se puede precisar los datos del representante legal así como el domicilio fiscal y la actividad económica de la empresa la actividad económica de la empresa señor magistrado es fabricación de tapices y alfombras eso está claramente objetivizado 2013 no creo que mi patrocinado haya sido evidente para hacer todo eso y disfrazar un arraigo si hubiera sido así no estaría acá porque hubiera prevenido esta situación también tenemos historial crediticio emitido por esperien de fecha 17 de abril del 2023 en donde se remuestra que mi patrocinado cuenta con credibilidad crediticia y hasta el presente ha sido responsable con sus compromisos también declaración presentada y esto ya viene a detallar los trabajadores de la señora paulina barzola de la cruz en donde manifiesta mantener una relación laboral con mi representado desde el año 2018 hasta la fecha ocupando el cargo de costurero declaración jurada del señor yera lucero pizarro en donde el mismo manifiesta ser trabajador de mi representado con el cargo de forrador desde hace ya cuatro años declaración jurada por dariana y anelli gonzález guillén quien manifiestó ser trabajadora de mi defendido desde el año 2021 hasta la presente fecha ocupando el cargo de jalador declaración jurada de Kevin Junior Salvador Flores quien es trabajador de mi patrocinado del año 2021 con el cargo de costurero solo interrumpo un aspecto no le he cuestionado que se dedique a esa actividad hay dos cuestionamientos de modo específico del ministerio público uno es la incongruencia entre el lugar donde opera su empresa con la donde en el que donde tributa y el segundo aspecto es los autopartes esos dos aspectos porque los demás no he cuestionado justo iba a ir a esos aspectos terminando este y ya fue aceptado por terminar y finalmente la declaración de Johnny Jefferson Banto Larcón que dice que desempeñara el cargo de costurero de hace cinco años todas estas declaraciones han sido juradas notariales y cierro con esto porque sé que la fiscalía porque ya lo ha mencionado en su requerimiento va a decir pero estas no están inscritos en la zona etcétera sí puede ser una crítica pero acá no estamos hablando de derecho laboral acá estamos hablando de un derecho penal por otra parte y voy a ir respondiendo a su pregunta directo al grano señor magistrado el código tributario no dice que debe se debe ser que puede ser cualquier domicilio fiscal que puede ser cualquier domicilio fiscal como referencia no dice que tiene que ser el lugar exacto donde se tienen que hacer las labores es un Alex Artis que debería conocer el ministerio público no necesariamente la defensa pero en todo caso me veo en la necesidad de decir está Alex Artis para decirte que él no está obligado para consignar el domicilio donde realmente realiza las labores sino un domicilio podría ser hasta referencial pero voy a responder la pregunta viendo dicho esto los óbices han señalado que efectivamente él trabaja en esa dirección citada Manuel Tellería 1714 lo cierto es que este es un anexo señor magistrado que de repente no lo ha declarado en la SUNAT etcétera no estamos viendo ahorita temas de SUNAT estamos viendo derecho penal no hay que confundirnos y ya mencioné no está obligado en realidad por otra parte yendo al grano con su pregunta de que él traficaría mercadería en el mercado negro esta pregunta ya ha sido digamos respondía cuando tocamos el primer elemento señor magistrado el error de repente de mi patrocinado ha sido no pedir boleta o factura pero a él siempre le llegaron los asientos previas llamadas porque él ni los tiene agendados le decían yo tengo un asiento ya tráelo pues así en su en su en su arco como hablan ellos tráelo pues ya y lo traían ahí nunca ha llegado un carro ahí nunca ha llegado una placa de un carro robado que por cierto tampoco mi patrocinado tendría que estar escaneando todas las placas imagínense que como podríamos si viviéramos así las personas no tendríamos vida y viviéramos atormentados pero aún así nunca ha venido un carro nunca ha venido un carro con placa robada nada son nacidos asientos que por cierto han sido asientos viejos señor magistrado son carros del año 2011 2007 2003 son asientos viejos ni siquiera son asientos nuevos que él mejoraba y bueno le daba el trámite de acuerdo a su naturaleza pero quiero aclarar su giro principal es la fabricación de tapices y alfombra porque es importante dar toda esta información que he citado sobre todo para acreditar un trabajo formal desde hace tiempo porque por cuestiones de lógica por cuestiones de criterio utilizando la inteligencia en realidad ¿qué sentido tuviese pues que mi patrocinado tenga este objetivo principal de ser un criminal como actividad principal para aprovecharse de acento de procedencia ilícita que por cierto cuestionamos porque en ninguna de sus conversaciones señor magistrado mi patrocinado ha habido de una procedencia ilegal jamás en ninguna pero ¿cómo podríamos entender que en todo caso como dice la fiscalía esa es su actividad principal? yo deduzco fácilmente porque he conversado con él y también tengo amigos en esos asientitos que han vendido en los 6, 7, 8 eventos no hay una ganancia de más de 2.000 soles señor magistrado mi patrocinado eso lo gana hasta diario señor magistrado nosotros hemos ingresado señor magistrado el día de ayer lunes 8 del presente los PDT los PDT la declaración en jurada de los PDT del año 2017 al 2022 donde están detalladas las compras y ventas si fuera verdad la tesis esto definitivamente es una evidencia que puede decir lo contrario también hemos presentado un informe de operaciones de la misma empresa firmado por el contador Carlos Villanueva Villanueva Virguas con matrícula de contador 39493 donde él da fe y certifica estas declaraciones juradas y que viene ejerciendo la actividad del contador desde esa fecha también hemos ingresado un USB un registro de video para que en todo caso se pueda ver porque a veces el papel aguanta todo y las palabras pueden ser muy bonitas para que pueda ver el taller y cuántos carros se la atiende en un día ahorita privado de su libertad sigue funcionando eso si fuera pues un criminal que hace funcionando ese negocio ya estaría abajo sigue funcionando pero yo lo tengo en claro la situación porque no hay imputación por el lado de activos ya pero lo tengo en claro tiene mucha documentación solamente hay dos cuestionamientos del Ministerio Público claro para aclarar en todo caso señor magistrado bueno con todo respecto ahí sí quiero diferir un poco de usted siempre en las organizaciones criminales las personas de cierta manera y no es un secreto clavan dinero por cierto este no es el caso como usted bien lo ha dicho ahora resulta un despropósito eh cuestionar en este aspecto una obstaculización dice que va a destruir modificar influirá inducirá a los testigos esto no me hace más que confirmar con todo el respecto que la fiscalía repite cosas sin ningún fundamento esto usted lo sabe más que nosotros tiene que ser de peligro concreto acá no estamos para subjetividades meras suspicacias no somos personas de repente civiles eh de afuera que sí podrían pensar así qué peligro concreto existe de parte de mi patrocinado de lo que ha dicho no existe en lo absoluto el comportamiento de mi patrocinado desde que nosotros asumimos la defensa fue primero él quería esclarecer los hechos él se sentía digamos en ese momento con todo la la intención de que todo iba a salir bien porque él nada temía etc rindió su manifestación nosotros le íbamos a rendir rendir desde un inicio después nos dijeron el jueves luego que se haga la transcripción de video de su celular que duró tres días por cierto porque era amplia su celular lo tiene desde 2012 señor magistrado es un iphone que ha registrado que ha tenido como 200 de capacidad se imaginará el trabajo que se ha tenido tres días se ha durado eso por eso se demoró un poco más su declaración ¿qué se encontró de eso? si fuera pues un criminal algo se tendría que haber encontrado se han encontrado cosas fotitos cosas que realmente como ya dijeron no tienen trascendencia diez años de tener un celular tendría que haber salido algo más algunas conversaciones comprometedoras y en lo absoluto lo ha habido en este caso mi patrocinado ha rendido su manifestación ampliamente ha colaborado no ha dado respuestas monosilábicas ha tratado de aclarar todos los eventos usted podría apreciar en la declaración ha brindado su clave a la hora de ingresar con el celular usted le ha perdido con el orden judicial pero también él podría haber bloqueado su celular el iphone se bloquea a veces también cuando tú pones mal tu clave no sería el primer caso que sucede eso ha dado su clave han ingresado a todas sus redes sociales él ha colaborado con todo dónde está acá el ánimos de perturbar obstruir modificar destruir alterar no existe en realidad no lo vemos por ninguna manera y por último para finalizar con respecto a que es una organización criminal la gravedad de la pena porque a eso se dirige eso ya mis colegas lo han dicho tiene que haber una efectiva vinculación de mi patrocinado con el tema delictivo acá vamos a separar y muy brevemente lo desarrollaremos porque ya lo hemos dicho primero por una cuestión genérica no existe aquí una organización criminal acá no existe ninguna organización criminal estoy totalmente convencido de ello por todo lo que ya mencioné pero sobre todo mi patrocinado no está vinculado con crimen organizado ni con organización criminal ni por banda criminal por todo lo que ya le mencionamos él compró unos asientos sin conocer la procedencia ilícita asumía que eran asientos que le estaban vendiendo de manos de un poseedor la tradición nos explica eso en el código civil la posesión hace la propiedad claro diferente fuera que él compró un carro robado usted irá registro público perfecto pero acá los asientos no están registrados en registro público pues el día que se registran los asientos en registro público me vienen a hacer esa imputación eso sería todo señor magistrado y en consecuencia solicitamos pues que se declare infundada el requerimiento de prisión preventiva no porque no se cumple este presupuesto sino porque no se cumple ninguno en realidad gracias replicada el ministerio público sí señor sí señor juez muy bien habiendo escuchado lo señalado por el abogado defensor del imputado Richard Paul García debemos señalar lo siguiente el abogado señala pues que existe documentación que acredita que existe un matrimonio del señor Richard Paul García Pizarro como otra persona sin embargo señor juez para ser directos conforme ya lo hemos dicho el día de la intervención realizada al domicilio del mencionado investigado no se encontró a ninguna otra persona que tenga un vínculo matrimonial con este esto es no se encontró a su esposa tampoco se encontró a sus menores hijos ni a su padre del cual él alega asumiría los gastos de salud u otros en ese sentido también debemos recordarle al mencionado abogado que de acuerdo al artículo 234 del código civil si la finalidad del matrimonio es hacer vida en común nos preguntamos pues entonces por qué a las 2 y 20 de la madrugada o siguientes no se encontraba la esposa del mencionado investigado y sus menores hijas en dicho inmueble nos dice que se encontraba en otro lugar pero objetivamente señor magistrado ese día ellas no estaban en ese domicilio y no hay nada más que nos pueda acreditar que en realidad existiría un arraigo familiar con respecto del investigador y estas personas asimismo la defensa nos ha señalado que el domicilio fiscal dice de la empresa donde él dice sea trabajador no debe ser exactamente el mismo ¿no? sin embargo señor magistrado ¿qué es un arraigo? el arraigo significa fijar o sujetar algo a un lugar si la defensa postula que el arraigo laboral del mencionado imputado está relacionado a que este es gerente general de la empresa y rey pues tiene que señalar dónde cuál es el centro de labores lo cual no ha podido ser acreditado ¿por qué? porque más bien de toda la documentación que nos han enviado hemos evidenciado diferentes domicilios diferentes domicilios tal es así que de las boletas de compra de supuestos materiales realizados por la empresa y rey se señalan otros domicilios como lo es el que se encuentra por ejemplo a folios 15.272 donde y rey le hace una compra a la empresa multitop de materiales y señala que como domicilio de entrega ubicado en calle B manzana D lote 2 asociación república de venezuela al costado de la tendita de cuero lima lima o sea es un domicilio diferente señor juez al ministerio público esto más bien lo que le acredita es que hay una falta de claridad respecto de cuál sería el domicilio en el que en realidad este señor tendría una labor pues en base a todo ello consideramos que no hay pues un arraigo laboral respecto a esta persona y finalmente el mencionado abogado ha señalado dónde está el ánimo de obstruir o perturbar la actividad probatoria que él nada más compraba unos asientos de vehículos que desconocía de dónde procedían que él no sabe sin embargo dice que tiene años en el negocio yo me pregunto señor juez y ahora sí me permito dar lectura a la escucha telefónica que le he señalado como parte del peligro de obstaculización cómo es posible que una persona que sólo compra cientos de vehículos tenga este tipo de comunicaciones Machete dice ¿de qué año se le avanza? Miki le dice 18, 18 Machete le contesta ah ya oye Soli ¿qué iba a decir? Miki le dice dímelo dímelo y Machete le dice las conversaciones que tenemos por WhatsApp nosotros Miki le dice ya bórralo mano le dice Machete yo también voy a borrarlo le dice Machete ¿ya? y Miki le dice ya ya se borra ¿qué pasó? ¿has tenido problemas? dice y Machete le dice problemón he tenido entonces señor magistrado aquí no sólo evidenciamos que él borraría sus mensajes para ocultar actividades no creo que sea compra de asientos regulares o formales un gerente general de una empresa ¿por qué tendría que tener este tipo de comunicaciones? más aún si él mismo ha admitido que este es un número telefónico entonces teniendo en cuenta todo ello señor magistrado el ministerio público se ratifica de los fundamentos ya postulados y que sí se cumpliría el tercer presupuesto respecto a este imputado gracias letrado ¿me voy a explicar? gracias señor magistrado ahorita me pregunto ¿la empresa IRAT es una ilusión? ¿está creado del aire? ¿quién es el encargado? la verdad es un misterio ahorita sin resolver porque dice que prácticamente como si no existiese lo cierto es que la empresa IRAT existe el gerente está atrás es mi patrocinado tengo todos los documentos que acreditan está registrado en la SUNAR desde 2013 en la SUNAR también entonces ¿de qué estamos hablando? que porque mi patrocinado omitió poner la dirección como dice la señorita fiscal lo omitió porque no está obligado porque no va a caer porque así somos en el Perú cuando no estamos obligados no nos movemos si estuviera obligado lo hubiera puesto lo cierto es que hizo un anexo y demuestra más aún su arraigo porque no solamente tiene un negocio tiene dos ¿por qué? por la carga porque hay muchos carros porque eso no se da el espacio en realidad necesita más espacio pero no estamos hablando de código tributario ni derecho laboral estamos hablando acá de derecho penal no hay que confundir las cosas las especialidades tienen que venir como deben ser en su momento señor magistrado me voy con respecto a la comunicación que acaba de detallar la señora la señorita representada del Ministerio Público ¿cuánto de acá no borramos mensajes? ¿nos vayamos a ir presos? acá está bien claro que el problema es viniendo a la familiar porque él ha tenido un problemón dice vamos a imaginar que ha sido penal entonces ¿por qué no está en una carpeta fiscal o en un expediente? porque el problemón tendría que ser ese ¿verdad? ella tendría que estar denunciado ella tendría que haber pasado por una situación familiar porque ese es el problemón porque lo agarraron los policías en flagrancia se va a preso en la dirinca y lo agarramos en banda criminal y creamos un nuevo caso no ha sido así acá está fácil de darse cuenta que ha sido por su mujer señor magistrado hay que hablar las cosas como son ¿cuántos de cantos se nos tenemos que ir presos por borrar mensajes? hay que analizar todo en su contexto señor magistrado y hay que valorarlo como debe ser no hay que utilizar las cositas así ah con esto con esto de repente me puedo valer de esto hay que analizarlo bien nosotros somos personas considero yo criteriosas y en el caso del Ministerio Público con todo respeto tiene que ser un poquito más objetivo y sustentar con más fuerza sus probabilidades que quiere sostener y para finalizar y con esta frase culmino señor magistrado el día que los asientos de los vehículos tengan que ser registrados ese día mi patrocinado sí se debe preso porque él tendría que revisar ah no está registrado no es de él etcétera podría ser pero los asientos hasta el día de hoy que yo sepa en registros públicos no están registrados y la posesión es la propiedad y en ese momento si alguien viene y le dice te vendo este asiento y él lo compra eso no lo hace una organización criminal a lo mucho llegamos a una receptación muy cuestionable con baja probabilidad para irnos en todo caso a hacer una investigación eso es todo gracias señor magistrado solo una pregunta del Ministerio Público ¿cuál es la imputación contra el procesado? el de adquirir autopartes provenientes de el hurto de vehículos realizado por los integrantes de la organización criminal solo está referido a asientos o también hay otras autopartes también hay otras autopartes ¿qué autopartes? es un motor en un evento si me permite hay otras autopartes principalmente es un asiento pero también hay otras autopartes que se evidencian de las escutas telefónicas que fueron analizadas oportunamente me permite señor magistrado por una pregunta y ya terminó el debate por igualdad de armas y te lo rodaría no, no, no no, no no, no solo está en el evento 19 permítame dirigir porque usted difiere pues entonces permítame dirigir ya terminó el debate solamente información y le voy a dar por la oportunidad ya, listo complementaré gracias ya, complementaré en todo a ver son asientos ¿hace cuánto tiempo doctor su cliente se dedica o es gerente de esa empresa? desde 2013 pero como bien dije en la práctica toda su vida tiene trabajando en ello ¿podría dar algún alcance cómo está el procedimiento cuando hay cuestionamiento por los asientos y también indica autopartes del Ministerio Público y es que quería hacer uso de la palabra usted inicialmente también cuestionó de que podría ser una cuestión de informalidad ¿me podría explicar en qué consiste este argumento? perfecto pero voy a lo más importante a ver cuando se habló de partes de motor pedales etcétera que fue en un costal que lo llevaron es el evento 19 señor magistrado ya no existe otro no podemos decir hay varios eventos son varios porque hay uno correcto ahora cuando dicen otras autopartes ni siquiera especificó yo le voy a hacer el trabajo techo señor magistrado ¿sabe qué? el techo el techo es el cielo raso del carro quiero situarme en el tema del motor todo lo demás en los asientos ¿esas autopartes del motor llegó? ¿se encontró en su local? lo que manifestó mi patrocinado en su declaración fue que efectivamente hubo como una especie de intención pero que nunca se llegó como materializar o que lo llevaron y que una persona de la zona se lo llegó a llevar algo así fue medio confuso realmente pero en todo caso no se encontró eso entonces ¿qué es lo que se encontró doctora? ¿solamente son comunicaciones o materialmente se encontró algo en el local? no señor juez respecto al local no se intervino su domicilio se intervino su domicilio ¿se determina de que esos cientos corresponden a vehículos robados a los vehículos que han sido previamente sustraídos? sí señor juez de acuerdo a la realización de los elementos de convicción de cada evento ¿no? se logró determinar que los asientos pertenecían a vehículos hurtados por la organización criminal ¿y él tiene activa participación en esas conversaciones? sí tiene participación ¿de esas conversaciones se evidencian de que esto provenía de un vehículo hurtado? sí señor juez de acuerdo a lo realizado en cada evento doctor sí doctor ningún ápice ningún ápice que pueda defenderse de algo criminal implícita ni explícitamente voy a revisar ¿le parece doctor sorprendido por cinco minutos? cinco minutos continuamos es guamaní choque muy bien ministro público muchas gracias señor juez continuando entonces con la sustentación del peligro procesal del imputado Raúl Enrique guamaní choque precisamos que la misma se encuentra a folios mil doscientos cincuenta y uno a mil doscientos sesenta y cuatro del requerimiento de prisión preventiva en ese sentido paso a detallar respecto al peligro de fuga el ministerio público ha llevado a la conclusión de que el mencionado imputado no cuenta con arraigo domiciliario laboral ni familiar y esto por cuanto de acuerdo respecto al arraigo domiciliario de acuerdo a su ficha renie cobrante a folios quince mil cuatrocientos dos el mencionado imputado registra como domicilio el de la dirección avenida los olivos número cuatrocientos veintiséis urbanización los falcones distrito de chaclacayo provincia departamento del lima sin embargo de acuerdo al acta de allanamiento con deserraje detención preliminar efectuado el día catorce de abril del presente año conforme obra folios quince mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y siguientes al mencionado imputado se le detuvo en el inmueble ubicado en calle Swain número cuatro seis siete distrito de San Pedro de Mala provincia de Cañete ahora bien también se tiene una denuncia que obra a folios cinco mil cuatrocientos setenta y tres en la cual data del año dos mil dieciséis de la cual se desprende que el mencionado imputado denunció en el año dos mil dieciséis un hecho pero registró lo relevante es que registró como domicilio una dirección diferente esta es la ubicada en avenida Clemen número dieciocho diecisiete pueblo libre Lima posteriormente en el año dos mil dieciocho presenta también una nueva denuncia donde también consigna otro domicilio distinto este ya en avenida mar pacífico número doscientos setenta y siete San Bartolio entonces además se tiene que la defensa técnica ha presentado una declaración jurada de convivencia suscrita por Lourdes Gisela Mateo Caicho ha presentado también declaraciones de impuesto predial respecto de un inmueble ubicado en Mala Cañete también ha presentado un recibo de agua fotografías y una denuncia por hurto en Mala ello con la finalidad de acreditar que el mencionado imputado domiciliaría pues en la en el inmueble ubicado en calle soin 467 malacañete sin embargo señor juez debemos tener en cuenta que todas las declaraciones de impuesto predial las juntadas por la defensa se encuentran expedidas a nombre de Lourdes Gisela Mateo Caicho al igual que el recibo de agua que se encuentra a nombre de los herederos de Caicho Quispe la documentación que nos permite pues llegar a la conclusión que tanto el inmueble como los gastos que se efectúan del inmueble no son asumidos por el mencionado imputado así también tenemos que hay fotografías anexadas por la defensa en las cuales se logra visualizar a la señora antes mencionada Lourdes Gisela Mateo Caicho y los los menores hijos al interior de un inmueble pero en dichas imágenes no se logra o desprender la presencia del imputado en el interior del inmueble finalmente en esa denuncia de gusto que ellos nos han anexado verificamos ahí nuevamente que la dirección que ha precisado el imputado es la ubicada en avenida Mar Pacífico 277 San Bartolom Lima evidenciándose así señor juez que no existiría un arraigo domiciliario sino que más bien el investigado Raúl Enrique Guamanichoque habría tenido como domicilio diferentes lugares a lo largo del tiempo conforme se desprende de la documentación precisada por otro lado respecto del arraigo familiar el ministerio público considera que el mencionado imputado también carece de arraigo familiar por cuanto se tiene su ficha reniega folios 15.402 de la cual se observa como estado civil el desoltero aunado a ello en su declaración ha señalado que él es conviviente de la persona Lourdes Guisela Mateo Caicho con quien tendría tres hijos menores para lo cual la defensa ha anexado las partidas de nacimiento de dichos menores y documentación como lo son constancias de matrícula de los menores sin embargo a criterio de este ministerio público lo que se acredita con las partidas de nacimiento es el vínculo biológico entre el imputado y los menores las constancias de matrícula no nos acreditan que él asuma los gastos de los que se incurre por temas de escolaridad de los menores más bien por el contrario de lo recabado por el ministerio público se tiene una denuncia por violencia física presentada por la que se dice es su conviviente la señora Lourdes Guisela Mateo Caicho la denuncia es la número 7094 024 de fecha 3 de abril del 2016 y la misma lo denunció por violencia física por toda esta documentación señor magistrado el ministerio público ha concluido de que no habría un arraigo familiar respecto de este imputado así mismo tenemos el arraigo laboral en el arraigo laboral el ministerio público llega a la misma conclusión el imputado no tiene arraigo laboral por cuanto si bien la defensa ha presentado una documentación como lo es un certificado de vigencia de poder de la empresa pasac import and sport sac dedicada al comercio de autopartes de vehículos en el cual él figuraría como gerente general una ficha RUC de la empresa pasac import and sport sac y facturas de la empresa importadora sakura motors pablo motor y rl sin embargo debe tenerse en cuenta que de acuerdo a las óbices realizadas en la presente investigación lo que se ha podido establecer es que más bien a través de el negocio de autopartes que tendría el mencionado imputado es que este le serviría a él para cumplir con su función ya que hay óbices en las que se demuestran que otros integrantes de la organización criminal llegaron hasta tal punto de la de local de venta de autopartes del mencionado imputado y a entregarle autopartes de los vehículos previamente desmantelados que fueron hurtados por la organización criminal conforme se desprende del parte 139 de 2021 que obra folios 4.915 y el parte 36.2023 del 1 de marzo del 2023 que obra folios 5.923 han dado a ello señor señor juez tenemos también que la defensa presentaba una documentación alegando que el mencionado imputado se dedicaría también a la actividad agrícola y para ello nos han juntado fotografías boletas de ventas de alimentos balanceados para animales fertilizantes insecticidas y otros artículos de fumigación boletas de venta de semillas productos agrícolas una inspección ocular sin embargo todos estos documentos están a nombre de la señora Lourdes Gisela Mateo Caicho entonces aquí lo que se corrobora que sería más bien la señora quien se dedicaría a esta actividad más no el imputado aunado a ello existe una contradicción evidente de la propia declaración brindada por el imputado perdón de lo mencionado por el imputado que se dejó constancia en el acta de allanamiento y de cerraje vamos a descansar vamos a descansar vamos a continuar mejor a las dos y media porque ha sido días tras días vamos a descansar un poco dos y media vamos a continuar dos con treinta minutos de la tarde muy bien descansamos continuamos dos con treinta y un minutos a ver el ministerio público muchas gracias señor juez muy bien continuando con la generalización el ministerio público como le venía mencionando a criterio de este ministerio público el imputado Raúl Enrique Guamanichoke no tendría arraigo laboral por cuanto ya se ha desacreditado la teoría de que este tenga arraigo laboral relacionado a la empresa pasa que importan esporzar además de que habría señalado que tendría o se dedicaría la actividad agrícola por cuanto las todas las todas las documentaciones juntadas por la defensa se encuentran pues a nombre de la señora Lourdes Guisela Mateo Caicho y finalmente porque existiría una contradicción de toda esta información con lo señalado por el mencionado imputado en el acta de allanamiento de cerraje y este detención preliminar del mencionado imputado donde él refirió que se dedicaría al rubro de taxi él dijo que era taxista conforme obra folios 15.450 ¿no? en ese sentido al no tenerse en claro cuál sería la actividad real a la que se dedicaría el ministerio público corroboraría sí que efectivamente pues la única fuente de ingresos que tendría el mencionado imputado es pues la de adquirir autopartes ilícitas provenientes ¿qué folios es el acta de ejecución de allanamiento? el acta por la ejecución del allanamiento 15.450 señor juez 15.450 ¿declaró declaró antes o después declaró después su detención? sí ha declarado señor juez ¿y en su declaración indicó? haya mencionado que se dedicaría a tener la empresa Pasa que se dedica a la venta de autopartes y además a la actividad agrícola ya a ver en la declaración de folios ¿qué folios es? 15.450 ¿aquí qué indica a qué se dedica? ahí indica señor juez que se dedicaría a la venta de autopartes y estaría relacionado a la empresa Pasa que impores por sac donde sería gerente general y además que se dedicaría a la actividad agrícola sin embargo en el acta de allanamiento señaló al momento de su intervención que era taxista conforme obra folios 15.454 ya ¿pero ha verificado el RUC? ¿el RUC se aparece activa la empresa del cual es gerente? la ficha RUC que ha presentado la defensa sí en efecto sin embargo como ya se ha precisado tanto el el certificado de vigencia de poder de la empresa como la ficha RUC y las facturas de la empresa ya no 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 podrían ser corroboradas por este ministerio público toda vez que o mejor dicho ¿no? si bien es cierto él podría tener una vinculación con la venta de autopartos sin embargo interrumpo una cuestión ¿es sido el último escrito que se ha presentado el día de hoy? no señor la defensa ha presentado diversos escritos y ahí el día de hoy letrado presentó escrito el día de hoy señor magistrado se ha presentado la sucesión intestada de la conviviente de mi patrocinado el convenio educativo los reportes los estados financieros de la empresa PASAC y la empresa en la cual es gerente ¿no? correcto y las declaraciones de importación en la cual tiene relación comercial ¿va a buscar contrastar información? eso se le informó inicialmente que si usted quería corroborar información para ver si se presenta en el último momento podía contar con el espacio necesario lo que quiere evitar es cuestionamientos por nulidades por no tener un trato en igualdad no señor pues nosotros ya hemos verificado la información la sucesión intestada está relacionada al arraigo domiciliario el cual era una información que ya también ya teníamos conocimiento por la documentación anterior que había presentado esto es las declaraciones de impuesto periodial relacionados al mismo inmueble y la cual ya fue materia de pronunciamiento cuando expuse el arraigo domiciliario ahora bien continuemos sí por todas estas consideraciones señor juez el ministerio público ha considerado que no existiría un arraigo laboral respecto del imputado Raúl Enrique Guamanichoque ahora bien respecto a la gravedad de la pena el ministerio público ha postulado como una pena probable imponerse al mencionado imputado la de ascendente a 18 años y 4 meses por la comisión de los delitos de organización criminal y receptación agravada además respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado a repararlo debemos afirmar pues que la magnitud del daño causado en la presente investigación recae sobre el daño al patrimonio de los diversos agraviados de los agraviados en los eventos delictivos que se le atribuyen a la organización criminal por otro lado para el imputado cuál es además de la organización criminal ¿está receptación agravada? receptación agravada ¿existe el hurto o no? no ¿qué más? además de ello respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior tenemos que Raúl Enrique Guamanichoque de acuerdo a la información recabada por el despacho fiscal registra que anteriormente ha tenido un total de 15 órdenes de captura de acuerdo al récord de requisitoria obrante a folios 15.425 a 15.428 del cual se advierte que se habría ordenado su captura por la comisión de los delitos de robo agravado hurto agravado estafa falsedad genérica y otros asimismo tenemos el antecedente policial y el registro de una detención en flagrancia de acuerdo a la consulta de Renadez pleobrante a folios 15.410 tenemos también que se registró que ingresó a un centro penitenciario en cumplimiento de una condena por pena privativa de la libertad por la comisión del delito de robo agravado y otros impuesta en el expediente 18.191 2018 conforme a los antecedentes judiciales número 44.1282 que obra folios 15.430 así mismo tiene ¿cuántos años? ¿es condena? cuatro años cuatro años por robo por falsificación de documentos señor juez el ingreso penal es por falsificación de documentos sí en los antecedentes penales tenemos que es por falsificación de documentos en el expediente 234 de 2007 tiempo de pena cuatro años 234 de 2000 234 de 2007 o sea la sentencia se emitió ¿cuándo? ¿en 2010? no tiene por fecha 6 de julio del 2016 ¿es pena efectiva suspendida? pena pena privativa de la libertad condicional ¿y es robo? ¿hay otros delitos de los cuales ha sido condenado o o la información es incompleta? tenemos también que registra ocho investigaciones en calidad de imputado de acuerdo a la consulta realizada en la plataforma CODAMU conforme se obra a folios 15.411 ¿no? cuyos estados son los siguientes paso a detallar tenemos la investigación número 530 2015 con dictamen imputado y por el delito de receptación agravada y tráfico ilícito de drogas tenemos también el número de carpeta 2.291 2018 en el cual también tiene la calidad de imputado el estado actual es con dictamen y el delito es lesiones graves tenemos también la investigación con dictamen doctor ¿cuándo es dictamen es posible verificar si el dictamen causó o absoluto o absolución es exactamente el estado todo el estado que aparece dentro de la consulta ¿qué más? tenemos también la investigación número 425 2006 perdón la investigación número 500 849 2005 ¿no? la cual se siguió por apropiación ilícita y está con dictamen en el distrito fiscal de Cañete tenemos también la investigación 425 2006 por robo receptación robo agravado el estado el último estado es suspensión de juzgamiento luego tenemos ¿así se llama? suspensión de juzgamiento suspensión de juzgamiento sí en efecto luego tenemos la investigación 55 2008 que también se encuentra con dictamen y es por el delito de receptación tenemos también la investigación 1258 2022 que se sigue en el distrito fiscal de Cañete está en investigación preliminar y es por los delitos de usurpación y coacción en ese sentido señor juez evidenciándose de esta manera que el imputado antes señalado pese a haber tenido detenciones investigaciones por los delitos contra el patrimonio ha continuado cometiendo los mismos ilícitos y aún más grave aún ahora perteneciendo a una organización criminal hay antecedentes penales sí señor juez ¿por qué delito feo? paso a detallarle los antecedentes penales de acuerdo al folio 15.449 son por falsificación de documentos y además por asociación ilícita para delinquir y microcomercialización y receptación microcomercialización de drogas y receptación ¿de qué fecha son los últimos? el o se me ayuda en falsificación de documentos de cuándo de la sentencia tenemos que uno es del 2009 ¿cuál de ellos es? el del 2009 es el de asociación ilícita y microcomercialización de drogas y receptación y el del 2016 es el de falsificación de documentos 2016 me dijo que falsificación de documentos ¿cuántos años son? cuatro años cuatro años ¿y en el 2009 cuánto tiempo se le penó? cuatro años también ¿y en ambas ha sido condicional? sí en ambas condicional ¿qué más? así mismo con respecto a la pertenencia de una organización criminal el mencionado imputado está aquí presente como procesado por integrar una organización criminal denominada los partidores del sur aunado a ello tenemos que respecto al peligro de obstaculización el ministerio público considera que el imputado Raúl Enrique Guamaní Choque sí cumpliría con lo previsto en el artículo 270 en los tres numerales esto es que él sí destruiría o modificaría ocultaría suprimiría o falsificaría los elementos de prueba también influiría para con sus imputados testigos o peritos respecto de la información que puedan brindar en este proceso y además podría inducir a otros a realizar tales comportamientos a este razonamiento se ha llegado por las escuchas telefónicas que se han podido evidenciar producto de la investigación en ese sentido la primera escucha que nos corroboraría dichos comportamientos serían la comunicación número 14 del 8 de marzo del 2022 la cual evidencia que se encuentra folio 5092 la cual evidencia que el mencionado imputado habría coordinado con su co-imputado la forma y modo para obstaculizar o entorpecer posibles investigaciones valiéndose de familiares de su co-imputado para inducir error a los efectivos policiales y no poder ser descubiertos tenemos también la comunicación número 15 del 8 de marzo del 2022 que obra folios 1590 a 1592 en esta comunicación el mencionado imputado se comunica con otro de sus co-imputados alias Magnu y realizan una conversación respecto respecto de lo siguiente sobre qué nada más indiquen sobre qué específicamente qué es lo que se conversa o por qué es importante sí hablan acerca de como de hablan acerca de una posible intervención y él menciona que los tíos dicen que la dirincria ha llegado le dice a Magno y Magno le contesta ese concha de máquina cabezón Mickey puede ser nadie más causa ellos hablan acerca de que ha habido una intervención de quién podría haber sido la persona o cuál era la explicación por la cual la policía había llegado a intervenir ese lugar y entre su razonamiento coinciden en que podría haber sido uno de sus co-imputados incluso por otro lado la comunicación 17 de fecha 9 de marzo del 2022 en la cual la cual obra folios 2873 de esta comunicación se evidencia coordinaciones que realizaba el imputado Willy con el imputado Raúl Enrique Guamanichoque sobre las coordinaciones que tenían para instruirlo qué era lo que debía alegar o no ante una intervención policial que se había realizado en su domicilio además tenemos la comunicación 19 del 8 de marzo del 2022 sobrante a folios 1590 del cual se evidencia que Raúl Enrique Guamanichoque alias Raúl o caballo tenía una conducta obstaculizadora respecto de las investigaciones que se produjeron por la detención de su coimputado alias Chino Chino Armando ofreciendo una suma de dinero a cambio de ayuda policial además tenemos la comunicación número 20 del 7 de enero del 2021 que ahora donde ofrecen ayuda ¿qué comunicación es? no 19 ¿de qué folios? 1590 ya la siguiente comunicación 20 la comunicación 20 del 7 de enero del 2021 señor juez obra folios 5570 y de la cual se evidencia que Raúl Enrique Guamanichoque alias Raúl o caballo realizó advertencias a su coimputado chino Chino Armando a fin de que sea cauteloso en el desarrollo de sus actos ilícitos asimismo que tome las precauciones a fin de que no se exponga frente a la autoridad policial o fiscal en ese sentido teniendo en cuenta que lo expuesto señor juez a criterio del ministerio público si se satisfacería el tercer presupuesto respecto de la prisión preventiva y esta medida es necesaria y es proporcional por cuanto debe prevalecer ante la afectación a la libertad del mencionado imputado los bienes jurídicos que como sociedad se habrían afectado esto es el orden público y el patrimonio de diversos agraviados que se encuentran en la presente carpeta fiscal gracias letrado buenas tardes voy a pedir un poco de paciencia ya que está en juego la libertad de mi patrocinado y no compartimos lo esbozado por la señorita representante del ministerio público la señorita del ministerio público por su propio dicho ha indicado que han existido óbices y al existir óbices han llegado al domicilio de mi patrocinado no él no no ha vivido en un hotel no ha vivido en una calle donde no se puede ingresar correcto inclusive en el acta de allanamiento y de cerraje le preguntan a su conviviente en el mismo ambiente se encontró a la señora Lourdes Gisela Mateo Caicho quien señaló tener 46 años de edad estado civil conviviente no hija de don Gavino y don Pascuala con grado de instrucción secundaria completa de profesión docente asimismo agrega que tiene tres menores hijos de iniciales SHM JHM y CHM de 13, 12 y 4 años de edad quienes residen en ese citado domicilio junto a ella y su pareja es lo que afirma la conviviente de mi patrocinado entonces para tener un arraigo de calidad hemos colocado la declaración jurada de convivencia donde la conviviente de mi patrocinado da fe que cumple con todos los requisitos característicos y propios de un matrimonio como son la cohabitación la exclusividad la unión voluntaria la unión estable brindándose seguridad entre ellos cierto y tienen la dirección convivencial en Girón Suaine 467 ahora bien solo una cuestión ¿sería posible que me pueda indicar cuál es el número de ingresos escrito? porque así nos ordenamos y me permite también ubicar esta información ingreso número 12 551 de este año muy bien gracias doctor continuo ok entonces si bien es cierto como ya me ha antecedido mi colega en Reniex no existe el estado pues de conviviento cierto pero si existe la declaración jurada o la declaración de unión de hecho que puede ser tanto vía judicial o vía notarial ahora bien la señorita del representante del ministerio público dice pero él tiene otros domicilios si ha habido óbices cierto también esos óbices demuestran que ha estado viviendo en Suaine ahora bien cuando yo cuando yo estudié derecho mis compañeros más del 50% no tenían la dirección donde domiciliaban porque eran de provincia entonces tener una propiedad es un poco complicado entonces exigir que tenga un domicilio estable creo que es algo utópico bien aunado a esto el día de hoy de repente se preguntan por qué la conviviente de mi patrocinado y él viven en ese domicilio hemos presentado los HR de esa dirección de la municipalidad distrital de Mala en la cual indica que la contribuyente es Lourdes Gisela Mateo Caicho y por qué no está el nombre de su conviviente muy bien señor si usted puede revisar no o ahí también hemos acompañado en el mismo escrito en el mismo escrito el suministro de agua dice Caicho Quispe herederos es por eso que no se puede incluir a una persona ajena a ella y el día de hoy señor magistrado con con ingreso a ver un segundo ahorita le digo el ingreso ya con ingreso número 13 12 51 de este año hemos presentado el recibo de luz del sur con el número de suministro 10 90 6 19 este domicilio realmente le perteneció a la abuela materna de la conviviente de mi patrocinado inclusive hasta este momento sigue el nombre de la de la extinta señora Eleodora Quispe bueno hay que hacer unos temas legales para poder regularizar entonces eso ha dado pie a que se encuentren en este momento viviendo en dicho domicilio ¿por qué? porque es una herencia familiar asimismo hemos en cuanto al tema domiciliario hemos apuntado fotos ¿cierto? de los ambientes inclusive en el momento de hacer el registro domiciliario señor magistrado no voy a relatar todo pero lo dice ahí dice cuáles son los ambientes cómo está cómo está realizado y hemos puesto la foto para que vean que sí es correcto lo que se dice inclusive pues hay algunas leyendas sin embargo la señorita del representante del ministerio público nos dice que no está el señor Raúl pero ahí lo vemos ahí está curando las plantas en la casa en esa casa que es de 1600 metros es la metros cuadrados entonces ahí está el señor curando sus plantas esto es en Girón Swain entonces como dijo mi colega anterior un video es más que ahí está ahí está ese video es del día de los hechos no esos videos son de cualquier día de de trabajo ahí en la en la casa porque como es 1600 metros tienen casa tienen este plantaciones huertos no ahí ahí está el señor ahora bien la la señorita representante del ministerio público también hace ver que la conviviente es la que asume los gastos económicos de los menores pues la la conviviente de mi patrocinado se encuentra al cuidado de los menores se encuentra al cuidado de los menores entonces no ejerce o no tiene ingresos que puedan demostrar ella entonces el único sostén económico de la familia es mi patrocinado que en este momento se encuentra con este requerimiento pues de prisión preventiva ahora bien también es importante indicar que como mi patrocinado se encontraba en el tema de la chacra y tenía y tenía que venir a trabajar acá a la tienda tuvo por la preocupación de venir y trabajar no solamente en la chacra porque usted sabe que el agro es fuerte entonces por ejemplo ¿quién quién se despierta en la madrugada para regar? esa es la chacra ¿no? usted con la experiencia que tiene usted cree que un integrante de una organización criminal se va a levantar en la madrugada para regar la chacra ¿no? y eso había hay que hacer un cronograma un programa y eso es un ingreso que también tiene mi patrocinado entonces ahí hay una serie de situaciones que se dan ¿no? entonces y con esto acabo los videos para poder seguir continuando así mismo el estado de salud mi patrocinado aún continúa pues en tratamiento ¿no? porque todavía ya se le pasó la preocupación de la chacra de la tienda ahora estamos con esta situación ¿qué problema tiene su patrocinado? tenía de acuerdo al documento que hemos presentado médico ¿cuál? ¿el 12.551 o el día de hoy? no, no, no eso fue el el primer ahí me confío ¿cuánto están estas horas? a ver ¿cuánto están estas horas? ya es en el en el primer ingreso el 12.551 ¿qué tiene? eh de acuerdo a lo que dice y lo detallé según según el el diagnóstico emitido por el doctor José Luis Cueva Andadiza de fecha 27 de diciembre 2022 le dieron como diagnóstico parálisis facial izquierda ¿no? producto de diferentes situaciones médicas ¿no? estuvo bastante 27 de diciembre del 2022 ¿no? lo que le impidió pues este realizar cualquier actividad económica ¿no? estuvo en casa estuvo bastante mal también también como como repito en cuanto al tema del arraigo domiciliario hemos ajuntado fotos hemos visto videos y no solamente eso señor magistrado el día de hoy con ingreso número 0049 2020 hemos ajuntado la sucesión intestada mediante el cual su conviviente ¿no? hace la sucesión de su tía Sofía Irene Caichoquiste ¿cierto? y al hacer la sucesión pasa ya a ser la poseedora y propietaria del terreno ubicado en paciencia también lo hemos juntado el día de hoy entonces esta chacra de cuatro hectáreas y media viene siendo explotado por la por la pareja ¿no? por la pareja en ahí en su año ¿no? ese es todo el área ahí están limpiando el área entonces es un trabajo bastante pesado señor magistrado yo que vengo de zona sierra sé cómo es el trabajo en estas en este tipo de actividades agrícolas ¿no? entonces una persona que se dedica a situaciones ilícitas pues no no va a realizar emprendimiento inclusive hago un paréntesis en esa en esa área de terreno con el con ahora mi cliente e imputado ¿no? estamos pensando hacer una casa de reposo para todos los trabajadores tanto del poder judicial como del ministerio público ¿no? quisiéramos hacer una casa de reposo pero eso ya será más adelante entonces eso es en cuanto al arraigo domiciliario no está demostrado ahí está ¿por qué no puede estar mi patrocinado? porque esa herencia es de su conviviente entonces no podía involucrarse ahí su conviviente no trabaja es el sostén económico para el sustento de su conviviente ya en cuanto al arraigo familiar también hemos presentado la partida de nacimiento de los menores el DNI de su conviviente que indica que es calle Suaine hemos apuntado la declaración pues de convivencia las matrículas de los menores siendo útil y pertinente para demostrar que los menores viven ahí ¿podrían los menores a ti? ¿usted se patrocinó la patrocinada o la patrocinada? no mi patrocinada es el que paga porque su conviviente no labora se encuentra el cuidado de los menores y de la casa hemos presentado no no hay ningún bueno el ministerio público asevera que el quien asume los gastos es la conviviente ¿por qué? porque como todo sale al nombre de ella ella es la cabeza del hogar ¿no? es una presunción asimismo para fortalecer el tema del arraigo familiar hemos seguido presentando documentos ¿no? hemos presentado por ejemplo tenemos un acta notarial de convivencia un de domiciliario tenemos el convenio educativo ¿no? el convenio educativo que se viene realizando eso es en cuanto al arraigo familiar ahora bien en cuanto al arraigo laboral hemos adjuntado la vigencia de poder de PASAC INFOR también hemos adjuntado la ficha RUB donde se demuestra que las actividades de la empresa donde mi patrocinado es gerente general tiene vigencia del primero de mayo del 2019 ¿no? ¿por qué? porque es útil y pertinente porque demuestra que viene desarrollando actividades relacionadas al tema de automotor asimismo esto lo voy a hablar en peligro de de fuga que también lo ha indicado se adjunta capturas de pantalla de facturas de la empresa Pablo Motors ¿no? con la cual tenía pues una relación comercial asimismo se observan las actividades que viene realizando mi patrocinado ya lo hemos visto en los videos tanto en el agro ah no le he enseñado los pollitos ah ya no es que como son pollitos ponedores y he puesto y he puesto de acompañado unas facturas el día de hoy ¿no? de la venta de los huevos también son doble yemas también la inspección ocular ¿no? y las en cuanto al tema al arraigo laboral ¿no? de repente dicen no que la chacra solito se 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 remueve no no es así ¿por qué? porque se tiene que comprar fertilizantes se tiene que comprar semillas se tiene que comprar granos se tiene que comprar todos los insumos necesarios para que las plantas produzcan crezcan y se puedan vender el rubro de la empresa es venta de autopartes y accesorios de vehículos automotores ¿en dónde se ubica el domicilio fiscal? el local está como local anexo el local donde realizaron la intervención en Quirón Sáenz Peña 141 interior 304 está en el primer ingreso también hemos puesto la ficha RUC ¿no? donde ahí se demuestra que su conviviente también es la socia ¿no? de la empresa está el campo en esta que está en el primer ingreso claro sí porque como estaba en ambos es porque le dio su la parálisis facial ¿no? porque a veces es el que mucho abarca poco aprieta ya está inclusive salen en la ficha RUC que es alquilado ¿no? Girón Sáenz Peña 141 interior 304 ¿no? y el domicilio fiscal es en Suayne ¿no? en el lugar de residencia donde donde están ¿ya? y ahora en cuanto al peligro de fuga la señorita del representante del del ministerio público ha aseverado E dice facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto y nos da dice que tiene siete salidas a Chile conforme el folio 15420 15420 toda aquí está todo toda acción tiene un motivo señor magistrado aquí mi patrocinado ha salido si bien es cierto si yo cruzo por ejemplo el puente de Guaquilla ya estoy en Ecuador ¿no? ha salido vía terrestre a Santa Rosa a Santa Rosa ¿por qué? por temas por temas comerciales y esto ha sido después de haber constituido su empresa entonces cuando yo ya constituyo mi empresa yo puedo hacer ya compras internacionales entonces él va a por eso he puesto las el día de hoy he puesto la declaración de importación número 166 2019 guión 10 guión 00983 de fecha 21 de junio del 2019 mediante el cual como él ya no podía realizar esas compras por desconocimiento aduanero entonces se contacta con la empresa Pablo Motors la empresa Pablo Motors hace la importación a través de la aduana de Hilo y es ahí donde mi patrocinado hace la compra local y es por eso que hemos acompañado esas facturas hemos acompañado esas facturas que hay una relación comercial con Pablo Motors lo que quiero redondear con esta idea no es que él se fue porque quiso ir sino porque él quería como ya tenía la empresa quería agrandar quería agrandar traer importaciones tal vez ser proveedor cierto emprendimiento que todavía estamos analizando con una correcta asesoría aduanera porque hay muchas infracciones aduaneras que hay por el camino eso es en cuanto para el sustento del peligro de fuga solamente se fue acá por Santa Rosa y quien no ha viajado señor magistrado fuera del país y finalmente en cuanto al tema de la señorita representante del ministerio público nos indicó que sería una pena de 10 años por organización criminal y 8 años por receptación sin embargo ayer se dejó constancia en audio y video que debía considerarse un tercio ¿por qué? porque no era no se le debió considerar el agravante eso dejó constancia entonces lo correcto sería 6 años ¿cierto? pero todavía es un una tesis ¿no? el tema de la organización por lo cual como ya se esbozó ayer con los apremios de ley podríamos reducir esa pena a menos de 4 años ¿por qué? porque ya lo hemos repetido nosotros queremos que esto se investigue que se aclare ¿por qué? porque es mejor tener una tranquilidad espiritual ahora bien también la señorita de representante del ministerio público nos trae a colación pues procesos del año 2006 2007 ¿no? entonces también ahorita hay una corriente ¿no? que está bastante fuerte que es el derecho al olvido ¿no? el derecho al olvido también tenemos no podemos arrastrar cosas de de un largo pasado ¿cierto? entonces hay situaciones que por ejemplo los dictámenes fiscales también pueden ser de no aludar no formular acusación por ejemplo en este último caso el 1258 que dice asignado al PNP preliminar yo tengo acá la resolución de fiscalía que archiva en primera instancia el la denuncia formulada por usurpación violencia turba procesión de inmueble ¿ok? pero no voy a mentir ¿por qué? porque entre comillas el denunciante que vendría a ser un familiar ha hecho ha elevado los actuados entonces todos sabemos acá que cuando se elevan los actuados de nuevo tiene que la fiscalía hacer las investigaciones entonces pero en primera instancia está archivado porque no hay sustento y ese caso yo lo estoy viendo en Mala también ahora bien dice peligro de obstaculización si mi patrocinado se dedica a la familia a la chacra entonces y la última comunicación ha sido del 8 de mayo del 2022 hasta la fecha ¿qué podría él ya haber hecho? ¿qué podría él ya hubiese obstaculizado? y él de repente ni siquiera estaría acá ¿cierto? no no comprendo ahora en cuanto a las comunicaciones estas comunicaciones ya se dijo que tienen que ser corroborados con otros medios periféricos ¿por qué? porque son comunicaciones que solamente han sacado o sacan de contexto algunas cosas yo entiendo el énfasis ¿no? de la señorita representante del ministerio público pero hay situaciones que debemos tener presente y valorar también oportunamente y con todo respeto señor magistrado señor juez de garantías deseo que oportunamente valore todos los elementos de calidad que hemos presentado y demostrar que no existe peligro procesal nuestros arraigos tanto laboral familiar domiciliario que no existe peligro de fuga y que solamente tenemos aquí a mi patrocinado que es una persona que desea salir adelante por el bienestar de su familia eso sería por mi parte gracias señor juez muy bien con respecto al arraigo familiar la defensa ha mencionado que el imputado tendría tres hijos el ministerio público ha considerado señor juez que es indigable la relación vínculo biológico que puede existir entre los menores y el patrocinado sin embargo no consideramos que no se cumplió con acreditar que él cumpla con las obligaciones propias paternales que le corresponderían por otro lado cuando se le ha preguntado acerca del arraigo domiciliario la defensa ha referido lo siguiente exigir que tenga un domicilio estable es utópico menciona entonces de qué estamos hablando señor juez si es utópico la misma defensa nos está dando la respuesta no tiene un domicilio estable y eso es a lo que se refiere el ministerio público al haberle mencionado las constantes denuncias que hemos encontrado registradas de esta persona formuladas por el imputado Raúl Enrique Guamanicho que donde él mismo ha mencionado diversos domicilios totalmente diferentes tal es así que tenemos el domicilio en San Bartolo el domicilio también en 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 Pueblo Libre que difieren totalmente del ubicado en Mala y del ubicado en su ficha que está en Chaclacayo no aunado a ello señor juez la defensa ha mencionado que ha presentado el día de hoy una documentación referida a una sucesión intestada del terreno de Mala lugar donde fue detenido señor juez el ministerio público efectivamente ha revisado la documentación corresponde a una sucesión intestada pero no hay ningún tipo de vínculo no se le hace mención por ningún lado al señor Raúl Enrique Guamanichoque respecto a esta sucesión intestada lo que corrobora es que es parte de una herencia que se le está dando a Lourdes Gisela Mateo Cacho más no al imputado por otro lado respecto al arraigo laboral señor juez es innegable que la empresa PASAC Import and Sport exista y que realice actividad importación conforme la misma defensa ha remitido la documentación el día de hoy sin embargo es inaceptable tratar de pretender justificar un arraigo laboral del imputado con el lugar esto es la tienda ubicada la tienda número 304 ubicada en Avenida Sáenz Peña en el local comercial que se realizó el allanamiento como parte de la intervención realizada por este ministerio público donde no se encontró nada menos que el motor que tenía requisitoria por hurto y placas falsificadas señor juez conforme fueron expuestas como parte de los otros elementos de convicción que justificaban la participación del mencionado imputado como parte de la organización criminal es algo totalmente insostenible que la defensa trate de justificar como lugar de trabajo el lugar donde se encuentran bienes objetos de la comisión de un delito ¿no? en ese sentido señor juez tenemos también que la defensa ha mencionado ahora último que había una carpeta fiscal la 54 2022 que se encontraba ya en archivo y que él mismo está ejerciendo la defensa en dicho caso al respecto el ministerio público no había mencionado esa investigación para que quede claro puesto por la misma razón de que aparecía en el registro como archivado ¿no? respecto de y solo para precisar el acta de allanamiento referido a la tienda se encuentra folio 7.737 señor juez respecto a todos los demás extremos no 7.737 señor juez respecto a los demás extremos este ministerio público se ratifica con lo ya argumentado gracias sí doctor antes antes de realizar la dúplica este en el requerimiento en el folio 1253 porque no he escuchado que se ha rectificado dice línea 1,2,3,4,5 bueno pues y no real dice lo que denota lo conclusivo a esta labor al margen de la ley y no realizando actividades lícitas como señaló en su declaración de fecha 21 de abril del 2023 dice en su requerimiento o sea la representante del ministerio público señala que mi patrocinado en su declaración indagatoria del 21 de abril ha dicho que él no realiza actividades lícitas sin embargo si yo me voy a ese folio mi patrocinado ha guardado derecho al silencio ya ya entonces ahora bien solo quería aclarar eso me sorprende que la señorita representante del ministerio público dice que en la sucesión intestada no se le incluya a su conviviente señor magistrado las sucesiones intestadas ya sabemos quienes son los llamados los sucesores legales por eso es que no un poquito de derecho de sucesiones ahora bien en cuanto a la intervención de la tienda ya se ha indicado que se intervino cuatro monoblocs de esos cuatro monoblocs uno ha sido positivo ya hemos dado los descargos para que el ministerio público realice su trabajo e identifique a esas personas ¿por qué? porque mi patrocinado no va a asumir esa responsabilidad ¿cierto? porque si mi patrocinado fuera responsable no haríamos una declaración falsa de quién es el propietario de dicho monobloc ¿no? porque ahí sí estaríamos agravando las cosas también hemos dicho que mi patrocinado no se niega a que se investigue porque la señorita representante público agregó se encontraron dos placas falsas que se investiga el señor magistrado ese es un delito común eso sería todo es un delito Gracias, señor juez. El peligro de fuga y el tema principal, el arraigo domiciliario, el Ministerio Público no tiene mayor cuestionamiento con respecto al arraigo domiciliario y considera que sí contaría con arraigo domiciliario el imputado antes mencionado. Por otro lado, respecto al arraigo familiar, el Ministerio Público considera que el mencionado imputado no tendría arraigo familiar de calidad, toda vez que, en primer lugar, en su fecha reneca aparece como Estado civil el de soltero. Por otro lado, si bien es cierto, la defensa ha presentado unas declaraciones juradas que dirían que el imputado convive con su pareja e hijos. La documentación que, a criterio de este despacho fiscal, solo es, pues, una manifestación unilateral, más no nos permite corroborar que exista algún tipo de obligación que se pueda acreditar como padre e hijo que se estén cumpliendo por parte del imputado. No se han juntado recibos, boletas electrónicas, ni nada que evidencie que él está arraigado a su familia. Por esas razones, se ha concluido en que no cuenta con arraigo familiar de calidad. Por otro lado, con respecto al arraigo laboral del mencionado imputado Moisés Kespín Bernaldo, tenemos que, se ha encontrado que existe un registro único de contribuyente en la SUNAT, en el cual se ha declarado que tiene como actividad la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos. Y es, pues, señor juez, que no puede ser aceptable este tipo de actividades como arraigo laboral, toda vez que forma parte de la actividad que es reprochable por parte del Ministerio Público, ya que a él se le imputa efectivamente el hecho de adquirir autopartes para comercializarlas posteriormente, teniendo en cuenta que éstas provienen de un actuar ilícito por parte de la organización criminal. Asimismo, han adjuntado facturas electrónicas, señor juez, con la finalidad de demostrar que se habría adquirido repuestos de vehículos. Sin embargo, se evidencia, pues, que estas facturas han sido emitidas con fecha posterior a la detención del mencionado imputado. Esto es el 15 de abril del 2019. Por lo tanto, a criterio del Ministerio Público no deben ser valoradas. Y es que más bien demostrarían que habrían sido emitidas de favor porque son posteriores a la fecha de detención del mencionado imputado. Por otro lado, tenemos que se ha presentado un memorial de firmas de vecinos sin embargo, consideramos que éste no es un documento idóneo para acreditar ningún tipo de arraigo. En tal sentido, señor juez, a criterio del Ministerio Público, es factible concluir que el mencionado imputado no tiene arraigo laboral y sería su única fuente de ingresos realmente la que proviene de la comisión de los delitos que se le atribuye, tomando en cuenta que se facilitaría con la tienda que hemos mencionado. Ahora bien, tenemos también la gravedad de la pena. Al mencionado imputado, el Ministerio Público, de acuerdo a la exposición de la prognosis de la pena, ha propuesto, ha postulado una pena de conseguirse una sentencia condenatoria ascendente a 18 años y 4 meses por la presunta comisión del delito de organización criminal y receptación agravada. En tal sentido, señor juez, se debe sostener que al asumir este legítimo temor de afrontar una condena de tal gravedad, el imputado, pues, de acuerdo a las máximas de experiencia, trataría de eludir la acción de la justicia. Ahora bien, respecto a la magnitud del daño causado y a la ausencia de una actitud voluntaria del imputado de repararlo, debemos tener en cuenta que al mencionado imputado, Moisés Crispín Bernaldo, se le atribuye su participación en seis eventos realizados como parte integrante de la organización criminal denominada Los Partidores del Sur, el cual ha resultado en agravio de diversas personas, y no se ha podido verificar de los actuados de la investigación que él haya tenido alguna actitud de querer reparar dicho daño. Por otro lado, respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, tenemos de la información recabada por el Ministerio Público que en su oportunidad ha registrado orden de captura de acuerdo al récord de requisitorias de la persona por el delito de receptación. Son dos requisitorias que se verifican a folios 15.541. En ese sentido, se desprende que el mencionado imputado, a pesar de que ya ha sido vinculado a este tipo de comisión de delitos, él ha continuado y ha persistido cometiendo delitos contra el patrimonio, más aún ahora relacionado como integrante de una organización criminal. Respecto a la pertenencia a una organización criminal, el mencionado imputado se encuentra aquí presente en calidad de detenido justamente por encontrarse inmerso en la investigación seguida contra la presunta organización criminal denominada Los Partidores del Sur, del cual él sería integrante. Ahora bien, respecto al peligro de obstaculización, el Ministerio Público ha señalado en su requerimiento fiscal que mencionaba imputado, sí cumpliría los tres supuestos mencionados en el artículo 270, esto es que destruiría, modificaría, ocultaría, suprimiría o falsificaría elementos de prueba, así como que podría influir en los demás co-imputados o personas que están relacionadas a la investigación o inducir a realizar tales comportamientos. Ello, por cuanto, señor juez, en este punto se debe tener en cuenta que la organización criminal como tal cuenta, así como lo he venido exponiendo hasta el momento, con diversas escuchas telefónicas realizadas por los miembros de la organización criminal en las que se verificaría que buscarían obstaculizar la actividad probatoria. Y ello no podría ser ajeno respecto de este imputado, que si bien no se ha especificado una comunicación relevante realizada por su persona, sin embargo, se deberá también tomar en cuenta por su despacho que él se encuentra aquí en calidad integrante de una organización criminal y la cual sí cuenta con escuchas telefónicas que tengan una connotación de dicha peligrosidad o riesgo con respecto al peligro de obstaculización o alteración de las pruebas que se puedan manejar en el presente proceso. En ese sentido, señor juez, respecto de este imputado, la medida sería necesaria y sería proporcional y urgente debido a que tenemos que tener en cuenta que la afectación al bien jurídico de la libertad de este instado tendrá pues que tener por encima, tener presente aquellos bienes jurídicos que se han vulnerado y que deben ser materia de investigación y juzgamiento en la presente carpeta fiscal como lo son el del orden público y el del patrimonio respecto de todos los agraviados en los eventos que se investigan en el presente caso. Muchas gracias. Solo una pregunta. Si hay órdenes de captura, ¿hay investigaciones en su contra? No, señor juez. Ha existido órdenes de captura. Ahorita ya están caducadas, pero son de los años 2000 por el delito de receptación. Una pregunta más. Habló del peligro de obstaculización. Comúnmente usted presenta comunicaciones. De acuerdo a lo que entendí es que hay que tener en cuenta una evaluación del contexto de la organización criminal, pero no hay una específica comunicación. Así es, señor juez. ¿Pretrado? Su turno. Gracias. Buenas tardes, señorita representante del Ministerio Público. Nuestro adjunto, colega. La señorita representante del Ministerio Público sostiene, ¿a partir de los cargos que le incriminan al investigado, existiría peligro de fútbol? Señor juez. Está garantizado que no habrá ni peligro de fuga, ni peligro de obstaculización. No habrá peligro de fuga, pues ni patrocinados, pero es un poco inocente. Trabaja para su familia, es cabeza de familia, vive en el distrito judicial que va a instruir en el caso, no tiene plata para tomar un avión e irse inmediatamente a otro país y formas de ocultarse. En cuanto al arraigo domiciliario, la representante del Ministerio Público, adjunto, gracias, sostiene que el investigado sí tiene arraigo familiar de calidad. En cuanto al arraigo familiar, la representante del Ministerio Público sostiene que no tiene arraigo familiar de calidad porque ha mentido al decir que es soltero. Sin embargo, después ha manifestado que es conviviente con quien tiene tres hijos, pero el hecho de que vive con sus tres hijos y con sus parejas es el solo hecho. No acredita por sí solo que el imputado sea sustento de los mismos. Tendría que juntar documentos como son recibos, letras electrónicas que demuestran que el imputado está arraigado a su familia. En ese sentido, se concluye que el imputado no tiene arraigo domiciliario de calidad. Otra victoria. La siguiente representante del Ministerio Público, una actitud un poco desesperada de querer meter a todo el mundo a la cárcel, sostiene cosas que verdaderamente no tiene sustento. Señor juez, que el investigado declare que es soltero, no es una mentira. El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil tiene tres estadios civiles. Soltero, casado, viudo y divorciado. Y la Constitución Política del Estado, en su artículo quinto, sostiene un estallido civil. Conviviente. Él ha dicho que es soltero, y es soltero, y no ha mentido. Que es conviviente, tampoco ha mentido. Su conviviente, la señora Madalé y Florencia Fernández de León, ha presentado una declaración jurada de Unión de Hechos con firma legalizada. Es un instrumento público que se ha convertido en un instrumento público a partir de la legalización que tiene implicancias penales en casos que amientan. La genérica, la genérica, la genológica, el falso de declaración, el procedimiento. Entonces tiene todas las connotaciones y todas las verdades que en ellas se inscriben. Además que es un instrumento que la misma ley, el procedimiento del testigo 7, la 27, 4, 44, lo señale que se puede utilizar con la misma valía. Entonces, entonces sí tiene un arraigo legal en cuando, digamos, la señora ha declarado que tiene una convivencia de acuerdo al artículo quinto y con relevancias jurídicas. ¿Y por qué con relevancias jurídicas? Porque ninguno de los dos tiene impedimentos legales. Los dos son solteros. Entonces por ahí parte, digamos, un arraigo de cantidad. Y viven pues en la casa que se viene señalando. Y tienen una convivencia de 28 años, nada menos. Y tienen tres hijos. Tres hijos y una nieta que estaba con responsabilidad. Que estaba con responsabilidad porque el hijo mayor es una persona con discapacidad. En esa misma decisión, su convivita ha presentado una declaración jurada con firma legalizada de la tenencia de mantención de tres hijos. Que tiene tres hijos. Yo no sé, señor, señor magistrado, desde cuándo los padres de familia tendremos que andar por cada tienda que entramos pidiendo la boleta de la leche que le compramos para nuestros hijos. Esto es un benvenido, es un maximalismo. Nosotros los padres estamos con pedidos, estamos obligados por el artículo 474 del Código Civil, segundo numeral. La obligación que tenemos los padres con la prole está ahí. Estamos con pedidos, estamos obligados, no necesitamos. Nosotros andamos por las bodegas o por los superparques pidiendo, pidiendo, como se llama, copias de los pañales que compramos para la prostitución que nosotros mantenemos a los niños. Contrario a Senso, eso sí, podría haber demostrado que más bien no lo mantenemos. Y para que la regulación de la derecha sea criticado sin interés público para manifestar que no lo mantenemos, tendría que presentarnos una declaración de, perdón, una demanda de alimentos, impudida a nuestra contra. Ahí podría decirse que no estamos alimentando a la prole. Los niños de 3, 4, 5 años por su propio desarrollo no necesitan mayor demostración. Somos los padres, los obligados, los compendidos a mantenerlos. ¿De cuál forma corren en el expediente de presión preventiva las actas de nacimiento de los niños? Tiene 3 niños, tiene 3 niños. Y una nieta, que como dije antes, es hija de un hijo descapacitado de 27 años. O sea, él tiene carga, él tiene carga, es cabeza de lista. Por todo eso, señor, pues podemos concluir que el investigado sí tiene arraigo de calidad por ser cabeza de familia. En cuanto a lo arraigo familiar... Doctor, permítame interrumpirlo. Me dice que tiene 3 hijos. ¿Debo sumerir que 2 de ellos son menores de edad? Sí, sí, son menores de edad, pero... Uno es mayor de edad de 27 años, pero tiene la condición de descapacitado. Y él tiene una, en su época que estuvo, él tuvo una niña. Que la niña también me ha apreciado y que él también trabajó su sustento. ¿Acompañó las partidas de nacimiento? Sí, señor, señor magistrado. Corre ahí, corre ahí. En la carpeta, en la carpeta fiscal, se presentó a nivel fiscal, y después se presentó a nivel de su jurado. Y hago una aclaración respecto al arraigo laboral que inmediatamente voy a desarrollar. Ya, y con relación al hijo mayor, ¿tiene algún elemento que sustente esa discapacidad que ha señalado? Eso sí es una cuestión lírica, señor, que sí podría ser motivo de cuestionamiento, pero como lo está haciendo dentro de una declaración jurada, o sea, eso le da la implicancia. Se lo preguntaba, está bien, doctor, continúe. En cuanto al arraigo laboral, la representante del Ministerio Público sostiene que no tiene arraigo laboral de calidad. ¿Por qué? Dice, ¿no? A pesar que se encuentra escrito en la zona como contribuyente con el número RUF signo 25, 045, 29, 60 y 10, donde declara que se dedica a la renta de partes y peces y accesorios de vehículos, esto sería una actividad de fachada, ya que su principal actividad es la de receptación, hurto de autopartes, y, ¿cómo se llama? De procedencia y lista. Increíble. Increíble. En una posición inquisidora por donde se le vea. Ella ya determinó que es fachada y que la usa para vender las cosas que se roban. Increíble, sinceramente, viniendo de la representante de la legalidad. Que las facturas que se acuntan de alguno de los productos aquellos serían de favor, ya que datan del 15 de abril del 25, mucho después de los eventos investigados. Que los contratos de compra y venta de actos serían de favor. Que el memorial de firma de los vecinos es fácil porque se nota que los vecinos afirmaron, bueno, esto disculpe, ya lo rectificó con el documento que se ingresó. Contraícto respecto a la posición del siguiente representante. El representante del Ministerio Público vuelve a la carga del primer presupuesto de asajado. No se ha determinado todavía si el elemento de la comisión que ya presenta son válidos para que se constituya, digamos, una organización una organización criminal. No va a ser que después de 13 meses se saque, como se llama, una disposición diciendo que no hay. Bueno, ya. Lo cierto, señor juez, que el investigador se ha dedicado a trabajar independientemente durante casi 30 años. Primero en el Mercado San Jacinto de la Victoria, que después ya, por cuestiones que ya todos conocemos, aún como que ha desaparecido, ya no era rentable, e inmediatamente se dio a trabajar, inmediatamente se dio a trabajar como se llama en su casa. Entonces, él ha trabajado. La actividad de vender repuestos usados es una actividad práctica común que todos los conocemos. Los que tenemos carros, de alguna forma usamos ese tipo de cosas con que comprar para nosotros una manígona y antes es caro. Ahora, eso es una práctica normal en el mercado informal que existe una prueba lamentablemente. Nosotros somos el país de la informalidad y eso no es ajeno para nadie. Y además, en su propia casa se desempeña como maestro mecánico. Su especialidad son radiadores son radiadores y aparatos de refrigeración. Se juntan cuatro facturas de motores que a decirle a la señorita son de favor. Esto no es de favor. Él ha comprado toda la vida con facturas. Él ha comprado toda la vida repuestos nuevos y usados que en el momento que él los haya comprado no haya requerido la factura porque lamentablemente no llega a contabilidad como el 90% de los negocios que existen en el Perú que nadie llega a contabilidad. No hay un control por parte de la zona para los comerciantes menores y entonces casi pues no tributamos. Es uno de los defectos que tiene nuestro país. No lo han invertido sino nuestro país en general no tributa. Entonces, ¿para qué voy a pedir mi factura? Se lo voy a descargar absolutamente. Mi GB no la necesito. Es entonces, en este momento que se ha visto obligado a justificar la compra de sus cosas. Es que ha ido a pedir la factura y nadie da factura de favor. Yo invito a cualquiera lo que están acá que voy a pedir una factura más preciosa. Las facturas están como se llama ahora ya están como se llama directamente conectadas con la SUNA y se son afectadas al IGB que es el 18%. Hemos presentado, señor Maestrado, 19, 19 contratos de compra-venta de carros usados. Y esto, esto no lo puede cuestionar, no puede ser que son de favor. Son contratos que tienen todas las garantías de la ley, de la ley de contrato. ¿Por qué? Porque la ley ahí no dice una forma de usarlo. De acuerdo, tengo 149, la manifestación de voluntad, la manifestación de voluntad, esto puede ser verbal, escrita, y si no hay una forma de sobreignidad de realizarlo, usted lo puede realizar como usted quiera porque la ley no lo ordena que tiene que ser total o cual forma. Entonces, ¿por qué lo vamos a invalidar si la ley no lo se invalida? 19 contratos, 19 contratos de carros de compra-venta usados. ¿Qué es la práctica? Esa es la práctica de patrocinada. Él no es ningún delincuente que se acerca a robar carros. Memorial con 35 firmas de vecinos. Vecinos que pueden, los servidores de representante del Ministerio Público de repente invitarlos, llamarlos, ahí están con su vida digital. Vecinos no vecinos de 20, 50 cuentas de su casa, sino alrededor de su casa que pueden dar fe que lo conocen 25, 30 años y que se dedica a la reparación de radiadores y otras cosas, digamos. Vecinos de ahí que lo conocen y que pueden dar fe que él tiene una actividad lícita. Hemos presentado una declaración firmada con, una declaración jurada firmada y legalizada por el, por el, por el hermano misionero Abel Palomino Loya que es guía de la iglesia cristiana misionera que da cuenta que el señor, el señor es una persona de bien, con valores, que colabora con la sociedad, que colabora con la iglesia, que se dedica, digamos, a trabajos honrados y a trabajos honestos. Además, señor, señor, magistrado, esto es lo más importante, digamos, ¿no? Ejecutorias supremas en demasía ya han determinado ya cuál es el arraigo laboral, qué tiene que constituirse por el arraigo laboral de una persona injusticiable. No es, como dije el día de ayer, creo, no es necesario que usted trabaje en la 728, que usted tenga su multirrey, vaya a sacar su cuenta al cajero o su cuenta, que lo supo de empresa, no es necesario eso, ha dicho la Suprema, la Suprema ha dicho que inclusive las ventas de los trabajadores ambulantes que andan vendiendo sus cosas, eso es trabajo, eso es arraigo, por lo constreñido que está la demanda laboral en nuestro medio. El 75% son trabajadores que se dedican independientemente a la laboral, es muy poca la actividad ya pues dependiente. La posición del señor fiscal es un adelanto, un adelanto de condena en un acto violatorio de los derechos del investigado en el extremo del patrocinado, porque mi patrocinado, pues, como ya venimos desarrollando, no está determinado todavía si es que pertenece o no pertenece a una organización subcriminal y como ya hemos visto, ni siquiera ninguno de los seis eventos lo comprueben absolutamente nada, no ha realizado una llamada, no ha realizado absolutamente nada. En ese sentido, también hay que invocar la casación 1640-2019 sobre peligro de fuga elaborada magistralmente por nuestros supremos, esa San Martín Castro. No es necesario, dicen, no es necesario el caso o contrario, dice, es necesario que se diga cómo es que el procesado, que el investigado va a fugarse. Nosotros no podemos presumir que se va a fugar. En este presupuesto las cosas son tangibles. ¿Cómo se va a fugar? ¿Dónde se va a fugar? ¿Dónde está el apoyo? Eso es lo que exige ya la casación. Ya afortunadamente se ha avanzado bastante en esto porque las decisiones preventivas están bastante, dando que decir en estos últimos tiempos, señor magistrado. Entonces, sí se contaría con el rayo de calidad. Ya el otro es, ya el continuo, el punto cuarto, creo que, solamente desarrollar el punto tres nomás, ¿no? Hay un ámbito de peligro y de obstaculización, doctor. ¿Gusta responder sobre ese extremo? Y sí, tienen que responderse todos. Respecto a la magnitud del daño causado, ¿no, doctor? Sí, la magnitud del daño causado le pertenece a una organización como parte del peligrosismo procesal. ¿Va a responder eso? Sí, doctor, sí, sí, sí. No podía ser de otra forma, no podía ser en el defensa muy patrocinado. La posición del señor fiscal es un nuevo adelanto de derecho en cuanto a la magnitud del daño. La posición del señor fiscal es un nuevo adelanto al derecho constitucional y de presunción de presunción sin inocencia. Lo sanciona, le imprima el reprecho penal por ser un bienvenido en un asociado por ser un receptor de actos aparte y por lo tanto que desprecia y proyecta una actitud sobre los bienes tutelados viviendo representantes del Ministerio Público verdaderamente que es recogable. Aquí tendría que resarcir daño de mi patrocinado señor magistrado. Aquí tendría que resarcir algún daño. Si no ha posicionado ningún daño a un bien tutelado por el Estado, él no ha comprado nada ilegal. No es miembro de una organización criminal. Se le acusa de ser miembro de una organización criminal. Ese receptor que ha comprado de procedencia legal. Nada, ni de procedencia legal, ni de procedencia legal con los imputados que se le asocian. ¿Qué va a resarcir? Nada, tiene que resarcir el inciso cuatro, comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento y la medida que indique la voluntad de someterse a la persecución penal. señor juez, la posición del señor fiscal es estructuralmente subjetiva, maximalista e inquisidora. Manifiesta que la inquisitidad del año 2000 tuvo una requisitoria por un lado y otra le imputa antecedentes penales. Fíjense, señor juez, el Estado se ha olvidado de sus requisitores y sus antecedentes penales y no a través de la institución de la rehabilitación, sino porque todo lo que tuvo nunca generó ningún antecedente penal, porque no fueron penas efectivas, no fueron penas suspedidas que él se haya extrayido, que se haya detorrido de la autoridad desde cuando protegerse de la libertad de delito. La misma protección a la parte que usted se puede esconder cuando alguien lo quiere detener, ni siquiera dice que lo podemos entregar a la policía, que lo podemos correr porque usted encuentra un sagrado superior, un derecho humano como es la libertad y esconderse para que no lo guarden a uno no es delito, ni está comiendo ninguna falta, está protegiendo su libertad. La pura subjetivismo de la rehabilitación del Ministerio Público no expresa cómo se ha demostrado un mal comportamiento en esos procesos, en esos procesos o se ha resistido a una persecución, solo que honestamente prevé que no ha tenido un comportamiento procesal. No dice cuál ha sido el comportamiento procesal, lo único que dice que se corrió, que eso es legal, que lo leí antes. La pertenencia de la imputada de una organización criminal vulnera literalmente los derechos de justicia cuando se la imputa o pertenece a una organización criminal. Esto no merece ya tocarlo, señor, porque como dije antes, imputa a organización de una organización criminal y de aquí a 13 meses saca una disposición pidiendo que se pase a las fiscalías penales. Es así. Ya hizo perder el tiempo y hizo un poco se va a trabajar periodo de obstaculización. Ahí no más queda, ¿no? El peligro de obstaculización. Desarrollo también de periodo de obstaculización, señor. Claro que sí. ¿Sí, no? El análisis es único. Gracias, gracias. Bueno, el penitenio público sostiene que concurren las circunstancias del peligro de obstaculización se lanzan en el artículo 75123 del Código Profesional Penal. Le resumo. Señala de que debe evaluar el contexto de las comunicaciones en el ámbito de la presunta organización criminal para sostener que existe peligro de obstaculización puntual. ¿Qué le responde? La señorita representante del Ministerio Público sostiene que se cumplen estos tres presupuestos. Distruir y modificar la procura de su criminal solicitando elementos de prueba. ¿Cómo lo va a ocultar? ¿Qué elementos de prueba va a ocultar? Él tiene elementos de prueba y no maneja elementos de prueba. Doctor, la única argumentación es lo que le he mencionado bajo los tres supuestos. ¿Qué tiene que responderle? Que no existe peligro de obstaculización, doctor. En ninguno de los tres presupuestos que la señorita manifiesta. Inclusive, la señorita dice que a los peritos del Ministerio Público y de la Policía los puede inducir dice a que cambie sus actuaciones. No, 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 no. Yo rechazo, digamos, dos, no tres puntos. No hay, no hay forma, digamos, que mi patrocinado obstaculice esto. No hay, no hay forma. no hay peligro de fuga, no hay peligro de fuga, que usted conciente la verdad, lo señala en forma genérica. Nosotros planteamos que nuestro patrocinado en ningún momento va a ser culpable de la policía porque no tiene la capacidad para ello, señor, es todo, es el momento. Se aplica tres minutos. Gracias, señor juez. Muy bien, habiendo escuchado a la defensa técnica del imputado Moisés Crispín Bernaldo, esta defensa, esta, perdón, esta fiscalía debe mencionar lo siguiente. Con respecto al arraigo laboral, la defensa acaba de reconocer que en su momento el mencionado imputado por la compra o no de autopartes no ha pedido facturas, ningún comprobante que pueda corroborar dicha actividad. Además de ello, nos ha mencionado que ha apuntado 19 contratos de compra-venta que corroboran, dice él, los negocios que realizaría con respecto a la venta de vehículos que haría por su patrocinado. Sin embargo, señor juez, debo señalar que de la revisión de dichos contratos de compra-venta, pues, verificamos que solo se han exado simples tipo proformas de contratos de compra-venta como podrá ver aquí y, señor juez, esto no nos permite acreditar por ninguna manera la compra o venta de un vehículo porque no se ha adjuntado para corroborar dicha información los documentos realizados sea notarialmente, registralmente ante la SUNAR que puedan corroborar la transferencia lícita de dichos vehículos, ¿no? Eso para tener en cuenta y finalmente a efectos de reforzar el tema del peligro de obstaculización que se tenga también la fiscalía le solicita a su despacho que se tenga en cuenta la resolución número 4 del 29 de agosto del 2022 expedida por la tercera sala penal nacional de apelaciones de esta corte en el expediente 268-2022 incidente 3 con relación a que se debe tener en cuenta la gravedad de la pena y la pertenencia a una organización criminal reguladas en el artículo 269 para imponer la prisión preventiva la misma que ya he señalado anteriormente gracias eso es todo ¿hay respuesta a modo de duplicar el trado? Sí, concretamente respecto a los planteos por la señorita señorita respecto a la solicitud pública las facturas que nosotros hemos presentado son facturas ilícitas expedidas por empresas que seguramente ya debe haber visto digamos su RU y su valía en la ZUNA respecto a los 19 contratos se han presentado 19 contratos de compra y venta de vehículos señor que tienen todas las formalidades de la ley ¿qué es lo único que falta acá? que se haga la transferencia a través de un notario público pero señor magistrado estos carros estos 19 carros que hay acá son carcochas que están a veces voltadas al frente de su casa que la municipalidad requiere a los dueños para que las lleven o ellos se las llevan y después le ponen multa que cuesta más que un carro nuevo entonces por eso que no se hacen las transferencias estos son carros viejos carros usados que lo único que se usa habría que rebuscarle que se puede hacer que no pasan en este caso por ejemplo de mil soles seiscientos soles cuatrocientos cincuenta soles listo y se hace una norma que manda la ley un contrato con su tarjet de propiedad número de motor entonces esa es la actividad que se dedica como se llama y patrocinada en cuanto que hay peligro de fuga por la por la grabada de la pena también nuestro último magistrado ya ha manifestado ya ha manifestado ya que así sea cadena perpetua no es no es motivo suficiente para dictar una presión preventiva sino que tenemos que decir cómo es que cómo es que va a obstaculizar la acción de la justicia cómo es que se va a fugar tangible tiene que ser gracias señor un marco 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 Gracias. 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 Verificamos que en el ítem 1.3, donde dice datos de los padres, se ha consignado que la menor no vive con el imputado, lo cual contradice lo indicado por la defensa. Asimismo, tenemos que el mencionado imputado registra una investigación por el delito de violencia familiar recaída en la carpeta fiscal 1110-2015 del Distrito de Lima Este. De acuerdo a la consulta realizada en la plataforma virtual del CODAMU a folio 5682, situaciones que nos llevan a concluir que el mencionado imputado no tendría un arraigo familiar. Ahora bien, respecto al arraigo laboral, se advierte del arraigo laboral que Magno Nicolás Ramírez Cano no cuenta con un RUC en la SUNAT que lo habilite a ejercer algún tipo de profesión, comer o servicio, o brindar algún servicio, desconociéndose hasta ahí, a qué actividad económica se dedicaría. Aparte de ello, debemos tener en cuenta las escuchas legales a su teléfono interceptado y así también el parte número 70-2020 de Piagli-Masur del 11 de septiembre, en el cual se verifica que el imputado se encontraba realizando la entrega y recibiendo autopartes de procedencia ilícita que tendría vinculación con la organización criminal. Asimismo, la defensa ha presentado una copia simple de una constancia de trabajo de fecha 21 de abril del 2023 emitida por el señor hermano del imputado, Wilder Santos Ramírez Cano, en el que se indica que el imputado trabajaría como vendedor de campaña en la librería Bazar Sayuri. Luego tenemos que también han presentado una copia simple de certificado de trabajo emitido por la corporación Balmés EIRL de fecha 15 de abril del 2023, en el que se indica que el imputado labora como reciclador desde enero del 2023. Al respecto, debemos precisar que dicha documentación no es idónea para acreditar un vínculo laboral, puesto que no son un contrato laboral de fecha cierta, tampoco se han presentado boletas de pago, recibos por honorarios que nos permitan corroborar dichas actividades económicas, más aún si han sido emitidas con fechas posteriores a su detención. En tal sentido, el mencionado imputado a criterio de este Ministerio Público no tendría arraigo laboral. Respecto a la gravedad de la pena, el Ministerio Público ha postulado, como parte de la prognosis de pena del mencionado imputado, que a este, de conseguirse una sentencia condenatoria, se le impondría la pena de 16 años con cuatro meses de pena privativa de la libertad, pena que por su gravedad podría hacer que el mencionado imputado tratara de eludir la acción de la justicia. Asimismo, respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del mencionado imputado en repararlo, tenemos que al mencionado imputado se le atribuye su participación en cinco eventos. Eventos como parte integrante de una organización criminal, del cual ha resultado agraviado una pluralidad de personas. Y, como parte de la investigación, no se ha logrado corroborar que él tenga la más mínima intención de reparar el daño causado. Por otro lado, respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento o en un procedimiento anterior, debemos precisar, señor juez, que Magno Nicolás Ramírez Cano registró en su oportunidad orden de captura conforme al récord de requisitorias de persona que obra folio 5.688. Asimismo, registra una investigación en calidad de imputado por violencia familiar, conforme ya lo señalé antes, y obra folio 5.682. En ese sentido, se desprende de esta información que el mencionado imputado, a pesar de que ha tenido vinculaciones con la comisión de delitos, ha continuado o es proclive a tener este tipo de conductas vulneradoras del ordenamiento jurídico. Asimismo, respecto a la pertenencia a una organización criminal, el imputado Magno Nicolás Ramírez Cano se encuentra aquí procesado como parte integrante de la organización criminal Los Partidores del Sur. Asimismo, respecto al peligro de obstaculización probatoria, el Ministerio Público señala que el imputado Magno Nicolás Ramírez Cano cumpliría los tres numerales previstos en el artículo 270, esto es, destruiría, modificaría, ocultaría, suprimiría o falsificaría elementos de prueba, así como que también influiría sobre los co-imputados testigos o peritos para informar falsamente o inducir a otros a realizar tales comportamientos. Y ha llegado a este razonamiento debido a que existe una comunicación número 15, como importante, de fecha 8 de marzo del 2022, que obra folios 15.950 a 15.952, de la cual se evidencia que Magno Nicolás Ramírez Cano, alias Magno o Rambito o Elmo, conoce a los demás integrantes de la organización criminal quienes tendrían contactos con efectivos policiales que colaboran con las actividades ilícitas. Debe connotarse, en ese sentido, señor juez, que al tratarse de una organización criminal, estos hechos conciernen y vinculan a todos, pues todos ellos al cumplir un rol determinado y prestar un aporte a la organización criminal van a tratar de evadir la acción de la justicia. En ese sentido, debemos precisar que se habría satisfacido el tercer presupuesto que ordena el artículo 268 para la imposición de la prisión preventiva respecto a este imputado, y asimismo señalar, señor juez, que esta medida es necesaria y proporcional debido a que se debe tener en cuenta que la libertad del mencionado imputado va a tener que verse afectada ante la necesidad de que se realice una investigación y posterior sanción en donde se han visto afectados bienes jurídicos de mayor relevancia, como lo serían el del orden público que afecta a la sociedad y el del patrimonio de diversos agraviados. Gracias. La número 15 del 8 de marzo del 2022, obrante a folios 15.950 a 15.952. Las órdenes de captura son tres órdenes de captura, señor juez, por el delito de hurto. Las fechas son del año 1997 a 1999. ¿Puedo comenzar, doctor? Señor, doctor, muchas gracias, con su venia. Señor magistrado, la señorita representante del Ministerio Público nos acaba de decir que mi patrocinado no tiene arraigo domiciliario por cuanto su domicilio que figura en su tijerremié no concuerda con el que él ha manifestado. Pero la señorita representante del Ministerio Público se olvida que en el acta de llenamiento de tensión preliminar y registro domiciliario incautación y lacrado de fecha 14 de abril del 2023, obrante a fojas 10.592 a 10.595, se ha descrito el ambiente en el cual también fue hallado mi patrocinado y del cual, señor juez, también hay que tener presente que fue objeto de seguimiento durante bastante tiempo y la policía pudo verificar que ese era su domicilio real. En el ambiente, en el acta de llenamiento, doctor, cuando a él encuentran ese día 14 de abril, han descrito el ambiente donde mi patrocinado pernoctaba, donde vivía, incluso hay una, hay una óbice también que dice que él, cuál es su domicilio, dónde domicilia, cuál es su domicilio estable permanente. En cuanto, señor magistrado, a que mi patrocinado no tiene arraigo familiar, está cuestionando que el, está cuestionando que la ficha de matrícula de su menor hija de 12 años, de 12 años, tiene otra dirección y no es así, señor magistrado. En la numeración que hace en la ficha de matrícula, obra, la misma, la misma que figura en el acta de llenamiento y en el acta en el cual mi patrocinado ha consignado su domicilio real. Sí, doctor. Es el número de ingreso 12 542 del 2023. ¿Y cuál es el anécdito? ¿Cuál es el número de orden de aprobación? ¿Cuál es el número de orden? Ah, polio, 23 32 creo que es. Ya, doctor, acá doctor, en la ficha de matrícula a que hace referencia la señorita representante del Ministerio Público, ¿está el acta de nacimiento de la menor? En la cual se satisface que hay el vínculo entre padre, hijo, madre y hermano que conviven con ella. Y en la ficha de matrícula en el ítem primero que dice la doctora que es otra dirección, es otra denominación que le ha puesto la municipalidad, pero es lo mismo, pasaje Chinchas, manzana 56 y B, lote 3, Lima, Lima. Es la misma. El mismo inmueble, doctor, el mismo inmueble donde la, es más, doctor, también se ha acompañado, se ha acompañado, doctor, para probar que la niña está en poder de su papá porque el señor se hizo cargo de sus tres hijos en el año 2015. Se ha juntado, este doctor, la copia de la boleta de información correspondiente a la menor NCRZ del año 2022 emitida por la institución educativa 2081, Manuel Escorza Torres, donde el señor es su apoderado. Está también su agenda escolar de este año en la cual figura como apoderado Magno Nicolás Ramírez Cano. También tenemos las capturas, doctor, hemos juntado capturas donde la niña depende bastante de su papá. Tiene continua comunicación e incluso le pide, le pide en cada momento que le mande fotos, dónde está, dónde está, a qué hora viene, por qué no viene, por qué se demora, y también se ha juntado, doctor, toma fotográficas, toma fotográficas, está a cargo de la niña, está a cargo de la niña porque la mamá los abandonó a los tres desde el año 2015, doctor. En cuanto ahora, doctor, al arraigo laboral, el arraigo laboral, doctor, se ha aprobado con una constancia de trabajo que él por campañas trabaja con su hermano, su hermano vende, por decirle, en época de colegio útiles, en día de la madre vende flores, en día de colegio vende, perdón, en día de navidad vende juguetes, el señor le ayuda ahí en campañas, pero desde el año, desde enero de este año, está trabajando en la corporación BACMES, CIRL, cuya ficha de RUC se ha apuntado en la empresa es activa, es una empresa que se dedica a la venta por mayor desperdicio, desechos y chatarra y otros productos. El señor es reciclador. ¿Y cómo, cómo el señor desempeña esta función? El señor no invierte dinero alguno para esto, doctor. El señor se encarga, sale en la madrugada a recopilar botellas, cartones, chapas, fierro y al peso lo vende al señor. O sea, le entrega a este señor por peso, le paga. Ese es su trabajo que tiene actualmente y que la, la policía ha debido, ha debido constatar, doctor. Ahora, doctor, respecto a la gravedad de la pena, el Ministerio Público ha postulado una pena de 16 años y 4 meses. Es una postulación de la doctora, pero también debemos, debemos, doctor, a nuestro entender que la prognosis de la pena que ya se usa para satisfacer la exigencia del artículo 268, literal B, del Código Procesal Penal, esta no puede usarse por segunda vez, doctor, para satisfacer el requerimiento del artículo 268, literal C, porque sería una doble valoración. En cuanto a la, la magnitud del daño causado, señor magistrado, mi patrocinado, eh, la característica de toda organización criminal es tener un fin de enriquecimiento ilícito, ¿no? En este caso de delitos contra el patrimonio, pero mi patrocinado, doctor, vive en un cerrito, está descrita toda la vivienda en el acta de allanamiento, están en las óvices, qué riqueza podría haber tenido mi patrocinado, a ver, qué daño, qué magnitud del daño causado mi patrocinado podría, él, afrontar si él está negando pertenecer a una organización criminal. Ahora, doctor, y esto es muy importante, doctor, y quisiera recalcar esto, doctor, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o otro procedimiento anterior. La señorita representante del Ministerio Público ha dicho que se desprende que el imputado antes señalado, pese a tener antecedentes de investigaciones por delitos contra el patrimonio, ha continuado cometiendo ilícitos penales e incluso pertenecería a una organización criminal dedicada a este tipo de delitos. Doctor, en todo proceso penal las partes están obligadas a conducirse con buena fe procesal. En este sentido, señor magistrado, los antecedentes a que hace mención la señorita representante del Ministerio Público, conforme usted lo puede verificar a fojas quince mil novecientos cuarenta y siete, pertenecen a otra persona. Mi patrocinado ha nacido en el año mi patrocinado doctor ha nacido en el año mil novecientos setenta y cuatro. A la fecha tiene cuarenta y nueve años. Y en esta requisitoria, en esta foja de requisitoria, doctor, figura que la persona que está requisitoreada cuenta la fecha con ochenta y seis años. Y es, y ha nacido el catorce de octubre de mil novecientos treinta y seis. Debemos pensar, o esta defensa quiere presumir que debido al trabajo, al trabajo que de tantos, de tantos, este, carpetas, de tantos tonos que ha tenido, no ha podido verificar pese que él, como defensor de la legalidad, está llamada a verificar si estos datos son exactos verdaderos o lo están induciendo a error a usted, señor magistrado. En este sentido, señor magistrado, mi patrocinó, no, no registra estos tipos antecedentes porque no le corresponde, no es, no es esa persona. Ahora, sí es cierto, el señor tiene una, tiene una denuncia, porque hasta archivada ha sido, doctor, una denuncia por violencia familiar. ¿Y por qué? Fue el día que dejó a sus hijos en su casa y la señora se encuentra. Incluso los menores han ido a declarar en esa investigación diciendo que es la mamá la que iba a ponerle la mano al señor. Y lo que ha hecho el señor es empujar y eso la denunció. Eso es todo, señor. Después, señor magistrado, usted puede verificar que mi patrocinado carece de todo tipo de antecedentes, ni penales, ni judicial, ni policiales, pese a que el señor tiene 49 años de edad. Ahora, el peligro de obstaculización de la justicia. Señor magistrado, mi patrocinado, en todas las actas de comunicaciones, solamente está vinculado con dos personas, con el señor William Guillermo Aparicio Cosinga y con el señor Raúl Enrique Guamení Choque. No tiene después conversaciones con otras personas más. de lo que se le ha, este, si la apertura de su celular, si lo tiene consignado como contacto al señor Moisés Tristín Bernaldo y a la señora Janet Elena Rodas More. Pero, él no conoce, no conoce, no tiene ningún título ni de amistad, ni de parentesco con el señor David Luis Álvarez Marca, con el señor Miguel Joaquín Nateros Quispes, con el señor Richard Paul García Pizarro, con el señor Armando Javier Mesa López, con el señor Lino Antony Herrera Páez, ni con el señor Wilmer Pedro Ramos de la Cruz. Entonces, en este sentido, señor magistrado, ¿cómo mi patrocinado podría inferir para que sus co-imputados, testigos o peritos informen falsamente si no lo conoce? Y con las dos únicas personas que él tiene comunicaciones, los dos, por ejemplo, el señor el señor este el señor Moisés Quircín Bernaldo, él, en su declaración, dice que lo conoce, que lo conoce porque trabajaba hace muchos años en San Jacinto y lo conoce porque lo conoce como recursero en sus términos. Tampoco podría destruir, modificar, ocultar, sublimir o falsificar elementos de prueba porque mi patrocinado desde un comienzo está colaborando con las investigaciones. Ahora, ¿inducirá a otros a realizar tales comportamientos? Mucho menos, señor magistrado, porque el señor no conoce la mayoría de intervenidos. Ahora, respecto a la recolección y contenido de la comunicación es a que hace referencia la señorita representante del Ministerio Público de fecha primero de diciembre de dos mil veintidós. Esta es una comunicación entre el señor Raúl y mi patrocinado en la cual están comentando sobre una intervención policial. No está diciendo que él conoce a los policías, no está diciendo que ha visto quién lo ha participado, está diciendo de quién están hablando de que él había soplado a los de ellos para que lo capturan a otra persona que le dicen cabezón. Ahora, doctor, en cuanto al cuarto presupuesto, el test de proporcionalidad. Señor magistrado, para imponer una medida tan gravosa como la prisión preventiva, el juez debe analizar, usted, señor magistrado, debe analizar todas las conductas, no solamente guiarse, porque también me olvidé, perdón, decir también sobre la pertenencia a la a la pertenencia, a la la gravedad de la pena y la pertenencia a una organización criminal, el Tribunal Constitucional también en las expedientes 36-16 del 2018, PHC del TC y el expediente 47-80 del 2017, PHC-TC ha referido y nos ha manifestado que estos dos elementos por sí solos no son suficientes para justificar un mandato de prisión preventiva. Señor magistrado, existen otras medidas alternativas de las cuales usted podría imponerle, ¿no? Ellos no están, el patrocinado no está ocultándose a la acción de la justicia, por el contrario, para él es mejor que se aclare esta investigación, ¿por qué, señor magistrado? Tiene una niña, tiene una niña por la cual tiene que velar y darle buen ejemplo. Esta niña, conforme lo han visto a las fiscales cuando se apertura el proceso, perdón, el celular, lo llama a su papá continuamente, depende mucho emocionalmente del papá, depende demasiado del papá. Entonces, señor magistrado, existen otras medidas menos gravosas como puede ser la comparecencia con restricciones e incluso imponer una caución, señor magistrado, según su criterio, porque esta defensa considera que no es necesaria, no es necesaria ni es idónea, señor magistrado, porque está ahorita en juego un derecho fundamental como es la libertad. Entonces, los motivos para imponer esta medida tan gravosa también tienen que ser fuertes y justificados, señor magistrado. Eso es todo. Gracias, señor juez. En primer lugar, respecto al arraigo familiar señalado por la defensa, debemos precisar que el Ministerio Público en ningún momento señaló que en la ficha de matrícula se haya consignado un domicilio diferente. lo que señalamos es que en el punto 1.3 de la ficha de matrícula hay una declaración, hay una parte en la que se consigna los datos del padre y de la madre y ahí mismo se señala, se hace la pregunta, ¿vive con el estudiante? Y ahí se señaló que no, el padre no y se puso una X. En ese sentido, esa ficha única de matrícula de la menor presentada es la ficha única de matrícula que tiene la menor. La fecha exactamente no se precisa, es una ficha que tiene el colegio. Hay una ficha en claro. Muy bien. Respecto al arraigo laboral, el Ministerio Público en ningún momento ha cuestionado a la empresa que ha emitido la constancia laboral. La empresa existe, tiene RUC como dice la defensa, ha presentado otras documentaciones. Lo que cuestionamos aquí es que no se acredita una relación laboral con el mencionado imputado, puesto que en esa constancia que nos hacen llegar donde se indica que él laboraría como reciclador desde enero de este año, no se menciona ni siquiera o no se acredita una relación laboral, un horario laboral, una remuneración por lo menos para saber cuánto ganaba en todo caso por esta relación laboral, por ese servicio que brindaba el mencionado señor. Entonces, lo que cuestionamos aquí es que para nosotros no ha quedado acreditada que el imputado se dedique a esa actividad. asimismo, debemos precisar también con respecto al elemento mencionado respecto a la requisitoria de personas mencionada por la defensa. En efecto, hemos realizado la revisión. La requisitoria está en nombre de Magno Nicolás Ramírez Cano. Sin embargo, la fecha no coincide y la edad tampoco. Por lo tanto, el Ministerio Público teniendo en cuenta la objetividad debemos retirar dicho elemento toda vez que no correspondería a dicha persona. Eso es todo, señor juez. ¿Va a responder la trama? Sí, solamente en el aspecto en que la señorita magistrada está cuestionando la ficha de matrícula. Señor magistrado, parece al parecer ya había un error porque a todos le ponen no. No vive con la madre, no vive con el padre. El señor, y en el acta de llenamiento está el señor magistrado como descrito que la niña vive con él. Está también en las en los cuadernos. Cuando se ejecutó el acta, se ejecutó el llenamiento, se logra el acta sin decir que está la menor en el lugar. Está, doctor, la cama donde vive porque como es menor no la consignan, doctor. ¿No señalan que hay una menor edad? No, no señalan, solamente dicen hay dos camas, así dice, doctor. Está bien. Hay otra cosa, doctor, solamente para aclarar. Este, mi patrocinado, como lo he dicho, no tiene horario laboral porque como lo vuelvo a decir, tu desempeño de él es de reciclador. Entonces, es de madrugada, en el día también va bien donde hay este, desperdicio, botellas, botellas de plástico, tapas. Y ahora, doctor, el pago, él recibe al destajo conforme al peso que lleva, eso le pagan, señor magistrado. Eso nomás quería aclarar. Hay constancia, ¿no? Sí, doctor. Hay constancia de eso. Armando Javier Mesa López, el abogado. Al Ministerio Público. Muchas gracias, señor juez. Continuando la oralización del peligro procesal del imputado Armando Javier Mesa López, el Ministerio Público debe indicar que respecto al peligro de fuga en la vertiente de arraigo domiciliario, el mencionado imputado carecería de arraigo domiciliario por cuanto, de acuerdo a la información obtenida de su ficha René a folios 5.530, el mencionado imputado registra como domicilio real el ubicado en óvalo del asentamiento humano San Pedro Manzana Alote 17 del distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. Ahora bien, la defensa ha presentado la defensa ha presentado una denuncia de abandono y retiro de hogar. perdón, el Ministerio Público ha recabado una denuncia de abandono y retiro de hogar número 216 de fecha 11 de septiembre del 2011 del cual se desprende que el imputado junto a su conviviente tenían como domicilio un lugar distinto, esto es el ubicado en asentamiento humano 22 de octubre Manzana y Lote 4 del distrito de Chorrillos, departamento, provincia y departamento de Lima, el cual ¿En qué lugar puede repetir? Asentamiento humano 22 de octubre Manzana y Lote 4 del distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. ¿En el 2011? En el 2011, el cual en ese momento el imputado habría abandonado desconocido su pareja la ubicación del imputado. Aunado a ellos, se tiene también una ocurrencia, la ocurrencia de calle número 92 con número de orden 1964-6354 de fecha 28 de marzo del 2021 obrante a folios 15.570 que fue interpuesta por el imputado señalando en ese entonces como domicilio el lugar donde fue detenido, pero de la denuncia se desprende que el imputado se habría retirado voluntariamente de su hogar debido a incompatibilidades de caracteres con su esposa. Así lo habría señalado. Se infiere en este sentido que el imputado habría estado domiciliario en un lugar diferente al que había señalado en esa denuncia. Ahora bien, a ello debemos sumarle lo manifestado por el imputado en su declaración de fecha 21 de abril del 2023 en el cual cuando se le preguntó en la pregunta número 7 ¿en qué folio está? La declaración está a folios un minuto por favor si se lo podría precisar luego en la pregunta número 7 cuando se le preguntó respecto al imputado William Guillermo Aparecio Cucinga él refirió haber vivido en el domicilio de su co-imputado William Guillermo Aparecio Cucinga alias Bordo Willy cuando tenía problemas con su esposa lo cual demuestra de esta manera que el imputado tiene una facilidad de vallar de domicilio y de permanecer oculto incluso en inmuebles pertenecientes a otros integrantes de la organización criminal asimismo realizada la consulta SUNARP se tiene que realizar la consulta SUNARP la persona de Carlos Eduardo Rodríguez Montero es el propietario del inmueble ubicado en asentamiento humano San Pedro Manzana Lote 17 Distrito de Chorrillos el mismo que es corroborado con las documentales presentadas por el imputado esto se hace se hace mención porque la defensa ha referido que el mencionado imputado domiciliaría en este lugar pero se verifica que no es de su pertenencia ni tampoco de la pertenencia de su de la que ha sido su cónyuge la señora Consuelo Natalia Acevedo Montero asimismo la defensa ha presentado también recibos de energía eléctrica y agua potable conforme obra folios 15.649 a 15.650 sin embargo al revisar la titularidad de dichos servicios verificamos que se encuentran a nombre de una tercera persona que se llama Carlos Eduardo Rodríguez Montero lo cual tampoco nos permitiría acreditar algún tipo de arraigo domiciliario de calidad respecto de este imputado por lo tanto se concluye que el mencionado imputado no cuenta con arraigo domiciliario de calidad asimismo respecto al arraigo familiar tenemos que conforme a su ficha renie obrante a folios 5.530 el imputado Armando Javier Mesa López alias Chino Armando registra si bien es cierto como actual estado civil el de casado debemos tener en cuenta que la declaración se ha llamado a declarar en este despacho fiscal a la que habría sido su esposa la señora Consuelo Natalia Acevedo Montero el 21 de abril del 2023 y esta ha referido que le une un vínculo matrimonial pero su relación no es estable pues el imputado ya había abandonado su familia retirándose del domicilio que compartía con su esposa hecho suscitado cuando su menor hijo tenía apenas seis meses de nacido conforme también se desprende de la denuncia de abandono de retiro de hogar que obra folio 5.563 y en otra ocasión señala el imputado quien habría dejado su hogar por un tema de incompatibilidad de caracteres con su esposa habría dejado a sus dos menores hijos de 10 y un y un año de edad esta situación pues señor juez debe ser tomada en cuenta puesto que nos permite evidenciar que el imputado no tiene ningún tipo de o no no tiene la tendencia a desvincularse de una manera fácil de lo que serían sus menores hijos y su esposa por esa razón el ministerio público ha llegado a la conclusión de que no contaría con un arraigo familiar ahora bien respecto al arraigo laboral el ministerio público concluye que no cuenta con arraigo laboral el imputado armando javier mesa lópez alias chino armando toda vez que en primer lugar de la consulta realizada en la plataforma virtual zunat hemos verificado que no se encuentra registrado como contribuyente conforme obra folios 8.404 además tenemos que precisar que él ha referido en su declaración ser de ocupación taxista sin embargo no se ha acreditado con ningún documento idóneo el desarrollo de este servicio tal es así que no se habría juntado un contrato o a una empresa de taxistas o también el permiso o licencia de funcionamiento como tal otorgado por la Ato aunado a ello señor juez la defensa ha presentado una boleta de venta la número 228 por la adquisición de un motor semi armado señalando que el mismo se encuentra instalado en el vehículo incautado D1R 570 que obra folios 15.656 y una declaración jurada única de aduanas que obra folios 15.657 tratando de acreditar la adquisición del motor según refiere el imputado sin embargo a criterio del ministerio público ambos documentos solo acreditan una adquisición de un motor pero no una actividad laboral lícita que desempeñaría el imputado aunado a ello debemos precisar que en la diligencia de allanamiento realizada se se retuvo un se encontró una licencia de conducir una tarjeta de propiedad respecto de un vehículo pero de la verificación del acta de situación vehicular de este vehículo se habría consignado el hallazgo de una tarjeta de propiedad al anterior propietario del vehículo del vehículo D1R570 ahora bien también debemos señalar que si bien es cierto el imputado ha señalado desempeñarse como taxista sin embargo la versión que ha proporcionado su esposa Consuelo Natalia Acevedo Montero en la declaración del 25 de abril del 2023 obrante a folios 6203 ella ha referido que él realizaba cachuelos en albañilería una labor diferente a la señalada por el propio imputados aquí existiría pues una contradicción respecto de que es a lo que realmente se dedicaría el mencionado imputado esta situación ha llevado al Ministerio Público a concluir debido teniendo en cuenta también la íntima relación que tendría al haber cohabitado en el mismo inmueble con su co-imputado William Guillermo Aparicio Cucinga de que él estaría inmerso en las actividades ilícitas como integrante de la organización criminal por lo tanto no contaría con un arraigo laboral ahora bien respecto a la gravedad de la pena el Ministerio Público ha postulado como parte de la prognosis de pena que al mencionado imputado se le debería imponer de darse una sentencia condenatoria a 14 años de pena privativa de la libertad por la comisión de los delitos de gusto agravado y receptación agravada ahora bien respecto a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo el Ministerio Público debe señalar que Armando Javier Mesa López alias Chino Armando se le atribuye su participación en cuatro eventos delictivos como parte integrante de la organización criminal denominada los partidores del sur y de la investigación que se tiene en la carpeta fiscal no se ha podido evidenciar que en ningún momento él haya tenido algún tipo de remordimiento o de alguna actitud de querer resarcir el daño causado a los diferentes propietarios de los vehículos que se vieron afectados como parte de los hechos investigados en la presente carpeta fiscal por otro lado el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en un procedimiento anterior se precisa que el mencionado imputado Javier Armando Mesa perdón Armando Javier Mesa López alias Chino Armando registra una investigación por la presunta comisión del delito de hurto recaída en la carpeta fiscal 179-2018 en el distrito fiscal de Junín ello de acuerdo a la consulta realizada a través de la plataforma virtual Kodamu obrante a folios 5540 esta investigación señor magistrado este registro nos lleva a concluir que a pesar de que el mencionado investigado ha estado previamente inmerso en investigaciones relacionadas en una investigación relacionada a los delitos contra el patrimonio ha continuado ha continuado realizando o se encuentra también proclive a realizar ese tipo de comportamientos vulneradores del ordenamiento jurídico ahora bien respecto a la pertenencia de una organización criminal se debe tener en cuenta señor juez que el mencionado investigado se encuentra hoy presente en calidad de detenido por haber sido investigado como integrante de la organización criminal denominada a los partidores del sur en ese sentido respecto al peligro de obstaculización el ministerio público postula que el mencionado imputado si se encontraría o mejor dicho el mencionado investigado si tendría la facilidad para destruir modificar ocultar suprimir o falsificar elementos de prueba además de influir para con sus co-imputados testigos o peritos para que estos declaren falsamente o además inducir a otras personas a realizar tales comportamientos a esta conclusión llegamos debido a que existen comunicaciones telefónicas realizadas entre el imputado Armando Javier Mesa López con sus co-imputados que nos revelan dicho actuar en ese sentido la comunicación 17 del 6 de enero del 2022 obrante a folio 5.567 nos evidencia que Armando Javier Mesa López refirió no haber brindado ningún tipo de información para no perjudicar a sus co-imputados además solicitó que alias Gordo Gordo Willy otro de sus co-imputados se comunique con una tercera persona para que le pueda brindar información sobre los motivos de una intervención conductas señor juez que constituyen una obstrucción a las labores de investigación por otro lado tenemos la comunicación número 20 del 7 de enero del 2021 obrante a folios 5.570 de la cual se advierte que Armando Javier Mesa López reitera que no brindará ningún tipo de información y reitera su co-imputado que no brindará ningún tipo de información que pueda perjudicar a los demás miembros de la organización asimismo es alertado para que pueda escapar y evitar una posible detención en su contra esta última comunicación realizada con su co-imputado Raúl Enrique Guamanichu en ese sentido señor juez por todo lo antes expuesto el ministerio público considera que existe un peligro de fuga y de obstaculización respecto del mencionado imputado por lo tanto se estaría satisfaciendo el tercer presupuesto exigido por el artículo 268 del código procesal penal asimismo consideramos que esta medida es idónea necesaria y proporcional por cuanto son los mismos fundamentos si señor gracias bastante preocupado como es que el ministerio público pretende desconocer que el patrocinado si cuenta con todos arraigos del magistrado en razón de que el patrocinado si cuenta con un arraigo familiar si bien es cierto existe una denuncia como refiere de fecha 9 de septiembre de 2011 se ha metrado por una supuesta un abandono voluntario el ministerio se trata del año 2011 cuando el patrocinado recién se había casado sin embargo el ministerio en la otra denuncia que también hace la referencia del ministerio público ya coloca el domicilio real que es la manzana a lote 17 san pedro y chorríos este es el domicilio donde el patrocinado vive hace aproximadamente 12 años y se encuentra plenamente acreditada con el acta de nacimiento de las menores que figuran en ese domicilio el ministerio hace mismo aseveró afirmó de que mi patrocinado pues no se encontraba viviendo que temporalmente salía del domicilio el ministerio es una familia quien pues no ha tenido un problema y el ministerio pues sin embargo cuando hicieron la verificación domiciliaria cuando fueron a hacer la intervención policial encontraron en dicho domicilio el ministerio y patrocinado y todas sus familias en su conjunto ¿ahí es donde tenía su patrocinado? si está sentado ahí se la encontró con toda su familia con su cuñada más adentro anterior el domicilio del ministerio ¿en San Pedro Echorríos? sí señor el ministerio de San Pedro Echorríos ya está suficiente continúa el ministerio de esa fecha si bien es cierto hubo ese lanzamiento de domicilio del ministerio porque habían problemas pero sin embargo con la intención del patrocinado de buscar vivir en familia en su conjunto lógicamente han limado las asperezas y se han vuelto a unir por ello que ellos viven tranquilos y felices en esta oportunidad de los magistrados en la familia siempre hay problemas ¿quién no lo ha tenido acá? ya lo entendí el magistrado así mismo si bien es cierto el magistrado hace mención también que no cuenta pues con el arraigo laboral el magistrado el propio ministerio público ha ofrecido pruebas y fotografías todo donde el patrocinado se le observa el magistrado con un carro un taxi el cual también ha sido objeto de una de retención por cuanto supuestamente con ese vehículo hacía la movilidad el transporte de objetos ilícitos lo ha incautado sí se ha incautado ese vehículo se ha incautado él trabaja como taxi ya aproximadamente hace 11 años y es de propiedad se ha incautado de la sociedad conyugal está en la zona exactamente acutado de que hecho bien es de de donde está a fojas 15.557 ya ha mostrado donde usted aprecia que este vehículo pues es de la sociedad conyugal con ese vehículo se ha mostrado el patronado trabaja de taxista está la fotografía que el ministro público le ofrece como prueba de elemento de convicción y aparece con todos con todas sus líneas distintivas como taxi se ha mostrado y la placa también se ha mostrado es de transporte público taxi no es de 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 ¿cuál es su placa? de 1R 570 se ha mostrado continuado así se ha mostrado se refiere que mi patrocinado pues no tiene en la sonar como contribuyente se ha mostrado los taxistas no tienen una formalidad no están registrados en la sonar ni en la sonar es un trabajo pues que muchos peruanos lo ejercen muchas veces hasta medios profesionales que en obras libres lo hacen pero sin embargo nunca nunca se registran no porque es taxista ya está siguiente así mismo los ministrados adelecen de un documento en la ATU es decir se refiere y no hay los ministrados en el momento de la intervención y patrocinados todos los documentos la tarjeta de propiedad y otros ministrados se han encontrado dentro del vehículo no lo ofrecemos porque no tenemos acceso a sacar esos objetos nada del vehículo pero en todo caso el ministrado tendría que hacer una verificación fiscal para que pueda ver los documentos que están ahí no lo podemos percibir porque no lo tenemos a la mano y el único que puede sostener un duplicado es el titular que se encuentra privado y para ello nos quiere un poder con firma legalizado y un notario no quiere ir a tomar la firma se ha mostrado con respecto al motor que está apuntado también el de Aguana se ha mostrado eso no es con la finalidad de que este vehículo pues al momento de hacer la verificación vehicular se encontraba con un motor distinto con este motor y se ha apuntado con la finalidad pues de acreditar de que ese vehículo ese motor es legal no es ilícito tiene procedencia legal por eso ese motor el ministerio público le ha dicho que es ilícito el ministerio público ha dicho que es ilícito el motor no, no, no no es el motor porque hay un motor no es el motor para qué apunta el motor solamente para ese señor Mestrado me discusó y con respecto al señor Mestrado al al arraigo domiciliario señor Mestrado dice un sitio de los maestrados perdón familiar se ha apuntado el acta de nacimiento de las menores de hijas de mi patrocinado también se ha apuntado el acta de nacimiento de sus menores hijas que han sido encontrados dentro del domicilio y también la investigación de la constación de la interacción policial se han encontrado dentro del domicilio el cual se ha apuntado está primeramente acreditado que hay un arraigo familiar de calidad en cuanto mi patrocinado es la persona que se dedica al cuidado de los hijos conjuntamente con su esposa porque su esposa es enfermera tienen turnos y mi patrocinado como es taxista su horario es variable se puede acondicionar a la hora que su esposa trabaja y entonces el cuidado de sus menores hijos lo hacen de acuerdo a su horario y no es que solamente la señora vive ahí no ambos están al cuidado de sus menores no están claro continuada ha hecho referencia de que mi patrocinado se encuentra inmerso en delito de robo agravado esto ya le he puesto pues sin embargo lo voy a reiterar en la comunicación número 16 de los maestrados y patrocinado pues eh al momento de ir a hacer el supuesto acto de campana o de marcaje de los maestrados esa comunicación se sabe si el maestrado no sabía qué carro era y la comunicación así su maestrado lo demuestra porque dice no si no y qué carro es verde un 4-4 sí uno verde o sea recién en ese momento se ha maestrado ¿es el peligro de obstaculización doctor? ¿es el peligro de obstaculización de la comunicación 17? sí se ha maestrado sí y se ha maestrado este lo que pasa mi patrocinado no ha estado pues este ah no perdón se ha maestrado con respecto a los deliciosos maestrados mi patrocinado es una persona de poca solvencia económica se ha maestrado y patrocinado conforme se puede ver en la comunicación o el número doctor quiero entender ¿qué supuesto está desarrollando? o está rebatiendo obstaculización se ha maestrado ¿qué? obstaculización ya estamos en obstaculización ¿y a qué comunicación? un poquito se ha maestrado acá está comunicación número 20 obrante de afrojas 15606 ya de nuestro lado Raúl le dice si no escucha trata de tomar las precauciones trata de ir deja las cosas para mañana coordinamos por favor porque puede haber más problemas huevón yo voy a tener problemas después contigo si no le responde yo no voy yo yo que voy a hablar yo no voy a hablar nada de hermano como te digo yo juro solamente me está diciendo que yo no sé nada 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 sé yo no los conozco a ti a nadie yo no me extrao ni a nadie me entiendes pregunta señor maestrado no está diciendo que no conoce a nadie y cómo si no nadie puede hablar de la gente es imposible señor maestrado nosotros demuestra señor maestrado que mi patrocinado no está en inmerso de una organización criminal porque no conocía a nadie si nos remitimos a maestrados al registro de llamadas que se ha hecho a su teléfono celular solamente está como un contacto del señor no hay más y no hay ningún acto señor maestrado que le relacione con una lista penal que le está atribuyendo no hay comunicación de ningún tipo ni comunicación ni planificando ninguna de la naturaleza sólo me puede confirmar cuál es el número de folio 15606 porque el ministerio público me ha otorgado 5570 permíteme los cerrados está semestrado a 15608 semestrado continúan así es semestrado no hay peligro de fugas señor maestrado por cuanto mi patrocinado es el primer interesado en este sacrificio que se demuestre y con esto que acabo de leer señor maestrado es una prueba irreputable que él no va a escapar porque no conoce a nadie él es el primer interesado señor maestrado en que su verdad la verdad absoluta se llega a conocer y la prueba irreputable señor maestrado es su declaración voluntaria señor maestrado obrante afogados 1567 a 15617 a 15627 donde él señor maestrado narra todas las preguntas responde en forma espontánea y se encuentra plenamente corroborado con los elementos de convicción que el ministerio público ha ofrecido no hay ninguna contradicción no hay ningún desvío y todo coincide parametralmente con sus respuestas entre ellos dice que por ejemplo señor maestrado que dijo que mi patrocinado solamente había ido en el caso 16 porque el señor Willy le había dicho oye hay un carro ahí verifica porque ese señor me debe y al rato señor maestrado como ya el señor el vehículo ya se había ido le dice oye me voy y se fue a pesar de que le había dicho que se quede señor maestrado sin embargo conforme a la conforme al parte por eso me trae hay un parte que ya ha salido donde mi patrocinado el vehículo estaba estacionado hasta cierta hora que sin embargo hay un video señor maestrado que dice que a las 12 y 20 había entrado otro un Nissan en su reemplazo pero estas cámaras señor maestrado extrañamente solamente firman que carro está estacionado y por qué no firmó señor maestrado el vehículo es sumamente destruido quién se lo llevó por qué no firmó esa cámara señor maestrado lógicamente eso es evidencia que se está buscando la forma una forma forzada de pedir la prisión de patrocinado pues este video señor maestrado debe acreditar lógicamente debe visualizar quién fue la persona que se vio este vehículo y no necesariamente decir él fue porque te lo vi sentado ahí media hora el video se ha muestrado habla más ¿cuál es el objetivo? el objetivo se ha muestrado es para acreditar y demostrar que hay unas falsas imputaciones todos sus imputaciones son subjetivas no hay nada probatorio no hay un elemento probatorio que demuestre oiga esto sí estamos en peligro de desproporización sí nosotros ejecutamos señor maestrado así mismo quiero avanzar señor maestrado de que no existe señor maestrado una justificación razonable del peligro de fútbol con el patinado señor maestrado carece de antecedentes penales no tiene ningún pasaporte tiene un domicilio único tiene unas familias señor maestrados eso sí lo indicó mantiene ya señor maestrados y de la investigación señor maestrado no existe una prueba alguna para que de ahí podría que indique como si me pasa no podría eludir la acción de la justicia al contrario acá está demostrando que sí voy a decir la verdad no voy a escapar señor maestrado también respecto a las inferencias pero las probatorias razonablemente utilizadas autorizan sostener que no existe el periodo completo de fugas en la justicia ya lo indico doctor eso no es un maestrado porque solicita señor maestrado en este acto fue de que la solicitud de prisión preventiva se haya quedado infundada ¿no? y se ve en otra medida menos gravosa como es la comparecencia por decir señor maestrado tres minutos réplica algo que indica el ministerio público sí señor juez en primer lugar respecto a la denuncia de abandono de hogar interpuesta que la ocurrencia también que se realizó que la defensa dice que era del año 2011 debemos precisar lo siguiente hay dos documentos en primer lugar en el 2011 hay una denuncia de abandono de hogar interpuesta por la pareja del imputado pero hay otra ocurrencia de fecha 13 de marzo del 2021 obrante a folios 15.597 donde el mismo imputado deja constancia de que se está retirando del hogar por problemas de incompatibilidad de carreteres con la persona con la que convivir tengo una pregunta en vez de esto no es que se retire el hogar muy bien ¿ese es en el mismo inmueble donde ha sido detenido? ¿me permite verificar? ¿me permite verificar? por favor es en el inmueble asentamiento humano San Pedro Manzana lote 17 entonces ejecutado la detención y el allanamiento sí señor juez ya ahora bien respecto de el arraigo laboral la defensa ha señalado que el mencionado imputado sería taxista y para ello utilizaría el vehículo D1R 570 ese argumento no debe ser tomado en cuenta señor juez toda vez que el vehículo D1R 570 ha sido incautado por este ministerio público porque justamente se ha podido acreditar a lo largo de la investigación que fue utilizado este vehículo para transportar las autopartes adquiridas ilícitamente por la organización criminal producto de los desmantelamientos de los vehículos hurtados y para ello tenemos el parte 101-2021 obrante a folios 4542 donde se observa al mencionado imputado que junto con su co-imputado alias Willy que sería William Guillermo Maparicio Cucinga guardar autopartes en el vehículo de placa D1R 570 ¿en qué folios hay otra? 4542 señor juez aunado a ello respecto a las comunicaciones que ha cuestionado el mencionado abogado debemos precisar pues que las mismas evidencian lo siguiente para que quede claro la comunicación 17 obrante a folios 5567 nos evidencia lo siguiente no ha cuestionado eso solamente hablo del 20 de la comunicación 20 de la comunicación 20 sí también yo este ministerio público de la lectura que ha mencionado que ha realizado el mencionado abogado le da una connotación diferente y quería explicar el contexto en el que se da esta comunicación que es después de una intervención realizada a una cochera donde se encontraban desmantelando un vehículo y no es que la persona de chino diga que no no va a hablar nada porque no conoce a nadie sino es que más bien le reafirma a su co-imputado alias Raúl que él no va a decir nada a lo cual Raúl le dice pero te van a meter presión cuando te van a meter presión te van a sacar la concha de su madre y te van a hacer hablar huevón y él dice por eso te digo ayer me ha soltado él firmó un papel solamente por detención ahí le han puesto en el acta le han puesto y luego dice yo ya quiero que mañana me traigas tu plata al parecer un efectivo policial le habría dicho eso si tu carro si no tu carro yo lo desaparezco nada más porque él había sido intervenido con este vehículo el D1R 570 eso es todo señor juez letrado duplica es cierto que el patrocinado ha movilizado autopartes y está en su declaración de impatrocinado no es involuntaria pero el señor maestrado dicha autoparte el señor maestrado conforme se observa en este informe justamente en esta en este en esta declaración de pocas 5606 ¿se ha maestrado? en su declaración ¿se ha maestrado? ¿se ha maestrado? en su declaración? no, perdón señor no, esto otra vez ¿se ha maestrado? simplemente conforme señor maestrado se ve en el acta en la comunicación número 1 de pocas 15600 que no es doctor solamente pónganme había sido intervenido en puente en la comisaría y ahí señor maestrado le encontraron estos supuestos repuestos de vehículos si hubiera sido señor maestrado de una procedencia ilícita como pretende el Ministerio Público no lo hubiera soltado. Lo hubiera retenido, hubiese procesado. Y mientras a mi patrón lo soltaron, se dejaron ir con todos esos supuestos elementos de hurto, ¿no? Como sabían palieres. Fueron chatarras que no valían. Supuestamente era de un carro, un fortuna, un fortuna, un carro nuevo. Era chatarra que no sirve para nada. Por eso es que lo votaron, se han mostrado. Por tanto, carece de lo que manifieste el Ministerio Público. Por tanto, no tengo que solicitar que la solicitud del Ministerio Público sea desestimada y se dedique a una comparecencia con el izquierdo del Ministerio. ¿Es posible que el Ministerio Público me pueda exponer por qué razón hay que imponer 36 meses contra los imputados? De manera resumida. Sí, señor juez. Sin embargo, falta la oralización todavía de un imputado más. No sé si me permitiría. Bueno, de los 36 meses. Vamos, 36 meses. ¿Por qué? Eso no va a cambiar en lo que pueda realizar la oportunidad contra el imputado que está pendiente. Señor juez, en todo caso, por favor, si me podría brindar un minuto. Un minuto, suspende la audiencia. Gracias. Reludamos la audiencia. 5 con 7. Hay un ejército que se ha presentado. Ah, es de José Vilmer Cabel Noblecilla, por Lino Anthony Herrera Páez. Estos son de la documentación, doctor, que expuso, ¿no? Usted pone en conocimiento del Ministerio Público, en conocimiento de esta documentación. ¿Hay nueva documentación? No, no, es igualito. ¿En originales? Pone en conocimiento del Ministerio Público y se dejó una nota de que el debate ya fue agotado. 36 meses. ¿Por qué? Sí. Gracias, señor juez. Muy bien. Respecto a la duración de la medida, el Ministerio Público está solicitando a su publicatura, señor juez, imponga el mandato de prisión preventiva por el plazo de 36 meses de conformidad con el numeral 3 del artículo 272 del Código Procesal Penal. Ello por lo siguiente. En el presente proceso, se viene investigando a una pluralidad de sujetos, señor juez. Esto es 14 personas, hasta el momento, identificadas y 13 personas integrantes de la organización criminal que aún no han sido identificadas y que serán materia de investigación hasta llegar a encontrar su identidad. Asimismo, tenemos también que se han señalado 271 diligencias hasta el momento a través de la disposición de formalización de investigación preparatoria emitida por este despacho. Y entre las diligencias que se han dispuesto, se realicen, encontramos declaraciones testimoniales de efectivos policiales, una cantidad numerable mayor de 20 efectivos policiales. Asimismo, tenemos también las que se llamará declarar a los agraviados. Agraviados, de los cuales, según se ha podido verificar, hay algunos incluso que radican en el exterior del país. Y esto va a meditar que el Ministerio Público realice o utilice mecanismos de cooperación internacional para poder notificarlos, lo cual evidencia una complejidad en el presente caso. Asimismo, señor juez, estamos también, se ha dispuesto a que se realicen diligencias como son de reconocimiento fotográfico por parte de los agraviados, se recabe información registral acerca de los inmuebles que habrían sido utilizados como cocheras por los integrantes de la organización criminal. Y una vez obtenida esta información, se llame a declarar a sus propietarios a efectos de que se pueda dilucidar la vinculación que se habría tenido de por qué habrían sido utilizados estos inmuebles en los hechos criminales que se vienen investigando en la presente carpeta. Se solicitará también el levantamiento del secreto bancario de los imputados y además de aquellas cuentas bancarias encontradas producto de las diligencias realizadas luego de ejecutada la detención de los mismos encontradas en sus celulares, producto del allanamiento de los inmuebles. Así también se va a remitir a la divindad del teléfono incautado a una de las investigadas debido a que no pudo ser extraída la información durante el periodo de la detención de los otros investigados. Asimismo, tenemos que también se realizará la visualización de todas las acciones de OVIS realizadas por la de Pia Clima Sur que ascienden a un total de 40 videos. Asimismo, tenemos que se realizarán también se recabarán los audios de las escuchas telefónicas que se tienen en la Oficina de Apoyo Técnico Judicial Constelación. Se ha dispuesto que se realicen las pericias de homologación de voz para acreditar que la voz de las escuchas telefónicas corresponde a cada uno de los investigados. De igual manera, la pericia antropológica para acreditar que son los investigados a los que se ve en las OVIS plasmadas en las partes policiales. Aunado a ello, se recabará información de diversas empresas privadas, tales como la empresa de transportes Molina, Fuldestinos, que tienen relación con eventos delictivos que se investigan en la presente carpeta. Y finalmente, señor juez, debe tenerse también presente que el plazo de la prisión preventiva debe comprender y debe servir para agotar todas las etapas del proceso. Esto es una etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En ese sentido, señor juez, este Ministerio Público ha solicitado el requerimiento de prisión preventiva contra los antes mencionados por el plazo de 36 meses. Gracias. Los imputados tienen solo dos minutos, los abogados defensores. Escucho su razón. Sí, señor magistrado, muchas gracias por el tiempo. En este caso, traerá colación la sentencia del Tribunal Constitucional 2915-2004, PHC-HTC, fundamento del 18 al 34, donde en este caso el TC ya fija reglas en este caso para evaluar el tema del plazo razonable y el plazo estrictamente razonable. En estos aspectos, señor magistrado, lo que señala el TC es actuación de los órganos judiciales, entiendas y fiscales en este caso en relación a esto. Ahora, la investigación data del 2020, señor magistrado. Tres años de investigación preliminar a espaldas de William Aparicio Cusinga. Durante esos tres años, señor magistrado, el Ministerio Público tuvo la oportunidad de haber identificado los inmuebles, haber en este caso realizado la búsqueda de registrar, haber podido realizar, señor magistrado, el tema del levantamiento del crédito bancario, como lo ha hecho con otra medida limitativa de derecho. No lo hizo. Entonces, lo que la defensa técnica le postula a usted es que el Ministerio Público pretende, en este caso, someter a 36 meses de prisión preventiva al señor William Guillermo, Aparicio Cusinga, para investigarlo, no por el fin legítimo del proceso. Lo otro, señor magistrado, el otro aspecto es la complejidad del asunto. En este caso, señor magistrado, complejidad del asunto, si nosotros nos remitimos a las diligencias que postula el Ministerio Público, son, en este caso, declaraciones de los efectivos políticos que han levantado las actas. Esto es ratificación del contenido de las actas. Lo otro, señor magistrado, visualización de óvices. Se presume que el Ministerio Público ya habría visualizado estas óvices para efectos de poder fundamentar su requerimiento de prisión preventiva. Escucha de audio, señor magistrado, tenemos las transcripciones. Entonces, consideramos nosotros de que esa complejidad en este caso resultaría muy poco creíble por parte del argumento del Ministerio Público. Lo otro que nos está indicando el Ministerio Público para fundamentar los 36 meses es que, en este caso, la prisión preventiva serviría para las tres etapas. Sin embargo, si nos vamos a revisar la disposición número 44, que es a través de la cual se formaliza la investigación preparatoria, el Ministerio Público postula como plazo de investigación 36 meses. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando realmente, señor magistrado? La incongruencia en el argumento del Ministerio Público justamente valía la tesis de la defensa de que la imposición de una medida tan gravosa como prisión preventiva en el proceso de 36 meses no podría ser realmente proporcional. Finalmente, señor magistrado, lo que el Ministerio, lo que el Tribunal Constitucional señaló también fue la actividad procesal del detenido. Esto es, si existe una defensa obstruccionista en relación a la actividad indagatoria. Conforme podrá dar cuenta el Ministerio Público por parte de la defensa de William Guillermo Aparicio Cozinga, no ha existido acción obstruccionista alguno. Por contrario, señor magistrado, hemos participado desde el día 15 de abril del 2023 en todas y cada una de las diligencias que el Ministerio Público ha convocado y mi patrocinado justamente, reitero, validó en este, o brindó sus muestras de voz y sus tomas fotográficas en forma voluntaria para efectos de que se realicen las pericias. En consecuencia, consideramos nosotros, señor magistrado, sin negar en este caso los argumentos antes esbozados en relación a los otros presupuestos que no concurrirían por la razón por la cual debería desestimarse en este caso el tema de la prisión preventiva voz a como es la comparecencia con restricciones y fijar una caución en el monte de 3.000 soles estimando los ingresos de mis patrocinados, señor magistrado. Muchas gracias. Lo que informo es que la discusión es si va a haber un plazo o no va a haber. Lo que ya me ha manifestado usted ya está escrito. A ver, el segundo de los sigo con José Rivera Natero, señor Rivera, un momento, un momento, Natero Quispe, simplemente va a haber oposición o porque es una discusión estricta de plazo. Sí, señor magistrado. Yéndonos estrictamente al plazo, no vamos a discutir los otros presupuestos si corresponde o no corresponde de dictar. Vámonos a señalarlo esto, señor magistrado. Conforme lo ha señalado el Ministerio Público, esto se inicia a raíz del informe policial 17-2020. Que tiene entonces como colerario la emisión de la disposición número uno, inicio de las disposiciones preliminares por parte del Ministerio Público que fue el 14 de febrero del 2020. En donde se toma ahí la noticia criminal y donde figura mi defendido el señor Natero Quispe como uno de los involucrados en el inicio de las investigaciones preliminares. 14 de febrero del 2020 al 14 de febrero del 2023 han transcurrido 36 meses. La disposición 44, la formalización, se dio el 27 de abril del 2023. Esto es dos meses después. Y siguiendo la lógica que está señalando el Ministerio Público, que estamos ante 38 meses de investigaciones preliminares más 36 meses que está pidiendo en la formalización, estamos haciendo un total de 74 meses de investigación, señor magistrado. La consolidada doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor magistrado, en los casos Suárez Roseros contra Ecuador y Jerry Lacayo contra Nicaragua, señalan que un plazo que excede los 50 meses supera mucho el estándar de plazo razonable para un proceso. Y si esto lo tenemos, la consolidada doctrina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos López Álvarez contra Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el plazo se computa desde el primer acto de imputación a la persona, en este caso mi defendido, que es desde el 14 de febrero del 2020 hasta la resolución final de la misma, esto es, hasta la sentencia, sea consentida o ejecutoriada. Si acá nada más estamos en un plazo de 74 meses de investigación, estamos excediendo en 24 meses por el plazo estándar que señala la Corte Interamericana de 24 meses, dos años de investigación. por lo tanto, no resulta congruente el pedido que está señalando que son 36 meses de investigación donde está ahí señalando que además está computándose porque no ha señalado por cuánto tiempo para el tema de la etapa intermedia, el juicio oral y una apelación. Por lo tanto, nosotros discrepamos de ese pedido del plazo de los 36 meses y debe ser reformulado y debe ser acorde al estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que guarda congruencia con las normas nacionales. Hay que concluir. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Cuántos meses? ¿Hay una propuesta de meses? ¿No hay una propuesta de meses? Puede ser una propuesta de 20 meses del plazo de la prisión preventiva para que pueda entrar acorde con el plazo razonable de la investigación hasta el cumplimiento de la sentencia misma. Toda vez que hemos señalado que ya existe una investigación precedente y solamente está para agotarse estos mecanismos y no se debe de valer únicamente a través de los mecanismos del Ministerio Público, llámese el Instituto de Medicina Legal para el tema de las pericias fonéticas porque se puede recorrer a las instituciones públicas. En este caso, por ejemplo, a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el tema de las pericias, por ejemplo, señor magistrado. Eso lo pongo a guisa de ejemplo. ¿El doctor Marca? En cuanto al tiempo que está solicitando el Ministerio Público, consideramos nosotros que al haber iniciado ya las investigaciones en el año 2020 y estando ya en el año 2023, tres años han pasado sin que, o entre comillas, el Ministerio Público haya conseguido los graves fundamentos para que se le otorga esta presión preventiva, consideramos que solicitar tres años más sería un exceso, teniendo en cuenta que los argumentos o las investigaciones que faltan son solicitar información a empresas o a bancos que son trámites mero, simple trámite, entonces consideramos que es demasiado y en cuanto a mi patrocinado, lo único que le faltaría sería pues no el tema de la pericia fonética, que es un tema que se podría realizar en unos cuantos meses y que no se instase los 36 meses que pide el Ministerio Público. Por eso no consideramos que se le debía otorgar esos 36 meses y desestimamos la petición de prisión preventiva. Eso sería todo. Gracias. Herrera Paez. Señor magistrado, de acuerdo al plazo establecido por 36 meses, esta defensa se opone por las siguientes razones. La investigación ya data desde hace tres años, desde el 14 de febrero de 2020 y de acuerdo a lo que respecta a mi patrocinado, según por una comunicación que data del 5 y 6 de enero de 2021 hasta la última comunicación que fue en abril de 2022, si no recuerdo de 2022. Es decir, desde ahí hasta la fecha no hay ningún tipo de comunicación. Por tanto, el plazo es excesivo teniendo en cuenta señor magistrado que todas las diligencias que están dispuestas en la disposición 44 son meramente como se podría decir declarativas. ¿Por qué? Porque hay declaraciones testimoniales en las cuales ha citado dentro de la detención preliminar y no ha asistido. Y también testimoniales de los efectivos policiales levantamiento de secreto bancario la participación que tiene mi patrocinado Herrera Páez no es conducente no tiene que estar presente simplemente viene a estar presentes en las testimoniales o en las testimoniales de los efectivos policiales y de los presuntos agraviados o los presuntos propietarios de los vehículos. Son los abogados señor magistrado y teniendo en cuenta también que esta defensa en ningún momento ha obstruido la investigación respecto a la detención preliminar incluso señor magistrado cuando usted ve un acta yo adelanté las actas señor magistrado porque adelanté la investigación es decir que que si no se celebra el miércoles por favor que se celebra el martes ¿para qué? para acabar y como lo denoto en mis escritos señor magistrado habiendo pagado señor magistrado por las actas y todos los documentos nunca el ministerio público señor magistrado me lo corrió por tanto el plazo es excesivo y tres años más señor magistrado y postulando y contradiciéndose el ministerio público que en tres años va a iniciar la etapa este va este a formular investigación preparatoria va a acusar etapa intermedia control de acusación y de ahí nos vamos a un juicio en tres años así nos ha narrado contradiciéndose la disposición cuarenta y cuatro que dice el plazo de investigación preparatoria treinta y seis meses no hay ningún amparo para que este pedido sea está bien ya su tiempo terminó sea amparado por vuestro cuidado García Pizarro ¿está con micrófono? sí ya lo escucho señor magistrado esta defensa técnica del señor Richard García Pizarro considera que el plazo es irrazonable y hago mío todos los argumentos vertidos por los abogados anteriores para no ser rebundante no sin antes aumentar que como hemos mantenido en la línea desde el inicio hasta el momento acá no se trata de ninguna organización criminal en lo absoluto y por cierto sumando a lo que ya y haciendo digamos una acotación un resalto sobre lo que se ha dicho tanto hace un momento ¿qué es lo que se pretende? hacer un repaso de diligencias y para eso se necesita tanto tiempo por ejemplo declaración de policías declaración de agraviados que ya vertieron su declaración en el caso de mi patrocinado él ha aceptado las conversaciones no sé qué pericia le tendrían que hacer si ya las aceptó en ese sentido señor magistrado consideramos que el plazo es irrazonable y esa sería nuestra postura gracias Guamanichoque aquí la defensa de Raúl Guamanichoque no nos encontramos de acuerdo señor magistrado con el plazo solicitado ya que lo consideramos ilógico ¿por qué? porque las diligencias como ya se indicó son de mero trámite no son importantes vamos a tener 80 mil folios más y vamos a a redundar en lo mismo en lo mismo vamos a dar círculos viciosos por eso consideramos que no debe ser amparado el plazo de 36 meses por el ministerio público Cristin Bernaldo gracias señor pues esta defensa técnica señor juez considera como se llama que el plazo solicitado por el representante del ministerio público por 36 meses es excesivo señor juez si usted considera que ya prácticamente tiene 36 meses ya tiene 36 meses investigando entonces en la práctica necesita 72 meses para realizar una investigación que prácticamente ya está prácticamente realizada en su mayoría de actos teniendo en cuenta pues que con todo se ver que no estamos frente a una realización criminal entonces el plazo es demasiado excesivo no se ajusta a los estándares internacionales ni nacionales por lo tanto esta defensa técnica que 18 meses tomados a los 32 que ha investigado es el tiempo razonable para que para la presente investigación ramírez cano y señor magistrado la defensa del señor magno nicolás ramírez cano en referencia al plazo solicitado por el ministerio público de 36 meses esta defensa se postula haciendo suya los demás argumentos de mis colegas que me han antecedido de que esta medida es desproporcional e irracional por cuando las diligencias que está postulando que está solicitado el ministerio público no necesitan de tanto tiempo dado que se tiene que tener en cuenta el tiempo de investigación previa que ha tenido que es el 14 de febrero de 2020 así mismo en cuanto dice que los hay agraviados que están en el extranjero esas declaraciones se pueden tomar por Zoom como se ha venido haciendo el magistrado por esas razones de esta defensa se opone a seguir el ministerio público sería Ramando Mesa Mesa López doctor su bien el magistrado el magistrado nosotros vamos a oponer tajantemente debido a que el ministerio público ya tuvo 36 meses el magistrado para investigar tiempo suficiente para poder haber solicitado los impuestos bancarios y demás actos procesales y avanzar tranquilamente el magistrado y el patrocinado en sus declaraciones no ha negado su participación pero si ha negado el delito por cuanto toda su versión se encuentra plenamente acreditado el patrocinado el magistrado no puede tener ese privado por cuanto él variar una situación interferir o hacer cualquier acto perturbatorio lo que sea sería perjuicio de él mismo por tanto nosotros nos oponemos y que se dicte la medida correctiva de prisión la cooperativa restringida es de nuestra razón señora fiscal ¿cuántas agravidades están en el extranjero? señor juez hasta el momento hemos identificado aún hasta el momento estamos verificando ¿sabes dónde se ubica? ¿dónde está ubicado? sí en Italia en Roma ¿cuánto tiempo aproximadamente dura la pericia fonética? dependerá señor juez son 14 investigados esto aproximadamente puede demorar un año dependerá también de la carga procesal teniendo en cuenta que el sistema de crimen organizado solo tiene tres peritos fonéticos a nivel nacional además se debe tener en consideración también que en esta investigación se tienen 41 hechos señor magistrado 41 eventos no se trata de uno y además que como bien usted también lo sabe en esta corte cuando uno pasa de etapa procesal de acuerdo a lo que la propia experiencia del despacho fiscal en el expediente 124 2017 el juzgado de investigación preparatoria se demora un aproximado de cuatro meses para citar a control de acusación señor juez debido a la recargada también labor que tiene esta corte y el expediente 34 2018 solo por ejemplo doctor el tercer colegiado ha demorado un aproximado de ocho meses en la realización de un juicio en donde estaba la mitad de imputados de los que se investiga en este caso donde solo se acreditó un hecho delictivo ¿cuántas personas están pendientes de identificar? 13 háblame de los testigos ¿cuántos testigos hay que llamar? ¿en el caso de los policías son los que han efectuado los óbices? sí señor juez no solo son los que han participado en los allanamientos como mencionan los abogados de la defensa ¿cuántos son? un aproximado de diez personas diez efectivos policiales aunado a ello tenemos un aproximado de entre quince efectivos policiales que participaron en las diligencias de allanamiento y además tenemos un total de aproximadamente treinta y nueve agraviados que vamos a llamar a declarar además de testigos relacionados a la presente investigación ¿está presente? ¿pueden ponerse de pie? ¿pueden facilitar el micrófono? si alguien quiere indicar en su favor tiene dos minutos lo escucho le pido que sea sucinto porque ya su defensa ha sido demasiado amplia en cuanto a sus fundamentos hasta utilizó la última parte para expresar elementos o aspectos de los primeros elementos lo escucho ok señor magistrado este he tenido errores más antes señor y pido disculpas yo estoy predispuesto a someterme a la acción de la justicia pero me parece excesivo los treinta y seis meses que está pidiendo el ministerio público porque yo mantengo mis hijos mantengo mi madre y ayudo a mi hermanita en los estudios ¿no? aparte de taxear este señor magistrado vendo picarones y Mazamurra Moral en la puerta de mi casa los fines de semana también y no pertenezco a ninguna organización criminal señor magistrado eso es todo gracias va a ser uso de la palabra Natero Quispe lo escucho por favor facilitenle el micrófono buenas tardes señor juez buenas tardes a todos yo no pertenezco a una organización criminal y pido por favor que si la pena es muy larga que no sea treinta y seis meses por lo que yo tengo dos pequeños hijos soy el sostén de mi familia tengo un trabajo fijo y disculpe mi nerviosismo porque yo yo me casé el siete de octubre de dos mil veintiuno y perdí comunicación con todos entonces de ahí tuve mi bebé y seguía trabajando en lo que yo y tuve mi bebé el último que tiene un año y dos meses el que yo lo extraño mucho esto está Álvarez marca lo escucho si doctor buenas tardes bueno doctor este en esta oportunidad quiero decirle que en los cargos que se me atribuyen soy este inocente todos los cargos que se me atribuyen luego este pasar a decirle que a la vez soy el sostén de mi hogar ya que todavía tengo menores hijos y un nieto de un año y un mes y a la vez también tengo una hija que vive con nosotros que mi casa es pequeña en la cual vivimos mi esposa y mis hijos y mi hija que ya tiene veintidós años pero aún así yo mantengo el hogar y a la vez decir que me parece excesivo también lo que lo que nos están imponiendo decirle que que sea que sea una libertad de comparecencia para así poder llegar y asumir la responsabilidad de más adelante que pueda generar y a la vez este señor juez decir que con mis y culpados yo no tengo ni una relación no solamente con uno con dos que son de mi zona que lo conozco reconozco y tampoco no lo puedo negar y no formaría yo ni una organización criminal ni una banda criminal no sé por qué a la vez creo que el ministerio público o la policía sea el que digan es sería bueno eso es cosa de materia de investigación eso es todo señor juez gracias está bien Herrera Paez señor magistrado muy buenas tardes todos los presentes muy buenas tardes señor magistrado en esta oportunidad me parece excesivo los 36 meses que está pidiendo el ministerio público y no sé si podría haber una variación una comparecencia y una pequeña caución así mismo indicarle que yo no pertenezco nunca he pertenecido ni pertenecer ni una organización criminal como le atribuye el ministerio público y si he cometido un error de lo cual le estoy arrepentido y así mismo indicarle que tengo todos los arraigos ya demostrado por el señor abogado y este está ilegalizado todo usted es efectivo policial ¿no es cierto? así es señor magistrado solo tengo una pregunta de acuerdo a la imputación del ministerio público usted brindaba información acerca de los vehículos ¿por qué lo brindaba? lo brindaba porque tenía una amistad amical con el señor Willy pero nunca pensé que hallaría tanto el señor magistrado eso significaría de que la información que usted proporcionaba ha sido más de una vez así es señor magistrado hasta el 2021 que de ahí perdí comunicación con él pero un buen tiempo que ya no me comunico con él de acuerdo a las escuchas ha sido hasta más de creo tres oportunidades que usted brindó esta información así es señor magistrado no lo puedo negar ¿y qué fin le movía en todo caso? ¿cuál era el objetivo de todo esto? ¿sola amistad? sola amistad señor magistrado yo nunca he recibido nada del señor Willy gracias he apuntado lo que usted ha manifestado gracias García Pizarro buenas noches con todos buenas noches señoría respetuosamente me dijo usted y a todos respetuosamente y enfáticamente le digo no pertenezco a esta a una organización criminal porque toda mi vida he trabajado tengo tengo una empresa con trabajadores y mi única conducta como me están imputando mi única conducta es comprar asientos asientos de asuso y y por eso estoy acá y lo que le voy a decir que yo soy sostén soy cabeza en familia cuento con mis padres que están mal que están enfermos que mis arraigos lo dicen tengo dos pequeñas que también cuentan conmigo el día que que me intervinieron me intervinieron en mi local porque es un local que es alquilado y mi domicilio fiscal es mi hogar ahí está bien claro todo como le digo mi única conducta es comprar asientos le gustaría mucho que usted escuche mis conversaciones en ningún momento yo he hablado y me he dirigido a nada solamente es me llaman compro asientos y porque toda mi vida me he dedicado a eso toda mi vida no y desde un primer instante de mi detención he participado con la policía cooperada en todo absolutamente en todo eh y que más le puedo decir porque jamás en mi vida he estado en ningún tipo de problemas eh soy una persona derecha derecha no al comprar esos asientos tampoco jamás pensé hacer un daño alguno a una persona jamás yo esa es mi mi actividad de toda mi vida me he dedicado a eso es de tapizar hago trabajo de tapicería tengo mi empresa no no pertenezco rechazo totalmente todo lo que la fiscalía me quería me está a inculpando bien gracias Román y Choque va a ser uso la palabra señor magistrado muy buenas tardes y muy buenas tardes con todo lo presente bueno en este momento yo me encuentro eh mal emocionalmente señor magistrado porque en realidad yo soy sustento de mi familia tengo tres hijos menores y solamente le pido por favor yo nunca he dejado desamparado a mi familia mi esposa no tiene ni mamá ni papá no tiene mis hermanos ella es es una es una sola toda su familia han fallecido sus tíos su padre que ha sido policía y ella es este conmigo somos los dos sustentos yo usted sabe que tiene tres hijos sí señor yo sé que dos son menores de edad y uno tiene problemas tengo tres hijos menores yo desde que empecé a tener a mis hijos he sido bien responsable porque así me enseñaron mis padres uno tiene que estar hasta el último día de su vida con los hijos y nunca he pensado desampararlo como en este momento estoy pasando sufro mucho porque siempre ando bien pendiente de ellos le pido por favor que me dé una oportunidad solo respóndame cuántos hijos tienen tres meses tres hijos menores y en donde mi esposa es la única persona que hoy en día se encuentra con mis hijos porque yo ¿qué edad tienen ellos? Camila tiene cuatro años Chantal tiene trece años y mi hijo Jacob tiene doce años yo vengo desde la agricultura doctor mis padres han sido agricultores por eso cuando mi esposa recibió su herencia yo me dediqué completamente al tema de la agricultura por eso he estado sembrando he estado cosechando maíz por eso he comprado lampas ¿usted tiene problemas para deslizas facial? sí doctor porque siempre ando muy preocupado por mi familia porque siempre pienso en el futuro de ellos todo el tiempo y mi esposa como ella no tiene familia yo soy su sustento yo soy el que siempre estoy luchando por ellos y entonces me encuentro en esta situación y me siento mal personalmente y emocionalmente me siento mal porque no pensé desamparar de esta manera a mis hijos no ahora con estos años que yo tengo y lo único que yo le transmito y ahí está en prueba el UCB el video que ha dejado mi el señor abogado todo lo que vengo haciendo luchando trabajando con nuestras manos como mi padre me enseñó si algo he podido hacer solamente pido a Dios perdón está bien gracias doctor Cristín Bernaldo buenas tardes mi señoría buenas tardes con todos ustedes soy un hombre de 47 años de 57 años perdón tengo una carga familiar incluso me viene de San Jacinto donde yo importaba las piezas autopartes que son los rayadores que es mi trabajo desde hace 28 años y para para sostener a mi familia ya no podía pagar en San Jacinto lo que me cobraban porque eran tiendas alquiladas y me vine a mi casa mi casa como han venido los efectivos pueden verificar que mi casa es de madera de 60 metros cuadrados donde que podría guardar yo señoría solamente rayadores que son piezas delgadas y al ver que esto tampoco no me funcionaba tan bien porque éramos cinco uno de mis hijos ya se ha apartado por eso que ahora estamos cuatro cuando hermano ha intervenido yo me he encontrado con todos ellos en mi casa con mi esposa mis hijos mi nietita a raíz de que mi hijo mayor tuvo problemas este bueno yo me hice cargo porque se separaron y me quedé yo con todo el problema y hoy también este tengo problemas de ansiedad todos los días tengo que estar tomando pastillas para dormir pastillas para estar tranquilo me acabo de tomar una pastilla para poder dirigirme a su persona mi trabajo es de reparar rayadores comprar ventiladores en los importadores ahora ya no compro en cantidad compro de 30 20 15 donde uno de estos este he mandado últimamente y no me han querido aceptar porque dice que yo ya estaba aquí detenido y como posible que ellos me mandaran una boleta cuando yo siempre la he comprado y yo nunca pensé que me iba a pasar esto que menos que me iban a hacer una intervención en mi casa de esa manera donde habían como 10 patrulleros creo la fiscal guardia de asalto yo mismo le olvi la puerta yo olvi la puerta cuando tocaron yo no tuve necesidad que le rompieran yo les hice pasar le dije son 60 metros cuadrados y la mitad de eso doctor yo lo he agarrado y lo he hecho mi taller ahí es donde yo trabajo ahí es donde gano día a día y para el mal mío vino el COVID por eso ya no pude tuve que darle de baja a mi a lo que es las boletas y luego hicieron las las veredas y las pistas y totalmente me quedé sin trabajo prácticamente se podría decir así porque vino la municipalidad y me cerró porque dijo que no tengo licencia porque mi casa es de madera tengo mi sala mi comedor y mi cocina y a un costado tengo mi baño y al costadito está mi taller donde yo trabajo día a día el día a día es mío entonces vi la posibilidad de buscar otro tipo de trabajo otro tipo de ingreso que fueron los carros usados entonces comencé me compré una unidad también viejita del año 92 tengo un Nisa con eso comencé a recorrer todos los las chatarras todos los sitios donde ve a los mecánicos hay carros parados ahí y los comencé a comprar pero todos los he comprado con tarjeta lo he comprado con ahí tienen las firmas tiene su DNI tiene su dirección tiene todo entonces yo me quedo sorprendido ese día que vienen y me dicen señor usted está por aceptación agravada yo le juro que no sabía nada de 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 lo que es ley de lo que es ahorita estoy aprendiendo algo que una aceptación agravada es una cosa muy terrible y en verdad para mí es doloroso y y penoso no estar en esta situación ahorita emocionalmente porque estoy acostumbrado a que yo soy el que lleva el colegio a los niños tengo un hijo menor de 10 años mi netita de 7 años tengo un hijo que a raíz de lo que se separaron se quedó emocionalmente peor que yo no puede salir a la no puede caminar ni media cuadra porque siente que le falta aire siente que le falta esto lo otro no siquiera le puedo llevar a un doctor entonces yo soy el que está encargado de todo eso termino la labor de dejar a mi a mi niño salí al colegio luego tomo firme al mercado y de ahí cocinar ¿por qué? porque mi trabajo es en mi hogar terminaba de hacer esa labor comienzo a trabajar o si no salgo a la calle o también le compro a los tricicleros que vienen así como muchas personas vienen a su triciclo vendiendo que ellos son recicladores de otro lado veo cosas que de repente pueda vender y los compro ellos no me van a dar boletas no me van a dar facturas jamás de una manera informal o de otra pero no no de la manera como está exponiendo señorita que me dice he robado no está bien está bien muchas gracias ya por favor Ramírez Cano mi magistrado buenas tardes de todos buenas tardes con todos este llevo rotundamente pertenecer a una banda organizada como se me implica y en realidad no no veo por qué no otro es que yo más me dedico a lo que es el trabajo del día al día y bueno tengo tres hijos tengo tres nietos y ahorita constantemente estoy viviendo con mi hija menor porque es la última con ella la que más me dedico a ella porque es la única que me queda en el colegio la llevo en el colegio a veces la recojo a veces la llevo a mi mamá o así sucesivamente todos los días del colegio y yo soy el único que soy sea de la poderosa de mi hija porque en toda reunión asamblea tengo que estar ahí sea cualquier cosa evento en la señorita que hace yo tengo que estar ahí y mi trabajo es como le digo ¿no? el día a día y no tengo digamos este por qué decirle que no y así como le digo señor magistrado y tengo a mi hermano que vive conmigo es menor que yo está un poco delicado pero aún así está trabajando y mi mamá es la única que está conmigo tiene 79 años somos cuatro personas que vivimos en mi domicilio y cuando la policía ha llegado a intervenirnos incluso tocó la puerta no hubo ni un tipo de romper la puerta nada y yo salí mi mamá salió y sucesivamente entregué el celular me pidieron no tenía nada que esconder nada y ahí justamente me trajeron para acá y yo no sabía por qué como a las 5 me dijeron ya que no si todo esto es una banda organizada que tú no sé bien por qué yo no sabía que me iba a complicar tanto de llamar o que me llamen por qué porque mi trabajo aparte de eso a veces tengo el problema de que me llaman un cliente me dice necesito este repuesto ya ver mándame la foto le digo me manda la foto de repuesto roto y tengo que conseguir uno nuevo segundita refracionado y así sucesivamente eso es todo señor magistrado gracias buenas tardes señor magistrado buenas tardes presidente de todos en primer lugar yo soy inocente a lo que me disputa la señorita fiscal porque yo soy una persona recta desde que me casé ¿no? desde el comienzo mi familia me inculcó a que una persona para tener hijos hay que primero ser casado y eso es lo que yo hice y siempre lo he hecho porque tengo una familia bien formada por la parte de mi mujer y la parte mía porque a nosotros siempre nos ha gustado que mis hijos estén bien en el estudio ya y yo tengo mi mayor mi gran orgullo que es mi hijo mayor que en todos los todas las primeras tiene diplomas porque a nosotros nos da el gusto de que él sea el ejemplo de nosotros y eso ¿por qué? porque nosotros le enseñamos a que se debe llevar la cosa correcta y si algún día me equivoqué haciendo taxi sin saber pido perdón pero sí lo que digo es que soy inocente de pertenecer a una organización y si algún día tuve un teléfono de una persona es porque no solamente la hacía taxi de cualquier cosa sino hasta familiar y eso le consta y a los demás imputados también no lo conozco estando acá recién le empiezo a conocer por las palabras que a veces tenemos nosotros pero en el tiempo del lazo de la investigación a nadie y quiero que esto se vuelva que se sepa la verdad ¿no? gracias es todo ¿no? Gracias. ¿Es posible contar con un enlace? ¿Es posible contar con un enlace para mañana en cerrar la audiencia? ¿Su patrocinado dónde está? Mañana vamos a escuchar los argumentos que se han pospuesto porque su abogado defensor, como usted estuvo presente, renunció, tiene que otorgarse un tiempo suficiente también para que el Ministerio Público pueda exponer las razones de por qué considera que usted debe imponerse en la prisión preventiva, igual va a tiempo también escucharlo a su abogado y garantizar una posibilidad de réplica y dúplica y también escucharlo a usted, porque se está discutiendo una cuestión que es un derecho fundamental importante y que es su libertad. Entonces ya escuchó a la policía que nos va a brindar las garantías para poder desarrollar. A partir de que ahora tengo audiencia. ¿Qué audiencia es? Siéntese, por favor. ¿Y a qué hora es la lectura de la prisión preventiva en la tarde? Mañana a las 9 de la mañana, doctor. Vamos a el enlace, cómo va a ser posible. Entonces se le va a enviar un enlace y de ese mismo modo también con la policía para que puedan garantizar la presencia del procesado. Señora fiscal y abogado de censores, al igual como los imputados. Ustedes, desde la primera sesión que han estado presentes, han podido escuchar que nos encontramos ante un caso que tiene aproximadamente 40 eventos. Es decir, 40 eventos. Algunos de los procesados tienen un promedio de 20, otros 17, otros están en una secuencialidad. Por lo general así, así de este modo. Y para la presunta organización criminal incluso 40 eventos. Realmente el requerimiento consta de cuatro tomos. Y se ha escuchado que son un promedio como de 15.000 hojas. Entonces yo también pido a ustedes que se me pueda brindar un plazo razonable. ¿Por qué? Porque los abogados de censores en todo tiempo, y está en todo su derecho, no es cuestionable, sino es que, quiero que se entienda, han presentado escritos. Hubo una serie de documentos por el cual consideran que existe el arraigo en favor de sus clientes. Teniéndose en cuenta de que se discute una pena privada, una limitación de derecho como es en relación a la libertad personal, tengo que ser, tengo que efectuar una cuestión de selección u organización para poder pronunciar con relación a cada uno de sus escritos. He considerado, he estimado que el tiempo es razonable para que se me permita poder emitir un pronunciamiento dentro de las exigencias que usted solicita. considerando que tengo audiencias también que desarrollar, va a ser para el día lunes. El día lunes a las 3 de la tarde. Pido en todo caso que, o si ya son notificados, el día lunes, ¿qué es? 15 de mayo del 2023 a las 3 de la tarde. Todos son notificados. La audiencia va a ser de modo presencial. Voy a dar lectura a la resolución. Bueno, no hay nada más que señalar. Entonces, solo mañana se va a exigir la presencia del letrado de cuyo imputado está pendiente escuchar las argumentaciones del Ministerio Público y su contradicción. Y con los demás, hasta el día lunes. ¿Alguna oposición de los abogados? Quiero preguntar. ¿Ministerio Público? Solo una precisión, señor juez. El día de mañana es la audiencia presencial para el Ministerio Público a las 9 de la mañana. Podemos manejarlo de modo virtual. Hemos trabajado presencial casi todos los días. Sí, correcto. En todo caso, va a ser de modo virtual. Se va a facilitar el enlace. Mañana se agota. Y el lunes a las 3 de la tarde se da lectura a la resolución. Perfecto. Conforme, señor juez. Todos y todas, buenas tardes.